Somos el CETIC, Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, un sueño hecho realidad. Resultado de un propósito filantrópico del Dr. Luis Carlos Sarmiento Angulo y su familia, de brindar a los colombianos un centro oncológico altamente especializado. Para cumplir con este propósito, el CETIC ha reunido un excelente equipo con las mejores calidades humanas y científicas, acompañados de los más modernos equipos biomédicos y un modelo de atención centrado en el paciente y su familia. Somos incluyentes. Día a día, nos dedicamos a ofrecer una oportunidad para personas de todos los regímenes de salud. Gracias a ello, hoy hemos atendido más de 6.000 pacientes provenientes de diferentes regiones y países. En un solo lugar contamos con los mejores profesionales y equipos biomédicos de vanguardia para garantizar la atención integral de nuestros pacientes con cáncer. Brindamos una atención multidisciplinaria con el objetivo de ofrecer a nuestros pacientes el mejor tratamiento posible a través de la evaluación realizada por un grupo de diferentes profesiones y especialidades. Alcanzar nuestro propósito es un trabajo inspirado por el respeto, la compasión, la excelencia, la integridad y el compromiso. Nos enfocamos en mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y sus familias, identificando y respondiendo a sus necesidades y expectativas. Nuestro ADN representa el quehacer institucional. Nuestros fundamentales, talento humano y cultura organizacional, tecnología y gestión del conocimiento. Nuestros pilares, resultados clínicos, seguridad, experiencia, investigación y educación, eficiencia y responsabilidad social. Conduciéndonos a mejorar desenlaces en salud, una experiencia memorable, sostenible y de crecimiento. En torno a la investigación, trabajamos en consolidarnos como un referente en la región, mediante el desarrollo de estudios institucionales, tanto clínicos como traslacionales en nuestra población. En este primer año, en el que convertimos retos en logros, agradecemos el respaldo de nuestros aliados del sector salud que confiaron en nosotros. A los pacientes y sus familias que creen en el CETIC y nos impulsan a trabajar cada día. A nuestros fundadores, donantes, equipo directivo y más de 600 colaboradores que con su compromiso y dedicación suman al propósito de transformar miles de historias. Hoy el CETIC da un paso adelante reafirmando su misión de seguir trabajando en la prevención. Tratamiento e investigación sobre cáncer en Colombia y el mundo. Nace una nueva esperanza, gracias al trabajo y al sueño de aquellos que lo dan todo por Colombia. Esa esperanza se conoce como CETIC, Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo. Un orgullo para nuestro país. Una institución que contará con los más altos estándares de eficiencia y competirá con las mejores del mundo. Gracias al conocimiento de sus profesionales, equipos y modelo de atención integral para la prevención, el tratamiento y la investigación sobre el cáncer. Nos preparamos para abrir nuevas puertas, para que miles de familias puedan tener acceso, con igualdad de derechos, a un servicio médico multidisciplinario que contribuirá a dignificar sus vidas. El CETIC es una fundación sin ánimo de lucro, vanguardista, donde la investigación es uno de sus principales propósitos. Un legado de esperanza para los pacientes con cáncer en Colombia y Latinoamérica. Somos el CETIC, Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo. Un sueño hecho realidad. Resultado de un propósito filantrópico del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo y su familia, de brindar a los colombianos un centro oncológico altamente especializado. Para cumplir con este propósito, el CETIC ha reunido un excelente equipo con las mejores calidades humanas y científicas, acompañados de los más modernos equipos biomédicos y un modelo de atención centrado en el paciente y su familia. Somos incluyentes. Día a día, nos dedicamos a ofrecer una oportunidad para personas de todos los regímenes de salud. Gracias a ello, hoy hemos atendido más de 6.000 pacientes provenientes de diferentes regiones y países. En un solo lugar, contamos con los mejores profesionales y equipos biomédicos de vanguardia para garantizar la atención integral de nuestros pacientes con cáncer. Brindamos una atención multidisciplinaria, con el objetivo de ofrecer a nuestros pacientes el mejor tratamiento posible, a través de la evaluación realizada por un grupo de diferentes profesiones y especialidades. Alcanzar nuestro propósito es un trabajo inspirado por el respeto, la compasión, la excelencia, la integridad y el compromiso. Nos enfocamos en mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y sus familias, identificando y respondiendo a sus necesidades y expectativas. Nuestro ADN representa el quehacer institucional. Nuestros fundamentales, talento humano y cultura organizacional, tecnología y gestión del conocimiento. Nuestros pilares, resultados clínicos, seguridad, experiencia, investigación y educación, eficiencia y responsabilidad social. Conduciéndonos a mejorar desenlaces en salud, una experiencia memorable, sostenible y de crecimiento. En torno a la investigación, trabajamos en consolidarnos como un referente en la región, mediante el desarrollo de estudios institucionales, tanto clínicos como traslacionales en nuestra población. En este primer año, en el que convertimos retos en logros, agradecemos el respaldo de nuestros aliados del sector salud que confiaron en nosotros. A los pacientes y sus familias que creen en el CETIC y nos impulsan a trabajar cada día. A nuestros fundadores, donantes, equipo directivo y más de 600 colaboradores que con su compromiso y dedicación suman al propósito de transformar miles de historias. Hoy el CETIC da un paso adelante reafirmando su misión de seguir trabajando en la prevención, tratamiento e investigación sobre cáncer en Colombia y el mundo. Nace una nueva esperanza, gracias al trabajo y al sueño de aquellos que lo dan todo por Colombia. Esa esperanza se conoce como CETIC, Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, un orgullo para nuestro país. Una institución que contará con los más altos estándares de eficiencia y competirá con las mejores del mundo, gracias al conocimiento de sus profesionales, equipos y modelo de atención integral para la prevención, el tratamiento y la investigación sobre el cáncer. Nos preparamos para abrir nuevas puertas, para que miles de familias puedan tener acceso, con igualdad de derechos, a un servicio médico multidisciplinario que contribuirá a dignificar sus vidas. El CETIC es una fundación sin ánimo de lucro, vanguardista, donde la investigación es uno de sus principales propósitos. Un legado de esperanza para los pacientes con cáncer en Colombia y Latinoamérica. Somos el CETIC, Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, un sueño hecho realidad. Resultado de un propósito filantrópico del Dr. Luis Carlos Sarmiento Angulo y su familia, de brindar a los colombianos un centro oncológico altamente especializado. Para cumplir con este propósito, el CETIC ha reunido un excelente equipo con las mejores calidades humanas y científicas, acompañados de los más modernos equipos biomédicos y un modelo de atención centrado en el paciente y su familia. Somos incluyentes. Día a día, nos dedicamos a ofrecer una oportunidad para personas de todos los regímenes de salud. Gracias a ello, hoy hemos atendido más de 6.000 pacientes provenientes de diferentes regiones y países. En un solo lugar, contamos con los mejores profesionales y equipos biomédicos de vanguardia para garantizar la atención integral de nuestros pacientes con cáncer. Brindamos una atención multidisciplinaria, con el objetivo de ofrecer a nuestros pacientes el mejor tratamiento posible, a través de la evaluación realizada por un grupo de diferentes profesiones y especialidades. Alcanzar nuestro propósito es un trabajo inspirado por el respeto, la compasión, la excelencia, la integridad y el compromiso. Nos enfocamos en mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y sus familias, identificando y respondiendo a sus necesidades y expectativas. Nuestro ADN representa el quehacer institucional. Nuestros fundamentales, talento humano y cultura organizacional, tecnología y gestión del conocimiento. Nuestros pilares, resultados clínicos, seguridad, experiencia, investigación y educación, eficiencia y responsabilidad social. Conduciéndonos a mejorar desenlaces en salud, una experiencia memorable, sostenible y de crecimiento. En torno a la investigación, trabajamos en consolidarnos como un referente en la región. Mediante el desarrollo de estudios institucionales, tanto clínicos como traslacionales, en nuestra población. En este primer año, en el que convertimos retos en logros, agradecemos el respaldo de nuestros aliados del sector salud que confiaron en nosotros. A los pacientes y sus familias que creen en el CETIC y nos impulsan a trabajar cada día. A nuestros fundadores, donantes, equipo directivo y más de 600 colaboradores que con su compromiso y dedicación suman al propósito de transformar miles de historias. Hoy el CETIC da un paso adelante reafirmando su misión de seguir trabajando en la prevención, tratamiento e investigación sobre cáncer en Colombia y el mundo. Nace una nueva esperanza, gracias al trabajo y al sueño de aquellos que lo dan todo por Colombia. Esa esperanza se conoce como CETIC, Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo. Un orgullo para nuestro país. Una institución que contará con los más altos estándares de eficiencia y competirá con las mejores del mundo, gracias al conocimiento de sus profesionales, equipos y modelo de atención integral para la prevención, el tratamiento y la investigación sobre el cáncer. Nos preparamos para abrir nuevas puertas, para que miles de familias puedan tener acceso, con igualdad de derechos, a un servicio médico multidisciplinario que contribuirá a dignificar sus vidas. El CETIC es una fundación sin ánimo de lucro, vanguardista, donde la investigación es uno de sus principales propósitos. Un legado de esperanza para los pacientes con cáncer en Colombia y Latinoamérica. Nace una nueva esperanza, gracias al trabajo y al sueño de aquellos que lo dan todo por Colombia. Esa esperanza se conoce como CETIC, Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo. Un orgullo para nuestro país. Una institución que contará con los más altos estándares de eficiencia y competirá con las mejores del mundo, gracias al conocimiento de sus profesionales, equipos y modelo de atención integral para la prevención, el tratamiento y la investigación sobre el cáncer. Nos preparamos para abrir nuevas puertas, para que miles de familias puedan tener acceso, con igualdad de derechos, a un servicio médico multidisciplinario que contribuirá a dignificar sus vidas. El CETIC es una fundación sin ánimo de lucro, vanguardista, donde la investigación es uno de sus principales propósitos. Un legado de esperanza para los pacientes con cáncer en Colombia y Latinoamérica. Nace una nueva esperanza, gracias al trabajo y al sueño de aquellos que lo dan todo por Colombia. Esa esperanza se conoce como CETIC, Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo. CETIC, Centro de Tratamiento 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 Angulo. en la clínica. Celular 311 619 2335. El procedimiento de alerta de la Fundación tiene un área delegada que notificará los eventos a la línea 123 de emergencias en el país. Evacuación. Una evacuación puede ser vertical, horizontal, transversal. Recuerde seguir estas indicaciones cuando escuche la orden de evacuación. Mantenga la calma. Suspenda cualquier actividad. Siga las instrucciones de los brigadistas y o coordinadores de evacuación. Abandone el área ordenadamente. Diríjase a las salidas de emergencia establecidas y vaya al punto de encuentro. Preséntese ante el coordinador de evacuación para hacer un recuento del personal y permanezca allí hasta nueva orden. Puntos de encuentro. Los puntos de encuentro interno y externo están ubicados para brindar seguridad a todas las personas. En caso de emergencia, la evacuación será ordenada por el Comité de Emergencias e informada por el sistema de altavoces de la clínica. Nuestro plan de gestión del riesgo de emergencias y desastres es una responsabilidad de todos. Les recordamos nuestras puertas de evacuación en la parte posterior del salón. Bueno, nuevamente a toda nuestra audiencia virtual y a nuestra audiencia presencial, los invitamos a seguirnos en nuestras redes, arroba Fundación CETIC y los animamos a compartir el contenido de este día a través del hashtag UCI CETIC. Recuerden también en el transcurso del día pueden evaluarnos, evaluar todo este simposio en el código QR que tienen en sus escarapelas. Asimismo, al final de la jornada podrán descargar su certificado de participación de esta misma manera. Bueno, para abrir esta jornada los dejo en compañía del Dr. Víctor Nieto, jefe de la UCI del CETIC. Muchas gracias. Cristina, muchas gracias. Buenos días nuevamente. Es un honor compartir este segundo día de este importantísimo evento en el tópico que nos concierne y es la atención del paciente con cáncer en ese momento de su enfermedad que requiere cuidados intensivos. Ayer fue un día muy valioso. Esa charla de inicio del Dr. Cardona, un tema tan complejo y volverlo tan simple y mostrarnos cómo el panorama biológico y el entendimiento de ese microambiente tumoral justifica los desarrollos de los nuevos tratamientos en la inmunoterapia y en la terapia dirigida. Y en el transcurso de todas esas conferencias evaluamos situaciones específicas, el fracaso respiratorio agudo como una situación lastimosamente con alta mortalidad, pero como un trabajo sistemático, metódico y como lo vieron en múltiples de las conferencias, multidisciplinario, podemos cambiar los desenlaces. Y al final cerramos con esa charla de esas condiciones específicas de la doctora Juanita de la compresión medular y cómo podemos abordar previo al ingreso a la unidad de cuidados intensivos para precisamente mejorar esos desenlaces. De tal manera que hoy básicamente vamos a seguir revisando algunas situaciones específicas. Hoy tenemos conferencistas de la casa, como mencionaba ayer Andrea. Voy a dejarlos en compañía de la doctora Andrea Arana, que va a ser nuestra moderadora de la actividad de hoy. Les recuerdo por favor contestar la encuesta que la encuentran en sus escarapelas. Y nada, bienvenidos nuevamente. Andrea. Muchas gracias, doctor Nieto. Buenos días. Y dando apertura al bloque de esta mañana, tengo el gusto de presentarles al doctor Horacio Rodríguez, médico anestesiólogo intensivista, quien además hace parte de nuestro grupo médico de la unidad. Y él nos va a hablar hoy sobre los aspectos más importantes de la coagulopatía y terapia transfusional en el paciente crítico con cáncer. Bienvenido, doctor. Bueno, primero que todo, muchas gracias al doctor Nieto por la invitación. A todos los asistentes que han estado acompañándonos estos dos días de simposio, pues del taller para tener todos los avances y pues mirar todos los avances que hay en cuidado intensivo en la parte del manejo del paciente con patologías oncológicas. Hoy voy a hablar un tema que realmente es poco frecuente, el manejo de este tema por parte de nosotros en cuidado intensivo. Nosotros muchas veces delegamos este tema más que todo al grupo de hematología. Vamos a hablar sobre, como decía Andrea, sobre las coagulopatías y todas las posibles terapias transfusionales que podemos administrar a nuestros pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Antes de empezar la charla, definitivamente pues declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés, la única institución con la que tengo algún tipo de conflicto de interés, la DIAN. Cuando hablamos de trastornos de la coagulación, pues tenemos que enfatizar que definitivamente son complicaciones graves y frecuentes que se pueden desencadenar en todos los pacientes en las unidades de cuidados intensivos y sobre todo pacientes con patologías oncológicas tienen una mayor predisposición. Es importante tener en cuenta que si nosotros no hacemos un abordaje temprano en el cual identifiquemos e iniciemos un tratamiento oportuno, los pacientes tienen un altísimo riesgo de desarrollar un síndrome de disfunción multiorgánica y cuando nos vamos a la literatura médica y leemos sobre disfunción multiorgánica en el paciente oncológico, vemos que la tasa de mortalidad de estos pacientes es casi de un 100%. Para entrar a hablar un poco de coagulopatías, es importante recordar el modelo celular de la coagulación, este modelo, pues no voy a entrar a explicarlo o a detallar puntualmente el modelo, pero pues es importante recordar que este modelo celular de la coagulación lo que nos explica es cómo la interacción entre los diferentes factores de la coagulación sumado con la activación y agregación plaquetaria nos va a permitir formar un tapón de fibrina para de esta manera contrarrestar posibles complicaciones hemorrágicas en nuestros pacientes. Importante tener en cuenta que hay dos vías o dos, sí, dos vías, una vía de anticoagulación y una vía fibrinolítica que esas tienen que estar en homeóstasis, en equilibrio, para que se pueda dar este proceso de coagulación y evitar complicaciones, bien sean hemorrágicas o complicaciones trombóticas. Ahora bien, si vamos al significado o la definición clínica de coagulopatía, hacemos referencia a cualquier alteración o trastorno en la hemostasia debido a múltiples causas que vamos a ver a lo largo de la conferencia que pueden poner al paciente en una condición de sangrado o predispuesto por un sangrado, hemorragias o puede proporcionar al paciente un estado procoagulante y favorecer la aparición de trompos. Dentro de las causas, esta gráfica nos resume cuáles podrían ser las principales causas de coagulopatías en los pacientes en la unidad de cuidados intensivos y pacientes oncológicos. Encontramos definitivamente el cáncer, es un factor de riesgo importante para poder desarrollar coagulopatías. La sepsis, que creo que la mayoría, el 60-70% de los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos, ingresan en contexto de una patología infecciosa condicionando un estado de sepsis o choque séptico. El trauma, pues que en nuestra institución es poco frecuente, el trauma más pues por accidente, pero pues nosotros sí tenemos pacientes que ingresan de salas de cirugía que pueden tener lesiones vasculares y pueden condicionar coagulopatías hemorrágicas. Obstétrica, pues afortunadamente nosotros no tenemos esas complicaciones acá en la institución y definitivamente las patologías hematocológicas que también son un factor de riesgo importante para el desarrollo de coagulopatías. Es importante tener en cuenta que si nosotros no, como decía al principio de la charla, no hacemos una identificación temprana y no iniciamos un manejo oportuno, los pacientes tienen una altísima probabilidad de desarrollar una coagulación intravuscular diseminada. Se estima que los pacientes oncológicos tienen una disposición de desarrollar estas coagulopatías entre un 15 y un 20 por ciento, favoreciendo estados trombóticos, sangrados, disfunción multiorgánica y como decía, pues un altísimo riesgo de conllevar a desenlaces fatales. Definitivamente cada coagulopatía va a tener un fenotipo clínico predominante, como podemos ver en esta imagen, la leucemia va a tener un fenotipo que tiende más a ser fibrinolítico, por ende el paciente tiende una mayor predisposición a tener condiciones hemorrágicas, pero eso no exceptúa o no excluye que el paciente también pueda tener unas características de un fenotipo trombótico. Esto va a depender mucho de la patología inicial que nos lleve al paciente hacia la coagulopatía. Cuando hablamos de coagulopatías hemorrágicas y hacemos la revisión en cáncer, definitivamente las patologías hematoncológicas son la principal causa de coagulopatías hemorrágicas. Quizás las leucemias es la principal patología de coagulopatías hemorrágicas. Cuando revisamos tumores sólidos, creo que hay dos grupos, uno el adenocarcinoma de próstata, pero sobre todo en estadios avanzados y en segundo lugar podemos encontrar los tumores de páncreas. Volviendo un poco a la parte de las leucemias, creo que hay una de las leucemias que definitivamente tiene una mayor predisposición a las condiciones hemorrágicas y es la leucemia promielocítica aguda. Definitivamente creo que está dentro de las urgencias hematológicas, dado que los pacientes tienden a presentar unos cuadros de hemorragia importantes y definitivamente requieren un manejo en la unidad de cuidados intensivos para iniciar un soporte transfusional. Dentro de las causas o la fisiopatología de esta leucemia promielocítica, encontramos primero esta célula mieloide tumoral va a generar una sobreexpresión de factor tisular. Ese factor tisular va a promover la cascada de la coagulación y va a generar una ruta trombótica por un lado. Pero por otro lado, estas células plásticas tumorales van a generar la expresión de una proteína en la membrana que es la anexina 2. La anexina 2 va a tener un papel muy importante dado que va a generar la activación del, valga la redundancia, activador tisular del plasminógeno, el activador del plasminógeno dependiente de uroquinasa, lo cual va a hacer que se formen grandes cantidades de plasmina y recordemos que la plasmina nos va a generar una degradación tanto del fibrinógeno como de la fibrina y de esta manera vamos a disolver o diluir el coágulo que se estaba formando y esto predispone mucho a los sangrados en estos pacientes. Cuando hablamos de coagulopatías trombóticas, llevándolo al contexto del paciente oncológico, pues uno, tenemos la coagulopatía inducida por sepsis, que como mencionaba, la sepsis pues es la principal causa de ingreso de los pacientes a la unidad de cuidados intensivos y por otro lado vamos a tener la coagulopatía asociada como tal a la patología oncológica. Dentro de la coagulopatía inducida por sepsis, quizás son tres los mecanismos que predisponen a este estado coagulopático. Uno, la liberación de citoquinas, definitivamente la liberación de citoquinas promueve la expresión del factor tisular a nivel del monocito, incluso el endotelio vascular y de esta manera vamos a generar la activación de la coagulación. Por eso vamos a tener un estado protrombótico. Segundo lugar, vamos a tener un shutdown del estado de fibrinolisis, en donde va a haber una inhibición del activador del plasminógeno, recordemos lo que mencionaba anteriormente, pues el activador del plasminógeno, por el contrario, lo que va a hacer es promover la generación de plasmina y de esta manera disolver o diluir el coagulo. En este caso se está expresando el inhibidor de este activador del plasminógeno, favoreciendo un estado protrombótico y de otra manera, pues todos los anticoagulantes naturales como la proteína C, la proteína S, la trombomodulina, van a tener una sobreexpresión perpetuando ese estado de procoagulación. Y en tercer lugar, pues vamos a tener unas microvesículas procoagulantes liberadas en relación a esta respuesta inmune y también la activación de neutrófilos va a predisponer que se generen trampas extracelulares de neutrófilos que promueven el atrapamiento de plaquetas y activación de plaquetas, favoreciendo un estado protrombótico. Todo esto que mencioné anteriormente es lo que nosotros conocemos como la inmunotrombosis, que básicamente lo que explica de manera resumida es eso, como la activación de la respuesta inmune va a predisponer a un estado protrombótico por diferentes vías y en etapas iniciales esto pues va a ser beneficioso para el paciente. Uno, va a generar una inmovilización y concentración de patógenos, lo cual va a favorecer la eliminación de estos. Sin embargo, cuando esta respuesta ya se torna disregulada, empieza ya a magnificarse esta respuesta, pues este estado protrombótico ya no va a estar localizado, sino por el contrario va a tornarse generalizado y pues vamos a tener todas las complicaciones trombóticas que puede tener un paciente con sepsis. Cuando hablamos de la coagulopatía asociada al cáncer, quizás el principal o el médico al cual acuñamos esta relación que hay entre cáncer y trombosis radica en el doctor Armand Trousseau en 1865, él fue quien describió la relación que había entre los pacientes con patologías oncológicas y el riesgo de desarrollar eventos trombóticos. A partir de ahí se han realizado múltiples estudios, estos estudios pues básicamente lo que muestran es que realmente la prevalencia de tener un evento trombótico en pacientes con cáncer oscila entre un 10 o un 15%. Recordemos cuando estábamos en el pregrado en la universidad y estábamos por quinto semestre rotando por las materias ahí en quinto semestre, no me acuerdo si me fue el nombre ahorita de la semiología, perdón. Estaba, nos describían los profesores la triada de Birchoff, la triada de Birchoff básicamente lo que nos está hablando es que hay tres factores para desarrollar o poder evolucionar a un evento trombótico, una es la injuria del tejido endotelial del vaso, dos los estados hipercoagulables y último, por último pues tercero la éstasis venosa. Ahora si aplicamos estos tres ítems en el paciente oncológico pues vamos a darnos cuenta que realmente el paciente con patología oncológica per se ya tiene un riesgo muy alto de desarrollar eventos trombóticos. Uno, injuria endotelial, el simple hecho de administrar quimioterapia, radioterapia o nosotros en la unidad de cuidados intensivos con métodos invasivos, cateteres venosos centrales, líneas arteriales, ya tenemos un riesgo para que el paciente desarrolle eventos trombóticos. Estados hipercoagulables per se como vamos a ver ahorita más adelante, el cáncer es un estado hipercoagulable por su fisiopatología que ahorita más adelante lo vamos a ver y pues hondando un poco en lo que vimos ayer y la gran conferencia que nos dio el doctor Cardona que hablaba pues definitivamente las nuevas terapias contra el cáncer que creo que definitivamente vienen teniendo un crecimiento exponencial y definitivamente están ayudando mucho para el manejo del cáncer y prolongando la expectativa de los pacientes con cáncer pero pues igual son terapias y todas las terapias tienen efectos colaterales, efectos adversos y dentro de esos efectos colaterales encontramos los eventos trombóticos. Y la éstasis venosa pues el paciente que se encuentre hospitalizado ya va a tener un estado de inmovilización, el estado de desnutrición también es un factor de riesgo, los pacientes con cáncer pueden tener varios ingresos a hospitalización por diferentes causas infecciosas principalmente. La quimioterapia y los efectos o posibles efectos cardiotóxicos que tengan, esto también predispone a eventos arritmicos y aumenta también un poco la probabilidad de generar eventos trombóticos. Si vamos puntualmente a ver todos esos factores de riesgo para la trombosis asociada al cáncer, vamos a dividirla en tres grandes grupos, unos factores generales, otros factores específicos del cáncer o factores relacionados con el tratamiento. Dentro de estos factores generales o factores demográficos encontramos que definitivamente a mayor edad hay un mayor riesgo de eventos trombóticos, se estima que en la población con cáncer por encima de 60 años el riesgo de eventos trombóticos aumenta en aproximadamente unas cuatro o cinco veces. El género definitivamente, ser mujer predispone más a eventos trombóticos en el sistema venoso, pero ser hombre aumenta más el riesgo de eventos trombóticos en el sistema arterial. La inmovilización, el hecho de que nuestros pacientes en la unidad de cuidados intensivos por múltiples factores, intubación orotraqueal, sedación profunda, estados de choque profundo, pues favorecen la inmovilización y esto pues a su vez va a generar cambios en la reología sanguínea y éstasis venosa, lo cual va a favorecer predisponer eventos trombóticos. Infecciones y pues como tal eventos ya netamente asociados o comorbilidades asociadas al paciente como la hipertensión y las dislipidemias. Factores específicos o relacionados al cáncer, el estadio del cáncer, definitivamente estadios avanzados, tienen un mayor riesgo de presentar eventos trombóticos y el periodo inicial desde el diagnóstico del cáncer. Esto se asocia más que todo, pues que cuando tenemos un paciente con un diagnóstico reciente de cáncer, de pronto nosotros somos un poco más agresivos en el manejo. En estos pacientes tenemos, si hay opción de un manejo quirúrgico, hacer un manejo quirúrgico temprano en busca de o disminuir, atenuar la progresión tumoral, inicio de quimioterapia de una manera más temprana y como vamos a ver ahorita, pues la quimioterapia per se también aumenta el riesgo de trombosis. Y lo otro, pues el sitio de localización del cáncer. Definitivamente cáncer a nivel del sistema nervioso central, riñones, páncreas, estómago, vejiga, tienen una mayor predisposición a eventos trombóticos. Esto es tan así, esta es la clasificación de Corana, es una clasificación que se aplica a los pacientes con cáncer que van a recibir quimioterapia de manera ambulatoria y evalúa el riesgo de trombosis en esos pacientes. Como podemos ver, definitivamente la localización del tumor primario, tanto estómago, páncreas o pulmón, linfomas o tumores ginecológicos, va a puntuar de entrada un riesgo intermedio en los pacientes que les confiere una probabilidad de trombosis venosa profunda de hasta un 8.4%. Dentro de los factores relacionados con el tratamiento, la condición de cirugía, como mencionaba, quimioterapia, radioterapia, transfusiones sanguíneas, los métodos invasivos, catéteres, pues todo esto predispone a aumentar el riesgo de eventos trombóticos. Esta tablita la traje a colación más que todo para mostrar cuáles podrían ser estos agentes quimioterapéuticos que predisponen un poco o dan un mayor riesgo de eventos trombóticos. Como vemos, el mecanismo principal por el cual se desencadenan estos eventos trombóticos definitivamente es la toxicidad a nivel endotelial en el vaso. Los mecanismos como tal fisiopatológicos por los cuales el cáncer se asocia a trombosis, hay unos mecanismos directos, unos mecanismos indirectos. Dentro de los mecanismos directos, definitivamente el tumor tiene la capacidad de expresar el factor tisular, a su vez también puede aumentar la producción del inhibidor de activación del plasminógeno, de esta manera pues vamos a frenar la fibrinolisis o la disolución como tal del coágulo. También tienen unos factores que pueden predisponer a la activación y agregación plaquetaria. Por otro lado, tenemos los mecanismos indirectos. Los mecanismos indirectos van a estar dados más que todo cuando ya hay migración de la patología tumoral por torrente sanguíneo, puede generar o comportarse como una respuesta inflamatoria, obviamente guardando las proporciones, no es un estado infeccioso pero puede comportarse como un agente extraño, esa célula tumoral que puede activar la respuesta inflamatoria y se comportaría un poco similar a los estados de sepsis. Igual activaría neutrófilos, estas redes extracelulares de neutrófilos que predisponen una activación y agregación plaquetaria promoviendo los estados trombóticos en los pacientes. El tratamiento de las coagulopatías, pues como mirábamos, esto creo que uno debería relacionar más que todo con el perfil o el fenotipo que el paciente esté cursando. Si definitivamente el paciente tiene un perfil hemorrágico, pues va a decir que definitivamente está en un estado de fibrinolisis o hiperfibrinolisis y por lo contrario está en un estado hipocoagulable. El tratamiento, pues tenemos todo el arsenal terapéutico transfusional de hemocomponentes para transfundir al paciente. Ahorita como vamos a ver más adelante, pues esta terapia transfusional siempre debemos dirigirla de acuerdo a las pruebas diagnósticas o tenemos terapias antifibrinolíticas como el ácido tranexámico. Por el otro lado, tenemos pues el paciente que está, es más, o vira más hacia un fenotipo protrombótico, donde pues va a predominar, son los estados hipercoagulables en esos pacientes y por el contrario va a estar cursando más con un estado hipofibrinolítico. En estos pacientes definitivamente pues el tratamiento, la anticoagulación, siendo las heparinas pues el manejo o el gol estándar para el manejo de esos pacientes. Dentro de las coagulopatías hemorrágicas, pues importante identificar cuál es la causa de sangrado, hacer un control de esa causa de sangrado, verificar si definitivamente ese sangrado es o de origen quirúrgico o es un sangrado de origen médico, como en los casos de las leucemias, que definitivamente el manejo es terapia transfusional. Siempre se deben ordenar pues todos los test de coagulación, lo cual contenga pues un cuadro hemático, fibrinógeno, tiempos, evitar pues la triada de la muerte, a los pacientes siempre buscar tener los normocámnicos, un pH dentro de rangos normales y la normocalcemia para evitar pues esos estados de hipocoagulación. El ácido tranexámico, pues cuando uno revisa la literatura, el estudio CRASH en sus diversas o diferentes versiones que ha tenido ese estudio, definitivamente recomienda el uso del ácido tranexámico, sin embargo estos estudios se han hecho, es en población traumatizada, en trauma, no en el escenario del paciente oncológico. Cuando vamos a revisar el uso del ácido tranexámico en el paciente oncológico y recordando pues que cada coagulopatía tiene un fenotipo pero pues puede compartir características del otro, entonces definitivamente el tranexámico en el paciente oncológico es un poco debatido. Y pues de acuerdo a la institución instaurar protocolos de transfusión masiva de acuerdo a la necesidad del paciente. El manejo pues de las hemorragias, importante siempre tener un contacto directo con el servicio de transfusión, con el servicio de laboratorio para el procesamiento de las muestras y de los paraclínicos y de esa manera poder nosotros guiar nuestra terapia transfusional. Esta gráfica pues básicamente era para mostrar en los casos de la leucemia promielocítica, definitivamente hematología lo principal que tiene que hacer es la formulación del ATRA, con esto pues vamos a disminuir la acción de esta anexina 2 y pues vamos a disminuir ese estado profibrinolítico. Y nosotros pues desde la parte de cuidado intensivo siempre pues dar el soporte transfusional al paciente. Estos serían los objetivos, en horas del tiempo no voy a detenerme mucho en eso. Cuando evaluamos cuál sería la mejor forma de guiar nuestra terapia transfusional, teniendo en cuenta todos los métodos o estrategias de pruebas viscoelásticas que existen en la actualidad, o si miramos utilizar pruebas convencionales, este análisis de supervivencia tanto a 24 como a 90 días no muestra ninguna diferencia estadísticamente significativa con el uso de pruebas viscoelásticas versus pruebas convencionales, entonces creería que en aras de ahorrar un poco también costos, las pruebas convencionales podrían ser la primera opción terapéutica y las pruebas viscoelásticas dejarlas de pronto para casos seleccionados. Tratamiento de las coagulopatías trombóticas, definitivamente anticoagulantes, heparinas de bajo peso molecular, exceptuando pues ciertas condiciones que las contraindiquen. Para hablar un poco de la terapia transfusional, la principal alteración son las de las citopenias, es la anemia, un 30-90% de los pacientes con patología oncológica tienden a presentar esta citopenia, las causas, pues múltiples causas nos pueden favorecer o predisponer el desarrollo de estas alteraciones. Importante tener en cuenta, yo creo que es algo y un mensaje los cuales quiero dejar de la charla, definitivamente la terapia transfusional tiene un impacto en la mortalidad de los pacientes, tenía un profesor que era muy enfático en eso y como vemos en este artículo, el transfundir un paciente es un factor independiente de mortalidad en los pacientes en las unidades de cuidado intensivo, entonces creo que uno siempre tiene que ser cauteloso a la hora de transfundir los pacientes, si uno revisa la literatura, ahora todo está virando un poco hacia estrategias más conservadoras en comparación con estrategias más liberales. Y pues las terapias transfusionales que tenemos, este artículo me pareció muy interesante, nos muestra definitivamente cuáles serían las indicaciones de terapia transfusional en los pacientes oncológicos con sus debidos niveles de evidencia. Ya porque se me acabó el tiempo, no voy a entrar ahí mucho, pero pues ese artículo para que le echen un vistazo, nos muestran todos los hemocomponentes que tenemos acceso y pues su nivel de recomendación dependiendo del caso. Estas serían pues las conclusiones de la charla, creo que definitivamente la coagulopatía en los pacientes con cáncer es un fenómeno multifactorial, puede tener graves consecuencias para la salud de los pacientes. Dentro de los mecanismos subyacentes, como podemos ver, hay múltiples factores etiológicos que predisponen a los eventos trombóticos en los pacientes con cáncer o coagulopáticos. Siempre el manejo de las coagulopatías implica un enfoque multidisciplinar y pues de igual manera un manejo completo y identificar siempre factores de riesgo de una manera temprana para de esta manera poder actuar sobre ellos y pues creo que todavía hay mucho campo para investigar en el ámbito de coagulopatía asociada al cáncer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Horacio. En definitiva, un reto en nuestro contexto oncológico. Continuando con la programación, les presento a la doctora Dinia Corzo, médica anestesióloga intensivista, quien también hace parte de nuestro grupo médico, abordará el tema de nutrición de precisión, una alternativa en el tratamiento del cáncer. Bienvenida, doctora Dinia. Muy buenos días a todos. Gracias, Andrea. Gracias a todos por estar acá y gracias a todo el equipo que ha hecho posible la realización de este simposio. Nos sentimos muy orgullosos desde el grupo de la Unidad de Cuidados Intensivos, por hecho. El día de ayer escuchamos una hermosa y nutritiva charla del doctor Matos, donde nos llevó a través de todo la fisiopatología y los retos de nutrición en el paciente oncológico. Hoy vamos a hablar de un tema, digámoslo así, nuevo, la nutrición de precisión. Nos concierne un tema apasionante e interesante y cómo los estudios han ido en progresión para llegar a nuevas conclusiones sobre una alternativa en el tratamiento del cáncer. Son muchas las teorías que se han dado que han generado interés sobre la nutrición a través del tiempo, ya que la nutrición es un tema que atañe a todas las especialidades médicas, desarrollo y tratamiento de enfermedades. Y recordamos cómo desde hace más o menos cuatro décadas hablábamos de la nutrición basada en la evidencia, donde lo que funcionaba bien para la mayoría de los pacientes en estudio, de las personas, de las personas, se aplicaba a toda la población, se consideraba que podía ser bueno para todos. Se consideraba que lo que era bueno para unos, para la mayoría de la población, era bueno para toda la población. Pero la genética nos ha enseñado que todos los individuos somos diferentes y que lo que puede funcionar muy bien para una persona puede que no sea válido para otra. De esta manera, se ha concluido que tanto dietas como tratamientos deben ser individualizados y esta tendencia es la que apunta con mayor poder hoy día para hablar de la nutrición personalizada o nutrición de precisión. Para entender este concepto, las disciplinas que nos ayudan en el proceso de la relación entre genes y nutrientes son la nutrigenética y la nutrigenómica. La nutrigenética que nos dice cómo afectan los genes y los componentes genéticos a la respuesta a los nutrientes y la nutrigenómica que nos dice cómo afectan los nutrientes que ingerimos al genoma. Pero, ¿qué relación tiene esto con el cáncer? Nos podemos preguntar. En los últimos años, las intervenciones dietéticas se han convertido en una herramienta prometedora en el tratamiento del cáncer y han demostrado una enorme capacidad para alterar el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo y la respuesta terapéutica a los tumores. A pesar de todos los esfuerzos y avances que se han hecho en el último siglo en la lucha contra el cáncer, este sigue siendo una causa de muerte muy importante y ha aumentado mucho los costos en salud pública. Se dice que una de cada cinco personas es diagnosticada con cáncer antes de los 75 años y la mitad de estos pacientes con diagnósticos fallecen por la enfermedad. Numerosas alternativas, tratamientos han revertido esta tendencia ascendente de muertes, pero aún hay muchos cánceres con mal pronóstico que se han quedado, digamos, con falta de opciones de tratamientos eficaces para el mismo y no se ha podido cambiar ese curso del resultado. Las adaptaciones fisiológicas a la ingesta de nutrientes conducen a la génesis, crecimiento y progresión de los tumores y son muy claros los ejes conocidos a través de los cuales estas intervenciones y adaptaciones fisiológicas en la ingesta de nutrientes pueden influir en el proceso de la génesis del tumor. Estos ejes conocidos son el metabolismo de los nutrientes, la señalización hormonal y el estrés oxidativo, la microbiota intestinal y sus derivados metabólicos, la inmunidad antitumoral. Las principales intervenciones dietéticas que se han asociado a tener efectos antitumorales están dadas por la restricción calórica, el ayuno intermitente, la dieta cetogénica. Muchas de las vías que intervienen en estos procesos están relacionadas y moduladas por hormonas que son sensibles a los nutrientes, como la leptina, la insulina, el factor de crecimiento parecido a la insulina, similar a la insulina y los esteroides que son mediadores muy importantes en la proliferación del tumor. Pero, ¿qué intervenciones dietéticas funcionan en el tratamiento del cáncer? Precisamente, los múltiples estudios preclínicos que se han realizado han generado muchas filosofías sobre el diseño de esos estudios. Muchos de ellos se basan en las restricciones de la ingesta dietética en general, otras en intervenir sobre el contenido calórico, otros sobre el horario de las comidas, otras sobre el contenido de nutrientes. Hay algunas intervenciones que están basadas en la suplementación dietética, otras en restricción de micronutrientes específicos y otros están centrados en patrones dietéticos regionales o culturales que se han demostrado tener efectos sobre la longevidad y sobre el desarrollo del cáncer. Estos son algunos de los estudios preclínicos que respaldan intervenciones dietéticas en el cáncer, donde los que más se han estudiado son las intervenciones que les mencionaba ahorita. Bueno, no se ve muy claro, pero algunas hablan de la suplementación, otros del ayuno, otro de la restricción calórica, como vemos acá. Y realmente casi todos son estudios preclínicos y nuevos, pues es un tema que apenas está empezándose a mencionar, a estudiar, por la dificultad que hay en la metodología, como lo veremos ahorita. Las intervenciones dietéticas. ¿Qué ha funcionado? La restricción calórica, cuyo objetivo es una reducción del 10 al 40% de la ingesta calórica, manteniendo una ingesta equilibrada de nutrientes. En algunos organismos modelos, se ha propuesto que prolonga la esperanza de vida y actúa a través de la prevención y actúa a través de la reducción de la glucosa en sangre, la movilización de glucógeno y, por ende, el uso del catabolismo de lípidos en el cuerpo. Se dice que previene o reduce la aparición de enfermedades relacionadas con la inflamación y con la edad. El ayuno intermitente, que busca también reducir la ingesta calórica por completo durante algunos periodos de tiempo, agotando así también las reservas circulantes de glucosa y glucógeno y llevando a la movilización de lípidos, ácidos grasos en el hígado. Aparentemente es segura y se ha puesto muy de moda para otros objetivos, pero la abstinencia prolongada en los pacientes como intervención terapéutica dificulta mucho su implementación. Hay algunas dietas que emitan el ayuno, que están dentro de estas intervenciones que han funcionado, tienen una restricción calórica más fuerte de más del 50% de la ingesta calórica y se basa en un aumento en el consumo de grasas y una baja ingesta en consumo de proteínas. Suelen aplicarse cinco días seguidos durante cada tres a cuatro semanas y se ha estudiado que promueve el envejecimiento saludable y la salud metabólica, que tiene efectos antitumorales y puede crear sinergia con algunas terapias contra el cáncer, como la radio y la quimioterapia, con algunas especificaciones. De los mecanismos más prometedores en intervenciones dietéticas en cáncer está la dieta cetogénica. Es una dieta muy baja en carbohidratos y es una alternativa a las dietas que imitan al ayuno y se da una limitación crónica, es decir, los mismos efectos que teníamos en las anteriores intervenciones se llevan pero a una limitación crónica permanente de la disponibilidad de glucosa para lograr así las adaptaciones del ayuno y de la restricción calórica. Mantiene una ingesta isocalórica con restricción de carbohidratos y maximiza los efectos de la cetosis por mucho más tiempo. Es una dieta muy estricta, está basada en el consumo de un 80% de grasas y de proteínas 10% con menos de un 1% de carbohidratos. Otras intervenciones que han sido estudiadas se basan en la restricción de algunos micro o macronutrientes específicos. Por ejemplo, se habla mucho en el ámbito social sobre cómo pueden las proteínas o el aumento de ingesta de proteínas llevar a producción de cáncer. El estudio de que los aminoácidos puedan promover la biosíntesis y génesis de células tumorales realmente no ha tenido una evidencia clara. La restricción, pero sí ha generado mucho interés en este tipo de dietas donde la restricción proteica pudiera tener un efecto en la longevidad y en la salud. Pero esto solo ha sido estudiado en pacientes menores de 65 años. La ingesta de proteínas de más de un 20% se ha dicho en algunos estudios preclínicos que puede aumentar el riesgo del cáncer versus la ingesta de menos de un 10% del requerimiento diario. Aún faltan muchas pruebas sólidas sobre esta relación entre proteínas y cáncer. Hay algunas otras dietas que se han puesto en estudio, como son las dietas bajas en grasa, donde la ingesta de grasas es menor del 30% y no se produce una restricción de carga glucémica como veíamos en las otras de restricción calórica ni un aumento de cuerpos cetónicos. En realidad, a pesar de las pruebas, pues solo se ha visto impacto en pérdida de peso y de grasa corporal y no se ha visto, por eso está en curso estudios donde los lípidos en la dieta y los derivados de adipositos puedan generar progresión tumoral, pero no tenemos datos concluyentes aún. Algunos enfoques alternativos están basados en ingredientes. Muchos de estos enfoques alternativos están derivados en algunos ingredientes específicos de la dieta, como son verduras, frutas, la dieta mediterránea, la restricción de algunos ingredientes como las proteínas de origen animal y las dietas veganas o vegetarianas. Estos son algunos ensayos clínicos que han evaluado las intervenciones dietéticas en cáncer, donde se ha sumado, digamos, la intervención dietética con las intervenciones terapéuticas, como tal, como la inmunoterapia, la quimioterapia, algunos solo la clase de intervención dietética y estos estudios están en curso. La mayoría de estos ensayos clínicos de los completados realmente han tenido como objetivo establecer protocolos factibles y seguros para las intervenciones dietéticas, pero se ha visto que los hábitos alimentarios están fuertemente arraigados en las preferencias personales y culturales, lo que da también una limitante en los estudios. Cambiar la dieta de un individuo para aplicar un tratamiento, pues es bastante difícil y las tasas de abandono de los ensayos clínicos suelen representar uno de cada tres participantes inscritos, por eso tenemos tanta limitante para el desarrollo de dichos estudios. Algunos estudios piloto de ayuno a corto plazo, combinados con la quimioterapia, pues han informado una mejor calidad de vida, reducción de fatiga, una menor gravedad de efectos secundarios relacionados con la quimio y la radioterapia y a corto plazo en mejoría de calidad de vida y de otros factores de riesgo relacionados con el cáncer, como es la disminución de la adiposidad, los niveles de glucosa, de leptina, de las otras hormonas que mencionamos y una inducción exitosa de la cetogénesis, para llegar precisamente a actuar sobre esas vías que son hormonodependientes y que favorecen la génesis del cáncer. En los ensayos clínicos actuales y futuros, pues se dice que debemos tener un mayor enfoque en la aplicación de los esquemas de alimentación aplicados a los cánceres con mal pronóstico, estudios específicos sobre glioblastoma, hay otros específicos sobre el cáncer metastásico, concomitante con quimioterapia en cuanto a restricción de aminoácidos no esenciales, y otros que usan la combinación de dieta y medicamentos. El futuro de las intervenciones dietéticas en el tratamiento del cáncer nos lleva a considerar los diferentes aspectos así. La dieta es un potente modulador de muchos de los ejes implicados en el cáncer, como estábamos viendo, el estudio de las intervenciones dietéticas en ese contexto de la enfermedad es un campo aún en vías de expansión. Los estudios nos pueden llevar a una caracterización entre las interacciones entre el cáncer y nutriente y debemos perfeccionar la metodología y enfoques del tratamiento del cáncer mediante intervenciones nutricionales. Como algunos datos de interés, la oncología molecular ha cambiado mucho la filosofía de los tratamientos hacia la visión específica de cada tipo de cáncer y de cada estadio. Ha mejorado también la oncología molecular los resultados en la aplicabilidad a la nutrición y de esta manera cuando tenemos los datos clínicos específicos, recolectados, estudiados, especificados, el estudio de la microbioma, la nutrigenómica, el diagnóstico molecular y la metabolómica nos va a llevar a que podamos establecer regímenes dietéticos para anomalías específicas del cáncer. Esta es la base de la nutrición de precisión. Los estudios están en curso y queremos tomarlo como la base teórica para una propuesta de investigación en nuestra unidad, de tal manera que así como hay tratamientos de intervenciones dietéticas que están llevando a mejorar los resultados en cáncer, podamos llevar a la individualización de la nutrición en los pacientes de cuidados intensivos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Dinia. Una gran oportunidad para nuevas alternativas nutricionales. Continuamos entonces con el doctor Mauricio Gómez Betancourt, él es médico especialista en medicina de emergencia intensivista, además es jefe de cuidados intensivos oncológicos de la clínica ColSubsidio 127. Con él se va a abordar el tema de retos en el paciente neutropénico en cuidados intensivos. Bienvenido, doctor. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de un tema que nos concierne, que es el manejo del cuidado del paciente neutropénico en la unidad de cuidados intensivos a la persona con neutropénico. Bueno, entonces en cuanto al origen, digamos para nadie es un misterio que en los últimos 20 años la medicina específicamente en cáncer ha evolucionado de una forma aventajada sobre los otros ítems en medicina, sobre todo con todos los cambios de quimioterapia intensiva, inmunoterapia y terapias biológicas. Esto ha hecho dos factores. El primero, las personas no llegan a una mayor edad, ¿cierto? Necesitamos tener más, tenemos que usar más accesos vasculares periféricos y se nos convierte un reto nosotros los intensivistas porque pues obviamente estos pacientes van a estar enfrentados a más riesgos de infecciones, las barreras naturales se van a ver rotas o se van a ver implicadas en fenómenos de destrucción asociados a las quimioterapias y este tipo de terapias que lo que nos va a generar es un fenotipo nuevo de pacientes que vamos a ver. Desde el punto de vista del origen, entonces esto es una corte de 87 mil pacientes de Canadá donde se vieron diagnósticos de origen hematológico-oncológico. De esta corte de pacientes vemos que aproximadamente el 13.9% de los pacientes del primer año tienen un ingreso a la unidad de cuidado intensivo. De este 13.9% de pacientes vemos que tenemos una mortalidad aproximadamente dentro del primer año del 51%. De entre ese grupo de pacientes tenemos que predominantemente las pacientes que generan neutropeña, los que catalogamos como de riesgo alto, son los pacientes que están sometidos a quimioterapias muy intensas o a terapias que prolongan la neutropeña por más de 7 días. Este tipo de pacientes particularmente son los catalogados dentro de las enfermedades hematológicas o oncológicas. Los pacientes con tumores sólidos que si bien pueden presentarse aproximadamente son un 30-40% de los pacientes, usualmente sus neutropeñas tienen un tiempo de evolución mucho más corta, lo cual hace que probablemente no sea el tipo de paciente que más admitamos a la unidad de cuidado intensivo. Como vemos aquí dentro de las enfermedades hematológicas, la leucemia mieloide aguda o la línea mieloide predominantemente son los pacientes que más generan neutropeña y más generan el segundo factor importante que es la prolongación de la neutropeña, seguido por los linfomas no-Huskin y los leucemia linfocíticas agudas. Como vemos en esta serie, también vemos que las complicaciones de este tipo de pacientes básicamente están enfocadas a las complicaciones de tipo infeccioso, como vemos acá arriba, falla respiratoria, falla renal, sepsis, neumonías, son entidades que usualmente están asociadas con pacientes que tienen algún grado de compromiso infeccioso o respuesta inflamatoria. Entonces, dentro de este origen, ¿qué tenemos? La patogénesis. La patogénesis usualmente se clasifica en dos tipos, ¿cierto? La disrupción o la alteración de la funcionalidad normal de los granulocitos, entre ellos los neutrófilos, y la alteración por quimioterapia de las barreras del tracto gastrointestinal o de las mucosas por la quimioterapia. Es importante tener en cuenta que hasta el 40% de los pacientes que son llevados a un tipo de quimioterapia citotóxica desarrollan algún grado de mucositis, y esto está básicamente asociado con la alteración del ADN de la mucosa, de los diferentes tipos de mucosas, lo que va a generar una sobreexpresión de reactantes de fase aguda, de lipoperexidación oxidativa y una activación de lo que es el factor nuclear capa beta, que como ustedes saben también es el principal activador de la respuesta proinflamatoria en este tipo de pacientes. Entonces, vamos a comportar como un escenario proinflamatorio que inclusive antes de tener una traslocación bacteriana, ya vamos a tener algunos cambios de respuesta inflamatoria con vasoplejía, algunas manifestaciones asociadas al síndrome de respuesta inflamatoria. Por lo cual, digamos, no todos los pacientes obligatoriamente tienen que estar con una bacteriemia para cursar con una respuesta inflamatoria, sino que simplemente por el hecho de estar expuestos a algún tipo de quimioterapia citotóxica, pues pueden manifestar este tipo de situaciones. Hasta el 80% de los pacientes presentan mucositis cuando son llevados a terapias de trasplantes, de medula ósea, de células hematopoyéticas, sobre todo de tipo halogénicos, y los regímenes que contienen radiación o radioterapia con metrotexato y también tienen una alta probabilidad. Entonces, tenemos por un lado la alteración de las barreras naturales del cuerpo para protegernos de las infecciones, y tenemos por el otro lado alteraciones propias de la enfermedad. Entonces, no todas las enfermedades hematológicas expresan el mismo riesgo de predisposición a algunas características de infecciones. Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que aquellas entidades que debutan con alteraciones en la eliminación de complejos inmunes o anticuerpos, como ser el mieloma múltiple, la leucemia linfocítica crónica, pueden haber una mayor probabilidad de infecciones asociadas a algunos tipos de germes, ¿cuáles? Básicamente los encapsulados, streptococos, hemófilos, etc. Entonces, ese tipo de pacientes tienen un riesgo adicional. Otro tipo de pacientes, los que tienen defectos de las células T, por ejemplo, aquellos que manifiestan con linfomas, son pacientes que tienen mayor predisposición a microorganismos de tipo intracelular, legionela, criptococosis, micobacterium, son otro tipo de pacientes. Entonces, no solamente como todos en una sola canasta, sino que es un grupo demasiado heterogéneo de pacientes que toca, como todo en la medicina, individualizarlo. Y yo creo que ayer nos quedó más que claro que la individualización de los pacientes y los subtipos también nos ayudan a qué alteración inmunológica inmune o innata pueden tener sus características propias dentro de la enfermedad, inclusive antes de presentarse a la quimioterapia, lo cual aumenta el riesgo a un grupo u otro grupo de germes. Y los pacientes que son sometidos a terapias de glucocorticoides a altas dosis, pues claramente son los que, digamos, tienen un riesgo adicional asociado a gérmenes multidrogoresistentes. Es artículo viejito, es como el 2000, pero muy interesante porque nos habla de aquellos pacientes que tienen alguna alteración hematológica, específicamente los hemidas mineloides, en los cuales antes de iniciar la quimioterapia se tomaba una muestra de subneutrófilos y se sometían a presión para demostrar su capacidad de fagocitosis. Y vemos, como vemos en la gráfica número 2, el grupo número 1 son aquellos pacientes que con la quimioterapia, a pesar de haber hecho neutropenia, hacían manifestaciones no tan graves de enfermedad inflamatoria, es decir, no hacían choque o sepsis. Y el grupo número 2 son pacientes que haciendo la neutropenia hacían una manifestación más grave de la enfermedad. Y vemos que en el grupo número 2, los pacientes que tienen este subtipo, este fenotipo de una alteración de la fagocitosis neutrofílica previa a la exposición a la quimioterapia, pues son los pacientes que probablemente son más expuestos a enfermedades graves dentro de la unidad adecuada intensiva, los que no van a ingresar. Pero no solamente eso, el coco de la neutropenia febril es la bacteremia, ¿cierto? La bacteremia convencionalmente ha estado relacionada con catéteres, pero no solamente las bacterias vienen asociadas a dispositivos intravasculares. También, como vimos ahorita, la disrupción de las mucosas de todo el tracto gastrointestinal nos pueden favorecer, según donde sea la translocación en la cavidad oral o en el tracto gastrointestinal, a predisposición de bacterias por diferentes gérmenes. Cuando la bacterioma es por un germen que está asociado a la cavidad oral o una entero bacteria, ya hace algún tiempo se subclasifica como una infección del torrente sanguíneo asociada a una translocación bacteriana. Y cuando analizamos estos subgrupos por aparte, es decir, no todas las bacteriomas asociadas a catéteres, sino también por subgrupos de gérmenes, vemos que casi que un 30% al 2016 son causadas en ese gap por entero bacterias. Entonces, es importante no solamente decir que tienen una clasificación de una bacterioma asociada a catéteres, con la clasificación de la CDC que ya conocemos, sino que también subclasificar el tipo de germen para también asumir dónde probablemente viene el foco infeccioso. Definición. Entonces, cuando se analizan por separar los pacientes con neutropenia, la neutropenia como un factor independiente de mortalidad o desenlaces desfavorables, no está con una diferenciación estadísticamente significativa. ¿Qué quiere decir? Que el comportamiento en cuanto a mortalidad y desenlaces fuertes dentro de los pacientes con choque séptico, la neutropenia no parece ser un marcador, lo cual quiere decir que probablemente este grupo de pacientes se tiene que tratar igual que todos los pacientes que manejamos con choque séptico. Dentro de nuestras definiciones, que son probablemente las más aceptadas por la sociedad, que son la tercera definición y lo que es sobreviviendo la sepsis. En cuanto a neutropenia febril, tenemos tres marcos. Tenemos un marco dentro de la unidad de cuidado intensivo, los pacientes que están en cuidado crítico, en cualquier escenario, sea urgencia o hospitalización. Los pacientes con neutropenia febril, que no tienen una bacteriemia documentada, que no están en choque, pero que debemos estratificar su riesgo. ¿Riesgo de qué? De tener complicaciones mayores o muerte. Los pacientes que están con sepsis, ¿cierto? Son aquellos pacientes que se les puede documentar una bacteriemia, pero que sobre todo ya están haciendo manifestaciones de difunción de algún tipo de órgano. Y el choque, que básicamente está estipulado por variables macrohemodinámicas, que es la hipotensión sostenida o requerimiento de vasopresor, pero pues también conocemos que la disfunción de la perfusión con alteración del lactato y la hipoxia citopática, ¿sí? Está asociado también con esos tipos de choque, de pacientes, perdón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El paciente que tiene una neutropenia febril, podemos tener una mortalidad con alto riesgo sobre el 14%. El paciente que tiene una mortalidad con choque séptico, estamos alrededor del 40 o 50%, que está igual que el rango de los pacientes que normalmente vemos con sepsis. Y dentro de este grupo de pacientes, dentro de los tres escalofones, tenemos cuatro tipos de manifestaciones. Tenemos los síndromes asociados a fiebre neutropénica, ¿sí? Que son las infecciones microbiológicamente documentadas, neumonía, infección urinaria, infección al torrector sanguíneo, que ustedes ven un foco séptico como tal. Esa es la segunda clasificación. Y la tercera, la fiebre inexplicable. Esta tercera tiene una catalogación muy importante porque este grupo de pacientes de fiebre inexplicable o fiebre de origen no conocido o desconocido, son probablemente el grupo de pacientes que más se beneficia de retiro temprano de antibióticos, inclusive cuando la neutropenia no se ha resuelto, ¿cierto? Síndrome de reconstitución inmune o mieloide, se parece mucho al iris del BDH, que es cuando, por ejemplo, los pacientes recuperan los recuentos de neutrófilos, ¿cierto? Hacen una manifestación. Si por allá tenían alguna infiltrado en virus merilado, chiquito en el pulmón, pues cuando reconstituyen su línea mieloide, los pacientes rápidamente van a hacer consolidaciones y se pueden transformar en pacientes tóxicos porque su inmunidad pues está restaurada en ese momento. Entonces, no solamente tener en cuenta que un criterio de éxito es que recupere los neutrófilos, sino que también hay que estar vigilantes porque es un momento crítico donde el paciente puede pasar en un estado anérgico como muy larvado a un estado de hiperreacción inflamatoria con respuesta inflamatoria marcada. Entonces, ¿qué tenemos? Los pacientes con neutropenia febril tenemos que evaluarle tres condiciones. Las factores relacionados con la enfermedad, que ya lo mencionamos, cada una es independiente, ¿cierto? Los pacientes, usualmente, digamos, en fines prácticos, lo evaluamos como aquellos pacientes que tienen alteración oncológica en la línea mieloide, en la línea linfoide o están de órgano sólido. Los factores relacionados con el paciente, vemos que la inmunoterapia, sobre todo y las terapias biológicas, se han prolongado la vida de estos tipos de pacientes, entonces cada vez no llegan personas con más edad a la zona de cuidado intensivo. Los problemas de siempre, la malnutrición que están asociadas a este tipo de enfermedades, las comorbilidades, como lo vamos a ver más adelante, y los factores relacionados con el tratamiento, como ya lo vimos, básicamente focal, la disrupción propia de las mucosas que sucede en casi todos los pacientes en algún mayor o menor grado, y la colonización del tracto gastrointestinal. La colonización del tracto gastrointestinal, como ayer lo nombraba el doctor Molano, pues la alteración de la microbioma gastrointestinal, sobre todo por el uso de carboapenémicos, parece ser como los principales factores para la generación de gérmenes multidrogoresistentes, específicamente el tipo entero bacterias. El primer grupo de pacientes que estaban en la neutropeña febril, neutropeña febril sin disfunción de órgano, cuando tiene disfunción de órgano es fácil, cuando está en choque pues también tiene que entrar a la UCI, pero cuando está con neutropeña febril, entonces catalogar el riesgo de ese tipo de pacientes de algún tipo de complicación, entonces existen dos escalas, el CISNE y el MASC, pero probablemente el CISNE sirve más o está más avalada para manejo ambulatorio, y el MASC probablemente nos da una mayor información sobre el estado fisiológico agudo del paciente. Cuando hablamos del MASC, por encima de 21, por debajo de 15, o por debajo de 21, más de bajo riesgo por encima de 21 y por debajo de 21 como alto riesgo, vemos que el OER cuando se comparan estas dos cortes a una serie de pacientes, es casi 16 veces más, pues digamos de chance que tenga una complicación los pacientes que tienen un MASC de alto riesgo que los de bajo riesgo, lo cual probablemente ha hecho que esta escala sea la que tenga mayor aceptación en el mundo y que todo paciente con una neutropeña febril, digamos sin alguna disfunción de órgano, deba tener la escala para pues cuantificar su riesgo. Ahora, la escala por sí misma no quiere decir que una escala de alto riesgo requiera una monitoría continua, sino simplemente es una alerta, pero cuando se combina con otros factores, como puede ser la edad, como vemos en la parte derecha de la imagen, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la enfermedad pulmonar, la obstrucción crónica, la condición neurológica, la falla hepática, son factores independientes que aumentan el riesgo de este tipo de pacientes. También vemos el tipo de la alteración hematológica, vemos que los pacientes con leucemia mieloide aguda y los linfomas son los que probablemente se comportan dentro de ese grupo de pacientes con mayor riesgo de complicaciones asociadas a la neutropeña febril y como les mostré, como les dije ahorita, en la gráfica de la izquierda, los neutrófilos o los controles absolutos de neutrófilos per se, no son un factor independiente para aumentar o diminuir la mortalidad, lo cual quiere decir que este tipo de pacientes se deben manejar de la misma forma que los pacientes con sépticos o choque séptico y probablemente los dos marcadores hematológicos que pueden tener algún tipo de importancia desde el punto de vista de la epidemiología es la hemoglobina o la trombocitopenia en el momento de la presentación. En esta gráfica lo que vemos es algunos tipos de biomarcadores, se han estudiado varios biomarcadores, pues digamos para hacer tan extensiva la charla, el más importante probablemente puede ser la procalcitonina discutida, odiada, amada por otros, pero probablemente es un biomarcador que al día de hoy se que tiene más luces en cuanto a qué pacientes podemos identificar con una bacteriemia. ¿Qué quiere decir esto? De entrada los pacientes con neutropenia tienen una respuesta innata y una respuesta inmune aturdida, lo cual quiere decir que las manifestaciones de respuesta inflamatoria en ellos son larvadas, es decir que diagnosticar un paciente gravemente enfermo es más complejo que un paciente con su respuesta inmune pues normal. Lo cual quiere decir que en este tipo de pacientes cuando hacen fiebre probablemente estamos hablando de un estado un poco más avanzado de la enfermedad y necesitamos captarlos un poquito más temprano. Este grupo, este trabajo lo que quiso ver es que si podíamos tomar una procalcitonina, bueno realmente no está ahí, no sé, no soy yo para decirlo pero digamos, no está bien que a todos los pacientes con neutropenia se les haya tomado procalcitonina, pero lo que sí mostraron es que probablemente los pacientes que tenían un rango de procalcitonina por encima de tres hacían la levada más temprano que hacer la fiebre y había una correlación directa con los hemocultivos positivos. Entonces pues puede ser un biomarcador sobre todo en pacientes que tengan un MASC de alto riesgo y usted sospeche que pueda tener algún tipo de foco infeccioso pero que probablemente no haya hecho una manifestación de fiebre, no haya hecho una respuesta inflamatoria sistémica tan marcada. Puede ser un buen biomarcador para este tipo de pacientes. Otro tipo de biomarcador, la PCR, no tiene mucha evidencia y el C25 que tampoco se toma en este país. Entonces, las banderas rojas, alto riesgo, pacientes que tienen neutropenia por debajo de 500 células por mililitro cúbico, yo les dije la definición, ¿cierto que no? La definición, entonces básicamente la neutropenia en fiebre es 38.3 grados centígrados en una toma única o una fiebre que sostenía 38 grados por más de una hora. El conteo de neutrófilos, si bien es lindo decir que por debajo de 1000, por debajo de 500 y por debajo de 100, cuando se hace un corte de diferencia, el punto de 500 parece ser el que es el marcador para diferenciar a aquellos pacientes que tienen más riesgo o susceptibilidad de tener una infección, pero la línea de 100, es decir, neutropenia absoluta, cuando se compara entre 200 y 500, pues digamos no hay muchos datos que sustenten que estos pacientes sean de mayor o menor riesgo. El microorganismo. Bueno, entonces, hasta los años 2000, porque empezó todo este tema de a todos los vamos a cubrir con antiseudomónico, meropenia, piptazos, fpime, es porque hasta el año 2000 existían todas las series de los pacientes que estaban con neutropenia febril, tenían aislamiento de pseudomona originosa, ¿cierto? Inclusive cuando hacían las comparaciones de manejo antiseudomónico, les voy a mostrar en los estudios, este precisamente. Cuando este tipo, este es un grupo de pacientes, una corte de pacientes donde el 30% tenía pseudomona originosa y no se cubría con antiseudomónico, en la gráfica número 1 del lado izquierdo vemos como la sobrevida en días, a los 14 días, pues obviamente era dramáticamente muy superior a los pacientes que se elegía adecuadamente el antibiótico. Y como vemos, la historia nos ha mostrado que el único factor dentro de la unidad adecuada intensiva del cuidado crítico que ha cambiado la mortalidad en este tipo de pacientes es el antibiótico. Ni los líquidos, ni los soportes pasopresores, ni la mortalidad invasiva, ha modificado tanto el desenlace como el uso adecuado y correcto de los antibióticos. Este grupo de pacientes, per se, obtienen o tienen una mayor probabilidad de tener infecciones por género de multidrogos resistentes y hasta el año 2000, digamos, las enterobacterias y la pseudomona era el germen que más frecuentemente se aislaba. Después de los 2000, hubo un cambio. Se colocaron, pues empezó las profilaxis, se colocó el fluconazol, se colocó el posaconazol, se comenzó con la fluoroquinolona como profilaxis oral y se cambió un poquito la epidemiología de este tipo de gérmenes hacia una epidemiología de unos gérmenes de cocos gran positivos del tipo de locoagulasa negativos y específicamente el streptococco hemolíticos, el streptococco y hermidis, comenzaron a ganar importancia en este tipo de pacientes y comenzaron a ganar importancia en los gérmenes multidrogos resistentes y un problema actualmente que es la producción de beta-lactamasa de espectro extendido. Esta gráfica nos muestra básicamente cómo es el comportamiento de los tres diferentes grupos de los gérmenes aislados. En Colombia, pues todavía tenemos un pronomino de las enterobacterias y este grupo escape es lo que más nos concierne, lo cual nos preocupa en cuanto a la generación de resistencia a carbapenemasa, BLESS, resistencia a vancomicina o a metisilina. Y el último capítulo, la intervención. Entonces, en todos los pacientes definitivamente toca escoger un antibiótico cuando se compara la modoterapia, por ejemplo, un tipo de meropenia con ceftacime, la tasa de recuperación con meropenia fue muchísimo más alta, sobre todo por su efecto más fuerte antiseudomónico. Hubo una estigmatización del efecto de la CFPIME con aumento de la mortalidad en pacientes neutropénicos que se desestimó en metanálisis posteriores. El CFPIME, si tiene unas desventajas cuando tú consideras que tienes una bacteriemia o tiene una infección asociada de gérmenes a anaerobios, pues probablemente falta ampliar la cobertura, pero en pacientes neutropénicos este tipo de gérmenes es menos del 3%, por lo cual probablemente eso se asocia en que realmente no haya cambios en la mortalidad cuando se usa el CFPIME como primera opción. Definitivamente, modoterapia con terapia combinada o aminoglucosio, cuando hay sospecha de enfermedad de multiroborresistencia, pues tampoco ha cambiado, afortunadamente yo creo que es porque no, la tasa de multiroborresistencia no es tan alta hasta el día de hoy. Cuando se compara el CFPIME con epictazo, tampoco hay diferencias. Y la cobertura con gérmenes de gran positivos. Los gérmenes de gran positivos, si bien como les comenté, ahorita vienen creciendo los coagulazos negativos, en los estudios que se ha documentado, por ejemplo, este metanálisis, donde se inició el cubrimiento de espectro extendido de entrada en pacientes con cubrimiento para gran negativos y gran positivos, no hubo ninguna modificación en la mortalidad, a excepto de estas indicaciones, que es pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica, que tengan neumonía, que tengan un síndrome que sea característico de estafilococos, sospecha de infección relacionadas con los catéteres, infecciones de la piel o mucositis grave. La cobertura fúngica, básicamente la cobertura fúngica es una tragedia porque estamos hablando de pacientes que después de cuatro días no han resuelto su respuesta inflamatoria, que siguen en estado de choque, que no responden, en donde tú debes considerar iniciar la cobertura antifúngica, equinocandinas, preferiblemente por la resistencia a soles, y sobre todo por el comportamiento en la forma ecodinámica del fruconazol, versus el caspo fungina, si se va a usar en este tipo de pacientes en choque, que es lo mismo que se usa en pacientes con choque escéptico, pues con fungemia normal. La operación del tratamiento, esto es lo que les contaba, el Howlank study solamente nos mostró que los pacientes que estaban en neutropenia febril, sin un foco identificado, que se les eliminaba un ciclo antibiótico, no restauraban subneutrófilos, pero pasaban 72 horas, se les podía quitar con seguridad el antibiótico. Esto en este grupo de pacientes, pero en pacientes que tienen infecciones documentadas, o en pacientes que tienen una respuesta inflamatoria no modulada, o que todavía están en estado de choque, pues claramente así termina el ciclo antibiótico, no se les puede retirar hasta que mejoren su recuento absoluto en neutrófilos, o mejoren su condición clínica. Y las conclusiones, entonces, es un tema demasiado extenso para este tiempo, pero básicamente el mensaje es, toca individualizar al paciente, la neutropenia febril no es una enfermedad genérica, sino que es un síndrome que abarca una gran cantidad de enfermedades hematológicas, entonces toca comenzar por el análisis de la enfermedad hematológica que llevó el paciente a la neutropenia, pasar por el tipo de quimioterapia que se le colocó, las quimioterapias no son iguales, la intensidad varía, el tiempo de neutropenia, la quimioterapia también varía por paciente, eso también hay que evaluarlo en cada caso. Lo segundo es el grado de mucositis, lo tercero es el germen aislado, pues sabemos que nos aislan hasta el 20, 25% de todos los hemocultivos, pero con el germen hacerse una imagen mental de dónde puede proceder y actuar de la mejor manera posible desde el punto de vista del PROA para evitar, digamos, problemas de multidrogoresistencia. Y al final, pues el manejo del choque séptico es el convencional que se usa en estrategias de choque sobreviendo la séptica, todo esto que está bastante generalizado en el mundo y afortunadamente está bien adoptado y de hecho ha hecho que la mortalidad pueda caer hasta un 18% en pacientes con choque séptico al día de hoy. Muchas gracias por la invitación y muy amable. Doctor Gómez, muchas gracias, gran aporte en nuestro ejercicio médico diario. Damos paso ahora a la doctora Viviana Escobar, médica anestesióloga, jefe de jefe médica de la unidad funcional asistencial, salas de cirugía de CETIC, quien nos presenta el tema, atenuando la respuesta metabólica en salas de cirugía en el paciente oncológico. Bienvenida. Muy buenos días para todos, muchísimas gracias al doctor Víctor Nieto y a su equipo de cuidado intensivo por esta gentil invitación, al doctor Andrés Cardona por la organización excelente de esta iniciativa y por supuesto al doctor Rafael Sánchez por el apoyo incondicional para que nuestro CETIC siga creciendo. A ustedes, tanto los colegas que están virtuales como todos aquellos que están aquí presenciales, muchísimas gracias por compartir su tiempo y darme la oportunidad de contarles sobre este aspecto relacionado con los desenlaces del paciente crítico y lo que podemos hacer nosotros desde salas de cirugía. Quiero comenzar con este artículo que surge de la Comisión de Lancet Oncology y es un artículo muy interesante porque surge en el 2015, es una iniciativa que nos permite de pronto situarnos lo mejor posible respecto a cuál es la situación real del paciente quirúrgico-oncológico. Esta iniciativa lo que hizo fue definir qué tan pagable, en qué momento se iba a dar de manera segura el manejo quirúrgico del paciente con cáncer y qué tanto debía esperar ese paciente, cuáles son las barreras que tenía a lo largo de los diferentes países. ¿Y qué es lo que nos dice? Parte de lo que ya nos han mencionado desde ayer. Uno, para el año 2030, como lo vemos ahí, vamos a tener 45 millones de procedimientos quirúrgicos realizados en el mundo en paciente oncológico. Por supuesto, Colombia no va a ser ajena a esa situación. ¿Qué necesitamos nosotros para poder abordar el manejo de estos pacientes oncológicos quirúrgicos? Uno, por supuesto, un sistema de salud y unas políticas claras, pero en cada una de las instituciones es entender que el paciente oncológico debería dirigirse hacia instituciones monográficas que acumulen experiencia y que puedan utilizar de la mejor manera sus recursos. Parte de eso es lo que nosotros estamos planteando en este nuestro modelo CETIC. Entonces, recordar, del 60 al 80% de los pacientes con un diagnóstico nuevo de cáncer va a necesitar una o más cirugías. Recordar que en los procedimientos generalmente de alta complejidad, la cirugía para el paciente oncológico no es una cirugía más dentro de su trasegar de la enfermedad, es la cirugía, la oportunidad o bien para quedar libre de tumor o bien para que esa sobrevida se convierta en una carga de enfermedad crónica. Los desenlaces quirúrgicos que pueden o no estar asociados a la patología oncológica se perfilan no desde la sala de cirugía, que es el primer mensaje que quiero dejarles. Esto es modulando la respuesta metabólica al estrés quirúrgico. No comienza en la sala de cirugía, ya les voy a mostrar que comienza muchísimo antes, desde la misma consulta quirúrgica. Y el cuidado transversal, ese cuidado colaborativo y ese cuidado interdisciplinar es lo que hace que los desenlaces sean mejores. No porque el paciente no se complique, porque claramente vamos a ver que hay una carga de enfermedad y hay una carga asociada al manejo de la patología oncológica que hace que el paciente sea más vulnerable. Pero la posibilidad de tener trabajo interdisciplinar nos va a permitir que la falla en el rescate del paciente oncológico sea menor. De hecho, aquí traigo otro de los estudios interesantes con relación a la patología quirúrgica y al manejo del paciente quirúrgico. Este que es del Lancet Oncology del año pasado, es un estudio muy interesante, es un estudio que se hizo multicéntrico, 82 países, agrupó un seguimiento prospectivo de tres patologías específicamente, cáncer de seno, cáncer colorectal y cáncer gástrico. ¿Y qué dijo? Caracterizó primero que todo los pacientes. Esto es la característica de los pacientes que vamos a tener nosotros en cáncer de seno, en cáncer para cirugía. Tenemos casi el 70% de nuestros pacientes van a ser ASA 2 o ASA 3. Ningún paciente con cáncer es ASA 1. Ningún paciente con cáncer no tiene una enfermedad sistémica. Estamos hablando de una enfermedad sistémica que puede llegar a comprometer severamente la vida del paciente y su capacidad funcional. Dos, el desarrollo de Occidente ha hecho que veamos fenómenos como este. Entre el 50 y el 60% de los pacientes tienen o sobrepeso u obesidad. Y estamos hablando de paciente oncológico. Por supuesto, también vamos a tener un 10 a 15% de un paciente que ha tenido un compromiso nutricional importante y lo tenemos con un índice de masa corporal menor de 18. Pero es muy llamativo que los pacientes están en sobrepeso u obesidad con toda la comorbilidad que eso indica. Tercero, el ECOG performance, lo que nosotros vamos a tener son pacientes con un compromiso funcional asociado a su patología que además tiene un compromiso cardiovascular, un compromiso de la capacidad aeróbica ya demostrada en los pacientes oncológicos. Es decir, la carga de enfermedad y el paciente al que nos enfrentamos desde el punto de vista quirúrgico es un paciente que está en desventaja frente a otros pacientes para cirugías de complejidad similar. Y miren lo interesante. Aquí este artículo lo que hace, este estudio lo que hace es medir en estos 82 países y cruzar muchas variables. Una de las que cruza las más importantes son el PIB. ¿Cómo se comportan los países dependiendo del PIB? Y entonces, ¿qué miraron? Miraron la mortalidad a 30 días, miraron en qué momento se captan los pacientes quirúrgicos, miraron qué porcentaje de complicación tiene y miraron si el paciente se complica, qué mortalidad tiene ese paciente. ¿Y qué fue lo que encontramos? Pues obviamente que la mortalidad a 30 días es mucho menor en pacientes de altos ingresos y pacientes como el nuestro, de ingresos medianos, ingresos bajos, tenemos una mortalidad importante. Que el número de complicaciones es mayor en, interesante, los pacientes de altos ingresos y de muy bajos ingresos. Y que cualquier complicación, es decir, no necesariamente asociada a la enfermedad oncológica, la vamos a tener sobre todo en países en los cuales tenemos medianos y bajos ingresos. Pero miren esto que es lo más interesante. A pesar de que hay una complicación importante asociada a la carga de enfermedad en países de altos ingresos, la posibilidad de manejar esa complicación disminuye ostensiblemente la mortalidad. ¿Por qué? Porque esas instituciones, esos países tienen centralizado su trabajo y dentro de esas instituciones tenemos algo de lo que se mencionó ayer. Estos protocolos de detección temprana, estos protocolos en los cuales las colegas de la UCI no solo están en la UCI, salen y están alertas de todos los pacientes y de todas las patologías que pueden tener los pacientes por quirúrgicos para hacer una detección temprana y por tanto un manejo más temprano. Entonces, ya en salas de cirugía, ya en el paciente quirúrgico, la anestesia y la cirugía tienen dos grandes brazos para generar alteración metabólica que nosotros tenemos que controlar. Uno, la respuesta conocida desde hace muchísimas décadas al estrés quirúrgico. Este artículo es un artículo muy interesante, es del año pasado, me pareció útil traerlo, básicamente porque señala no solamente lo que nosotros ya sabemos, de cuáles son las alteraciones inmunológicas, de cuáles son las alteraciones humorales y de cuáles son las alteraciones celulares, de cómo se altera el eje y cómo se altera la secreción de cortisol, sino que habla de cuáles son esos posibles targets a donde nosotros podemos apuntar desde antes del procedimiento quirúrgico. Básicamente, para recordar, pues, toda la cascada tanto inflamatoria, esa inflamación aséptica que produce el estrés quirúrgico y cómo cuando nosotros estamos hablando de pacientes no de trauma, sino de estrés quirúrgico, como este que es estrés quirúrgico por cirugía de alta complejidad, vemos cómo anestesia, manejo de volumen, controlar todos los fenómenos isquémicos y todos los fenómenos de isquemia, repercusión, la anemia, la disfunción cardíaca, la fluidoterapia puede lograrse a través de la modulación farmacológica y no farmacológica de la respuesta al estrés para disminuir y optimizar tanto la función plaquetaria como la función de los neutrófilos, disminuir el fenómeno inflamatorio, disminuir los fenómenos de chair estrés sobre el endotelio y por tanto disminuir la amplificación de esta respuesta. Y por otro lado está el estrés quirúrgico sobre el comportamiento tumoral. ¿Qué sabemos? Tres artículos interesantes, recientes, en donde parte de lo que ya nos mencionaban ayer y de lo que nos comentó hoy el doctor Horacio, hay una alteración definitivamente endotelial y aquí son esas trampas, esas redes atrapadoras de células que se producen de los neutrófilos, estos procesos de migración del neutrófilo e interacción con el endotelio son los que favorecen la activación plaquetaria y esa activación plaquetaria no solamente es responsable de los fenómenos trombóticos y de que el paciente oncológico y el paciente con trauma tenga microtrombosis, sino son responsables del encapsulamiento de las células tumorales y de la facilitación de la migración de esas células tumorales y que se generen micrometástasis. Es evidente y se ha hecho evidente no solamente in vitro, también ya se ha hecho evidente in vivo. De hecho, el objetivo está en tratar de controlar estos fenómenos de migración de las células tumorales y de que esas células tumorales puedan ser medidas desde el posoperatorio inmediato para poder mirar cuál es la posibilidad de que haya recaída en estos pacientes. ¿Qué favorece esta migración tumoral? ¿Qué favorece este encapsulamiento y esta formación de plaquetas alrededor de la célula tumoral y que la hace invisible casi que para los naturalquídeos de ser? Todos los procesos que nosotros hacemos en el transoperatorio. Entonces, uno diría, no, pero pues el transoperatorio, dos, tres, cuatro, cinco horas de cirugía y en ese tan poquito tiempo dentro de todo ese continuum del proceso del paciente oncológico, ¿eso tiene tanta influencia? Claramente sí, y tiene tanta influencia y depende de nosotros poderlo regular para que se disminuya la posibilidad de la amplificación de esta respuesta. Entonces, ¿dónde empieza realmente la modificación de esa respuesta al estrés? Entonces, empieza desde el preoperatorio. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Mientras más tiempo pase, más se amplifica el proceso inflamatorio del paciente oncológico, más estrés oxidativo tiene, más posibilidad de que esas células tumorales sigan migrando y sigan sembrándose distalmente, más posibilidad de que haya perpetuación de la cascada trombótica. Entonces, esa preparación una vez el paciente llega a nosotros debe hacerse contra el tiempo. ¿Cuál es el tiempo ideal? El tiempo ideal de preparación desde el momento en el que el cirujano decide que nuestro paciente es quirúrgico, según los estándares tanto europeos como en Norteamérica, a través del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, debe ser entre 16 y 21 días. La meta, que nuestros hospitales permitan que una vez el cirujano vea al paciente, lo tengamos a los 21 días operado. ¿Qué podemos hacer en esos 21 días? Prehabilitación nutricional, física y emocional. La determinación de su capacidad funcional, la determinación de esa capacidad aeróbica. ¿Es importante? Sí, es importante. ¿Es fácil de realizar y es barata? Sí. Se puede hacer con una caminata de seis minutos y podemos saber cuál es la capacidad funcional aeróbica, cuál va a ser la respuesta a ese paciente y si nosotros vamos a tener impacto sobre la sobrevida. Ahora, ojo, me van a preguntar, bueno, impacto sobre la sobrevida libre de cáncer, impacto sobre cuál desenlace, más tiempo hospitalizado, menores complicaciones quirúrgicas. En general, en general, hasta ahora, como ya lo voy a mostrar, no ha sido posible determinar que las medidas que tomamos van a tener impacto sobre o bien la recurrencia tumoral o la sobrevida de manera directa. ¿Sí? De manera directa. Pero sí van a tener un impacto directo sobre las complicaciones que tiene ese paciente, la estancia hospitalaria y el retorno a su vida normal con una mejoría en su capacidad funcional. Es importante en el preoperatorio, además, evaluar el impacto de la enfermedad oncológica y del tratamiento de esa enfermedad oncológica. Es importante estratificar y determinar el manejo de la comorbilidad. Es importante determinar la fragilidad. La fragilidad es uno de los determinantes que tiene peso independiente sobre el pronóstico y sobre las complicaciones. Debemos cuantificar el riesgo. Debemos cuantificar el riesgo de la enfermedad coronaria. ¿Por qué? Porque, como vimos, nuestras sociedades cada vez son más envejecidas y esta patología está cada vez más asociada a patología inflamatoria metabólica y son cada vez muchos más los pacientes que vemos con cáncer y enfermedad cardiovascular, en quienes es necesario primero manejar la patología oncológica para que luego, asegurando un tiempo determinado de sobrevida, podamos manejar la enfermedad microtrombótica vascular. Y siempre hacer la junta interdisciplinaria en donde se haga información y acompañamiento de la familia. Nuestro modelo CETIC, todos los pacientes quirúrgicos tienen junta médica. Todos los pacientes que van a cirugía han pasado por una junta médica interdisciplinaria en donde está el cirujano, el anestesiólogo, el oncólogo, la parte de soporte terapéutico, la unidad de cuidado intensivo para poder hablar con claridad y establecer unas metas desde antes del procedimiento quirúrgico sobre qué vamos a hacer con nuestro paciente. Este es un artículo, también un multicéntrico, este fue un estudio muy interesante. Una de las autoras de este estudio estuvo acompañándonos en nuestro pasado simposio de anestesia y cáncer, que es la doctora Graciela Martínez del Instituto del Hospital Clínico de Barcelona. Y ellos lo que hicieron fue dedicarse solamente a hacer este estudio en cirugía colorectal, hacer prehabilitación para estos pacientes y mirar si había un impacto positivo en el posoperatorio. ¿Qué demostraron? Que la prehabilitación en cirugía colorectal sí tiene impacto. ¿Qué se comparó con otros estudios? La prehabilitación no le hace daño a los pacientes, pero el impacto medido positivo de asociación protectora no se evidencia en otro tipo de cánceres, como por ejemplo cáncer de seno. No quiere decir que no deba hacerse, lo que pasa es que el impacto que yo estoy buscando y este desenlace en particular es específico para este tipo de cánceres. En el intra, cuatro cosas quiero dejarles aquí muy rápido. Uno, el manejo de la hipotermia. Ya les voy a mostrar. ¿La hipotermia tiene impacto sobre la sobrevida libre de cáncer y sobre la recurrencia del tumor? Sí, sí tiene impacto y tiene impacto independiente. Entonces, todas las medidas para control de la pérdida de temperatura, el calentamiento activo, el calentamiento de líquidos, el uso de mantas convectivas o conductivas, la medición de la temperatura, parte de las normas mínimas de la práctica de seguridad en anestesia, está basada y tiene como un elemento fundamental la decisión, la toma de la temperatura. ¿Costoso? No. ¿Fácil de medir? Facilísimo. Debemos medirlo desde antes que empiece el paciente. Entonces, es una medida a la que los invito a que desde las unidades de cuidado intensivo hagamos la retroalimentación hacia nuestros colegas quirúrgicos. Dos, control de la terapia transfusional. Ya como nos habló el doctor Horacio, la terapia transfusional ha ido modificándose para todos los pacientes, específicamente pacientes de patología médica, pacientes de trauma y mucho más para los pacientes oncológicos. Desde hace más o menos dos o tres décadas se ha visto la asociación de desenlaces deleterios entre la transfusión intraoperatoria y la recurrencia tumoral, por ejemplo, para cáncer digestivo y cáncer renal. Sin embargo, teniendo en cuenta que cada vez nuestros pacientes tienen un mayor número de comorbilidad cardiovascular, es muy importante balancear estos dos criterios. ¿Qué tanto riesgo le pongo yo al paciente que de base ya llega anémico de que haga un aumento en su tasa de extracción por una masa globular disminuida? Frente a qué tanto riesgo le impongo yo al transfundir ese paciente y a modificar el desenlace. Siempre vamos a estar en el transoperatorio balanceándonos en estos dos lados y es importante poder determinar previamente el nivel de anemia que vamos a tolerar la optimización prequirúrgica de la anemia con hierro parenteral y llevar lo mejor posible a nuestro paciente para que el requerimiento de unidades corpusculares sea menor. La cirugía de mínima invasión ¿Qué ha demostrado? Que no es inferior, no es inferior. No tiene efecto directo sobre la recurrencia tumoral pero sí tiene efecto directo sobre la estancia hospitalaria y las complicaciones y la mortalidad por complicaciones. La técnica anestésica, ayer ya lo vimos con la doctora Carlota, los estudios son digamos contradictorios pero ya les voy a contar muy rápido por qué se considera ese nivel de contradicción y cuál es el llamado y la invitación que queremos hacer desde la perspectiva del manejo anestésico igual que el manejo farmacológico. Fluidoterapia guiada por metas pues lo dejo de último es porque pues mal haría yo venir a en una simposio de cuidado intensivo a hablarles a los intensivistas de terapia guiada por metas pero lo que les quiero decir es que el objetivo es que esa terapia esté acordada desde antes de la cirugía. O sea que esté acordada con nosotros de anestesia que lo que hagamos nosotros en anestesia pueda continuarse en la unidad de cuidado intensivo que la restricción de volumen y el manejo cardiovascular de cirugía para neumonectomía se continúe que el manejo y la optimización del gasto cardíaco y del aporte del paciente de hepatectomía para disminuir la congestión hepática y mejorar la respuesta inflamatoria de ese paciente se continúe que el paciente que va para cirugía citorreductiva continúe su proceso de reanimación y control de esa hiperdinamia con la que llega son tres escenarios distintos los pacientes todos en patología oncológica se manejan con un perfil metabólico y un perfil diferente por eso establecer una única forma de hacerlo sería pues llamarnos al engaño entonces esto es más sobre lo que estaba mencionando desde la terapia transfusional este es el artículo muy interesante que quería comentarles de los japoneses con relación a la sobrevida asociada al control de la sobrevida libre de enfermedad asociada a la hipotermia y mirar como definitivamente en las curvas de Kaplan-Meier tanto la sobrevida general como la sobrevida libre de tumor es mejor en los pacientes que no están hipotérmicos en el transoperatorio esto es con relación a la cirugía de mínima invasión este es un trabajo muy interesante publicado en JAMA hace unos tres años en donde evalúan la no inferioridad y demuestran la no inferioridad y el llamado a tratar de realizar estos procedimientos que son de mínima invasión y aquí finalmente la razón de la charla y es decir bueno y los anestésicos si tienen efecto o no tienen efecto tres claridades no hay impacto diferente si entre la anestesia general y la anestesia regional en general cuando se han hecho estudios en donde se han agrupado diversos tipos de manejos oncológicos para diversos tipos de patología oncológica pero si hay una claridad en los pacientes de seno si tiene impacto en la sobrevida el manejo de anestesia general combinada o no perdón, de anestesia regional combinada o no con anestesia general en pacientes de seno en los demás grupos de pacientes urología, ortopedia inclusive cirugía digestiva las técnicas regionales no generan una disminución ni del riesgo ni de alteración en la sobrevida la técnica de anestesia total intravenosa versus los anestésicos inhalatorios los resultados son contradictorios básicamente porque de nuevo mezclamos grupos de pacientes mezclamos subpoblaciones de pacientes ¿qué claridad hay? en cirugía digestiva específicamente cirugía pancreática y cirugía hepática definitivamente sí tiene una ventaja el uso de anestesia total intravenosa en los demás tipos de cirugía la anestesia balanceada no genera, no tiene inferioridad en el manejo de estos pacientes ni es proclive al desarrollo ni de enfermedad metastásica ni de recurrencia de la enfermedad y finalmente mi llamado a que de acuerdo a las charlas que escuchamos ayer sobre todo esa excelente charla del doctor Cardona pensemos desde el cuidado intensivo y desde la anestesia de pronto un poquito más como los oncólogos es necesario que aprendamos a individualizar nuestros pacientes es necesario que establezcamos que cada grupo de paciente cada grupo de patología y cada respuesta de las patologías tumorales debe tener un manejo individualizado y probablemente el llamado es a que lo hagamos y que tratemos de dirigir nuestro estudio y nuestra investigación para dar una medicina probablemente un manejo en cuidado intensivo y en anestesia un poquito más personalizado que es lo que se necesita para mejorar y seguir mejorando nuestros desenlaces conclusiones uno recordemos la cirugía en el paciente oncológico probablemente es la oportunidad de oro para que ese paciente esté libre de enfermedad o para que pueda tener una enfermedad crónica en unos tiempos de sobrevida que cada vez son mayores dos el manejo de los pacientes quirúrgicos debe ser acordado con metas comunes con los oncólogos con los intensivistas con los cirujanos tres la optimización prequirúrgica nutricional física y emocional particularmente impacta en las complicaciones posoperatorias sobre todo en el subgrupo de pacientes de cirugía colorectal cuatro no hay hasta el momento evidencia que haya diferencia del impacto de la anestesia regional sobre la anestesia general en la recurrencia tumoral los resultados son contradictorios respecto al impacto de la anestesia total intravenosa frente a la anestesia balanceada y lo más importante el mantenimiento de la normotermia intraoperatoria el uso cuidadoso de los semiderivados y el manejo hemodinámico guiado por metas con un monitoreo invasivo son fundamentales para disminuir las complicaciones posoperatorias y la mortalidad del paciente quirúrgico muchísimas gracias doctora escobar muchas gracias importante aporte en el engranaje y continuidad de la atención en el paciente quirúrgico antes de continuar un anuncio importante nos informan que en el parqueadero un carro que ha plateado con placas HVN 065 tienen las luces prendidas ahora damos paso pues a la enfermera Milena Parra Coronado directora de cuidado de CETIC quien nos trae el tema modelo de atención en paciente oncológico crítico bienvenida jefe muy buenos días a todos bueno aquí vamos a trabajar un tema que es de todo nuestro interés y es multidisciplinariedad paciente y familia y están ahí radicalmente los resultados que pueden ocurrir en un modelo oncológico exitoso y haciendo seguimiento a lo que hace en mención Viviana Escobar ahí está el cambio el cambio seguramente en los resultados esperados en nuestros pacientes se ven de esta manera vamos a empezar con que se espera en un modelo de atención en un paciente crítico oncológico entonces vamos a trabajar frente a cuatro tópicos lo que les vamos a relatar en este espacio con la autoría de Víctor Andrés Sandra Rodríguez y todo el equipo que compone hizo toda la integración para empezar a pensar cómo iniciar una unidad de cuidado intensivo y intermedio para la atención de pacientes con cáncer en una institución monográfica entonces vamos a hablar de cuatro tópicos cómo se integran los equipos multidisciplinarios el abordaje integral de este paciente cómo realizamos la adopción de las mejores prácticas comunicación interdisciplinaria y al final les vamos a contar una experiencia exitosa basada en datos de las mejores prácticas en el paciente críticamente enfermo oncológico en Fundación CETIC por último desafíos y oportunidades que tenemos previstas y puestas en marcha para el siguiente año donde empieza la constitución para empezar a pensar que haya integración y que haya multidisciplinaridad debe haber una decisión directiva institucional con un propósito que indique que haya una estructura organizacional que piense que la multidisciplinaridad parte en el nivel más alto en una institución y con esta gráfica básicamente con la doctora Sandra Franco tenemos todas las unidades funcionales a cargo funcionamos con pares desde la dirección clínica y de cuidado y así se replica el modelo todas las unidades funcionales aquí van a ver la unidad de cuidado intensivo y intermedio de una diada compuesta por Víctor Nieto y Andrés Felipe Forero y equipos transversales que impregnan el modelo Andrea Prada en educación y todo el servicio de apoyo terapéutico esto es para decirles que debe haber una decisión institucional de alto nivel para que la multidisciplinaridad no sólo se vea en la operación misma y en el equipo táctico sino en el equipo estratégico para pensar centrado en el paciente y su familia a continuación les menciono tres sistemas de multicomponente como se denominan cuando yo tomo el plan de desarrollo institucional lo defino en unas estrategias y como yo lo bajo a nivel táctico y operativo en un modelo de atención oncológico la unidad de cuidado intensivo establece tres multicomponentes un equipo de academia investigación un equipo de resultados clínicos y gestión administrativa y un equipo de experiencia del paciente y su familia y realiza una serie de actividades agrupando enfermeras auxiliares médicos médicos generales el equipo de terapia se sientan en estos tres multicomponentes y empiezan a construir y a crear la mejor manera de dar resultados a una unidad de cuidado intensivo con reuniones eficientes que permitan evaluar diariamente lo que está pasando pero tomar o hacernos cargo de lo que sucede en una unidad de cuidado intensivo al verlo en los diferentes niveles pues logramos identificar que las intervenciones en una unidad de cuidado intensivo que funciona de domingo a domingo 24 horas puede cambiar dramáticamente si la sinergia y la diada o la triada en este caso con el equipo de apoyo terapéutico toma la decisión de que esto suceda con el equipo de otra manera en presencia de los líderes pasarán algunas cosas en ausencia de los líderes podrían pasar otras pero si el equipo está cohesionado y convencido que hace parte del cambio hace parte de la construcción entonces mencionamos acá producción científica innovación educación eventos académicos hoy nos encontramos en uno de ellos liderazgo en la unidad de cuidado intensivo no determinada solamente por la diada sino por los equipos que gestionan turno a turno morbilidad 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 gestión desenlaces seguridad este equipo tiene desarrollado un equipo de entrenamiento clínico avanzado que nace de la unidad de cuidado intensivo para los accesos vasculares en paciente oncológico esa no fue una idea puesta en la dirección se nos fue una idea puesta en el equipo de cómo trascender y cómo lograr que el entrenamiento clínico avanzado en accesos vasculares no sólo funcione clásicamente en las unidades de cuidado intensivo sino que se lleve a otras unidades entonces ahí hay transversalidad en experiencia pues es una unidad de cuidado intensivo que todos los días se pregunta y hace mediciones que hoy los acompañan los números pero piensa también cómo de manera distinta podríamos impactar en la vida de un paciente críticamente enfermo cuando los paradigmas siempre dicen que el paciente intensivo es conservador que no hacemos ninguna nada adicional y hoy entonces estamos hablando de realidad virtual hoy estamos hablando de caminatas en la unidad de cuidado intensivo hacer uso de espacios sanadores para estos pacientes tener un equipo de 3, 4, 5 personas si es necesario para hacer una caminata corta y cómo hacer que ese paciente viva una experiencia distinta entonces básicamente estos tres subcomponentes hacen que se vea la integración y la multidisciplinaridad ahora desde la construcción entonces cuando uno piensa en un modelo oncológico y va a la literatura hay algunas recomendaciones que dicen que han cambiado dramáticamente los resultados vistos en los pacientes entonces desde el comienzo con el equipo dijimos vamos a hacer que las guías procedimientos y protocolos de esta institución tengan una óptica desde el intensivista desde el anestesiólogo desde el equipo de fisioterapia desde el equipo de enfermería desde todo el equipo que sea necesario y llamado y aquí hay un elemento supremamente importante y no lo dejé descrito pero no lo puedes conocer y son los hematólogos y los oncólogos porque tenemos una unidad de cuidado intensivo monográfica que atiende solo pacientes con cáncer entonces en una unidad que toma la decisión que es abierta pues debe involucrar al hematólogo y al oncólogo como parte de las decisiones clínicas de nuestros pacientes se hace la revisión bibliográfica se adoptan en algunas pues bajo metodologías de guías médicas y otras en enfermería de lo que esté lo que aporte mayor a la evidencia y que nos pueda soportar en el tiempo de nuestras decisiones o de nuestra gestión clínica que muchas veces lo voy a hablar desde la dirección de cuidado es muy difícil a veces con evidencia demostrar por qué lo hacemos de una manera u otra y nos ceñimos exclusivamente a protocolos esquemáticos que hablan de pasos a cumplir pero pues realmente de fondo y en las actividades que hacemos pues hay un componente científico indudablemente por último incluimos dos aspectos muy importantes y dijimos no podría haber una guía un procedimiento un protocolo que no hablara de cómo va a llegar al paciente saliéndonos del enfoque clínico de los procedimientos y protocolos cómo hacemos para que los pacientes tengan actividades dirigidas actividades de autocuidado que complementen los resultados de lo que puede llegar a pasar pues en un paciente con diagnóstico de cáncer entonces hay un componente de educación allí para que los pacientes tengan desarrollen algo que está definido en las líneas de gestión en seguridad del paciente denominado el autocuidado los pacientes no son estáticos los pacientes tienen un momento en las unidades de cuidado intensiva que transitan generalmente el agreso y el paciente y su familia debe llevarse herramientas necesarias para disminuir las complicaciones derivadas de su enfermedad hicimos esta figura y digo hicimos porque dijimos cómo vamos a integrar las unidades funcionales clínicas o sea en cáncer hematología neurooncología cabeza cuello gastro tórax nosotros tenemos 12 para primer año abrimos 8 y cómo hacemos para que el paciente no sea fracturado por clínica sino que se ve a lo largo de las unidades funcionales y que eso pase pues hacemos flujos de atención y es como un paciente que ingresa al servicio de hospitalización que es llevado a cirugía que luego se devuelve a la unidad y regresa a hospitalización como trazo el cuidado cómo hago para que lo que sucede y los esfuerzos sostenidos de la unidad de cuidado intensivo en un equipo multidisciplinario no cesen cuando cesa la ubicación del paciente en una unidad funcional sino que eso que yo determiné y planee a corto a mediano y a largo plazo funcione en hospitalización y funcione en el egreso entonces hay algo denominado los flujos de atención transferencia de cuidado transferencia de cuidado lo hacemos a nivel médico enfermería y apoyo terapéutico donde nos entregamos los pacientes en una metodología es bar donde hacemos lo subjetivo el objetivo y las recomendaciones de lo que debe pasar pero no solamente lo hacemos con ellos si integramos la familia para que integrar la familia porque no sé si vivieron y este año la organización mundial de la salud en términos de seguridad habló de un lema denominado empoderar al paciente y su familia demos voz a los pacientes cuando empezamos hace un tiempo tal vez unas dos décadas atrás había temor de que los pacientes supieran o fueran inclusive los que reportaran eventos de seguridad hoy hay QRs en las habitaciones para que un paciente reporte si considera que está expuesto a un indicio de acción insegura con digamos suprimir una práctica no uso una bata un tapabocas elementos de protección pero que el paciente esté empoderado de ahí nace que nosotros siempre pensemos que toda nuestra atención está centrada y que la transferencia de cuidado no puede cesar solamente entre las disciplinas sino que yo deba evaluar el nivel de entendimiento de los pacientes y su familia de lo que va a pasar con su enfermedad y que se hagan cargo entonces ahí trabajamos en un tema de corresponsabilidad en relación a las mejores prácticas entonces también hicimos un ejercicio de comparar si nos íbamos a ir a un escenario individual o colectivo y que era mejor en los resultados y también la literatura en equipos de alto desempeño habla de los siguientes criterios se deben desarrollar equipos de alto desempeño se debe hacer formación de equipos multidisciplinares queremos trabajar en hacer escenarios simulados reales que permitan que nos veamos en tiempo real cómo funcionamos y cómo los roles de lo que hacemos o dejamos hacer impactan en las decisiones entonces no nos estamos enfocando en CETIGA en este momento en evaluaciones de orden individual sino en orden colectivo que mida el desempeño de los equipos RATI enfermera paciente también hay mucha bibliografía hay recomendaciones gremiales que hablan de que esto cambia dramáticamente no solamente que tengamos intensivistas enfermeros especialistas de las unidades de cuidado intensivo sino una relación enfermera paciente cambia la seguridad de los pacientes y el desenlace y disminuye riesgos clínicos importantes para la recuperación de nuestros pacientes entonces hoy el RATI enfermera paciente más allá de hablar de cargas y de tiempos y movimientos hoy tiene unos indicadores de impacto frente a que si el enfermero tiene un nivel de formación mayor si el enfermero dirige y controla la gestión del cuidado los desenlaces en los pacientes son distintos entrenamiento clínico avanzado es un concepto que estamos aprendiendo y es como desde tres escenarios con un componente de entrenamiento teórico luego simulado y luego práctico podemos otorgar reconocimiento a competencias a los clínicos generalmente pues todos tenemos una disciplina ¿cierto? médicos, anestesiólogos intensivistas, enfermeros pero no todos desarrollamos con la misma con la misma habilidad o con el mismo conocimiento las destrezas porque generalmente nuestros procedimientos clínicos requieren desperticia conocimiento técnico habilidad y motivación para que esto suceda entonces esto estamos intentando de no poner un enfermero clásico especialista en unidad de cuidado intensivo y con ello directamente pensar que es un paciente que es un profesional que tiene un entrenamiento clínico avanzado en accesos vasculares seguramente vamos a tener que superar estas tres brechas para desprivilegiar a esos profesionales que han desarrollado entrenamiento clínico avanzado decisiones informadas paciente y familia como lo ven a lo largo del modelo el modelo siempre dice y bueno si hago buenas prácticas tengo buenos profesionales ¿cómo hacemos para que los pacientes tomen decisiones informadas? me tengo que comunicar con el paciente nos tenemos que comunicar entre nosotros homogenizar esa comunicación para que haya un interlocutor válido único que pueda facilitar la comunicación con el paciente y su familia y eso cambia dramáticamente la situación de estrés de desconocimiento a veces de entendimiento que todos nos hemos visto enfrentados a la situación que dice a mí no me explicar pero si a mí me lo dejan descrito y ahora les voy a contar una experiencia muy buena y no me voy a adelantar y es poder contarles de este tablero en gobierno clínico nosotros definimos un jefe médico un coordinador de la UFA aquí están digamos los componentes intensivos e intermedios cómo hacemos el desarrollo de estos desenlaces académico investigación órdenes de procedimientos y administrativos infraestructura equipos luego cómo ese recurso humano se ocupa no solamente de los resultados clínicos de la unidad sino del giro cama la estancia la distribución de quirúrgicos clínicos y oncológicos como la intervención de cuidado paliativo en las decisiones para mejorar el bienestar y la seguridad de nuestros pacientes en la unidad y también claro nos ocupamos del subregistro de las glosas del proceso de facturación porque una unidad de cuidado intensivo como cualquier otra pues tiene un componente de sostenibilidad para poderlo tener en el tiempo aquí está el modelo de revista multidisciplinaria es un ejemplo de muchos documentos que tienen el componente de integración que están hechos por varias disciplinas pero que en la práctica misma se ve el desempeño y el desarrollo de diferentes profesionales aquí están el equipo humano como yo tengo en cuenta la infraestructura como tengo en cuenta los procesos y como de manera bidireccional la humanización la espiritualidad la seguridad del paciente con un eje central paciente y familia hacen parte de nuestros procedimientos aquí para no adelantarme les decía decisiones informadas hablábamos de pacientes y familias con decisiones informadas ¿con qué frecuencia cambia un paciente de cuidador? muchas veces qué interesante que cuando yo llegue a la habitación al cubículo de mi paciente encuentre cuál es mi plan qué decidí que fuera hoy importante en mi día entonces en este tablero de metas concertadas que lo tiene cada uno de los pacientes y de manera dinámica cambia está ¿cuál es el equipo? hoy estoy con la doctora Viviana está a mi cargo el jefe Andrés la auxiliar de enfermería que me cuida es Liliana y es la enfermera de turno ¿es de día o es de noche? ¿qué día es? ¿qué procedimientos tengo pero no sólo pongo metas sino digo qué es importante para ese paciente y cómo trazo hoy me siento en la silla porque volvemos a lo más básico en el paciente en rehabilitación en UCI cómo lo llevo a la silla hoy tengo dispuesto una caminata hoy tengo que hacer cinco veces el incentivo hoy y cada familiar que llega se le consigna esa responsabilidad entonces cuando yo tengo una línea de autocuidado corresponsable los pacientes y las familias hacen parte de los resultados y entienden que todo lo que hacen brindará los resultados dará largo o a corto plazo los resultados que requerimos aquí dejan fotos que es súper interesante ver cómo ese espacio se convierte en un lugar para compartir con un paciente críticamente enfermo que lo vemos invadido con todos los dispositivos de la unidad de cuidado intensivo pero el familiar y el paciente encuentran un lugar para dejar una muy buena foto una muy buena experiencia algo que los haga recordar de por qué están aquí y por qué deben continuar en este lugar este espacio está dedicado para ellos está muy cerca del paciente y lo pueden visualizar fácilmente entonces la experiencia entonces todo esto que sirve y voy a retomar en la multidisciplinaridad para qué nos sirve entonces la unidad de cuidado intensivo hoy tiene indicadores muy muy importantes y muy dentro de un marco de seguridad seguridad del paciente tiene medición de guías procedimientos y protocolos y eso que dijimos que vamos a hacer que yo utilizo una palabra ahora les digo calidad es decir es hacer lo que dije que iba a hacer nada distinto hágalo bien entonces medir la adherencia guías procedimientos y protocolos hoy tiene indicadores de gestión clínico centrados en el paciente y su familia o sea no vemos los resultados clínicos si nos interesa la experiencia y la satisfacción del paciente si la atención fue humanizada si hubo dolor si se atendió el dolor si hubo comunicación si se educó el paciente si hubo una percepción de que el equipo hizo parte e integró a la familia en esa encuesta de satisfacción más allá de quedarnos en un por ciento global pues se hablan de varios atributos al interior que nos permiten ver si estamos de verdad dando respuesta o no a la experiencia esperada de nuestros pacientes aquí tenemos la investigación y variables tenemos una unidad con una diada y un equipo generador de propuestas de investigación alrededor de 14 propuestas de investigación hay 10 del equipo médico 4 de la dirección de cuidado y eso denota que no solamente hay un interés de hacer guías procedimientos y protocolos medir sino sacar porque no crear conocimiento nuevo y compartirlo en estos espacios que están generados y creados para que eso suceda esperamos que esas propuestas avancen y próximamente puedan ustedes ser testigos de los resultados de esta investigación eficiencia operativa y productividad la unidad de cuidado intensivo por las consideraciones de paciente con cáncer y cáncer es igual a un paciente costoso pues tiene que hacer e incursionar una serie de metas en términos de estancia giro que disminuyan los costos los pacientes oncológicos tienen altos riesgos pues tienen varias comorbilidades que los potencializan para que haya complicaciones dentro de la unidad de cuidado intensivo el 25-30% de estos pacientes en la literatura tienen una complicación derivada en la estancia en la unidad de cuidado intensivo comparado con otros pacientes tan solo el 10 para los pacientes de cuidado intensivo entre un 25 y 30% pueden presentar una complicación en la atención de la unidad este es un ejemplo como tomamos un paciente cierto a ese paciente empezamos a hacer intervención multidisciplinaria desde el delirio no farmacológico entonces hablamos de tamizaje nutricional y como el equipo de nutrición hace la valoración del 100% de los pacientes de la unidad de cuidado intensivo y determina un enfoque desde la nutrición clínica o enterarlo para enterar para darle los nutrientes la hidratación y todo lo requerido para disminuir el delirio nivel de dependencia funcional el equipo de apoyo terapéutico hace una evaluación al ingreso de Bartel y dice tiene un nivel de dependencia y el nivel de dependencia cómo va a cambiar a lo largo de la semana y cómo las actividades que ellas promueven en el paciente críticamente enfermo hacen la movilización precoz los enfermeros realizan la aplicación de la esquela delirium para determinar qué tanto riesgo tienen nuestros pacientes denominadas escalas predictivas de riesgo cómo está el soporte de cuidadores y si requiere la intervención de trabajo social o tengo que ilustrar al paciente y su familia de cuál es la importancia de que ese familiar esté con nosotros pues las 24 horas yo creo que de pronto ya lo han contado o no Fundación CETIC tiene un espacio para familiares y se puedan quedar con nosotros y acompañar a nuestros pacientes en la unidad de cuidado intensivo rato enfermera paciente movilidad precoz manejo del dolor luego que yo tengo todo esto pues tengo una parametrización y adopción de esas buenas prácticas en nuestros sistemas de información porque lo que no se mide no se ve entonces tomamos 517 pacientes que egresaron de la unidad de cuidado intensivo en el periodo comprendido de enero a agosto del 2023 se definen unas metas digamos que lo esperado es que el 30% de los pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo que tiene una estancia igual o mayor a dos días el 30% de esos pacientes mayores de 65 años que nuestra población presenten delirium hoy la Fundación CETIC tiene una medida de 9.59 para estos 8 meses pues cambia dramáticamente los resultados con las intervenciones de todos con las intervenciones multidisciplinarias porque no estamos en el ambiente farmacológico sino estamos hablando de lo no farmacológico y como esto cambia dramáticamente los resultados esperados por último hicimos una medición de unos pacientes que desarrollaron delirium de los números que aportaron una mediana de 9.59 y sacamos un promedio de tiempo de estancia de estos pacientes reduciendo el tiempo de estancia de 3.4 a 1.2 días eso también es costo efectividad como yo cambio un paciente que desarrolló delirium en la unidad de cuidado intensivo pero con las intervenciones realizadas disminuye las condiciones de delirium en un paciente que se encuentra hospitalizado y con ello disminuye los días de estancia en la institución cuáles son los grandes retos que tenemos y indudablemente no somos perfectos y es trabajar en la participación el tratamiento debe volverse más especializado consideramos que la participación del equipo de oncólogos y hematólogos que va todos los días debe nutrir más estos equipos de trabajo y es una buena práctica que se debe mantener y sostener en el tiempo segundo comunicación eficaz la mayoría de los eventos de seguridad están asociados a comunicación la mayoría la primera causa la joint commission ahora que el principal la segunda línea de metas de seguridad con que más está asociada a los eventos de seguridad es porque hubo un error en la comunicación entre el equipo con el equipo o con el paciente y su familia entonces tendremos que desarrollar estas competencias seguir desarrollando estas competencias en los equipos y por último implementación de modelos multidisciplinarios con métricas digamos que hoy saqué solo un ejemplo pero gracias a esta presentación esta invitación que me hizo Víctor y Andrés encontré un sinnúmero de posibilidades para poder dar resultados clínicos en indicadores de la unidad de cuidado intensivo y así ha sido la oportunidad de abrir espacios en eventos académicos donde se demuestra que la formación el tiempo de dedicación la multidisciplinaridad cambia radicalmente los resultados en nuestros pacientes muchísimas gracias jefe Milena muchísimas gracias la importancia del cuidado del paciente como pilar fundamental en los desenlaces ahora continuamos con el doctor Julián Mendoza quien es médico familiar intensivista hace parte de nuestro equipo médico nos va a presentar el tema retos en el manejo del embolismo pulmonar masivo en el paciente oncológico bienvenido doctor gracias Andrea buenos días para todos muchísimas gracias por la invitación del comité organizador para venir presentar esta ponencia con respecto a la embolia pulmonar así como lo mencionó el doctor Cardón ayer en su presentación el hecho de que se haya aumentado la sobrevida en los pacientes con cáncer y que eso haya hecho que haya un paradigma con respecto a las medidas de soporte que se tiene por parte del grupo médico y del grupo paramédico se ha visto que la embolia pulmonar se ha vuelto un factor independiente de mortalidad en los pacientes con cáncer esto ha venido en un aumento y así como lo mencionamos con respecto a la sobrevida que se le está dando a los pacientes el tromboembolismo venoso se puede presentar hasta en un 20% el tromboembolismo venoso se va a presentar hasta en un 20% en los pacientes con cáncer este porcentaje digamos que puede ir en aumento con respecto a la patología o el tipo de cáncer que tenga el paciente su frecuencia y severidad de la presentación de la enfermedad oncológica y aparte de eso pues tenemos que tener en cuenta una serie de generalidades la embolia pulmonar en población general se presenta más o menos entre 900 mil pacientes por año reportados en Europa y Estados Unidos con una incidencia más o menos hasta el 183 pacientes o personas por cada 100 mil habitantes por año y de eso debemos tomar en cuenta una mortalidad que se estima a los 30 días en un promedio del 10 al 30% esto varía esta mortalidad varía dependiendo de la presentación del embolismo pulmonar entonces pacientes que se presentan con una embolia pulmonar masiva con un con una presentación de una parada cardíaca tiene una mortalidad casi del 70% y pacientes que digamos que están en un riesgo intermedio que requieren un monitoreo especial diferente al manejo que se le da en la planta general se ha visto que la progresión a choque y que vayan con progresión hacia mortalidad puede alcanzar básicamente hasta el 11% son cifras bastante importantes teniendo en cuenta solamente la población general ahora entonces la asociación de tromboembolismo pulmonar y cáncer más o menos se dice que el 20% de los pacientes que tienen cáncer pueden presentar un evento de tromboembolismo pulmonar de ese 20% hay un hay un ítem importante que hay que señalar hasta un 25% de esos pacientes con embolia pulmonar pueden presentar un sangrado mayor o un nuevo evento tromboembólico ya como les había mencionado previamente eso hace que la tromboembolia venosa sea un factor independiente de mortalidad para el paciente con cáncer porque quiere decir que en algún momento desde el inicio de su enfermedad hasta ya cuando el paciente fallece puede presentar un evento tromboembólico en el registro Riete que es un registro que se empezó a realizar a nivel europeo y con algunos centros asiáticos a septiembre del mes a septiembre de 2023 ya hemos tenido más o menos 118 mil pacientes de eso se menciona que un 22.4% tiene una asociación con un evento tromboembólico y ya específicamente en el registro TSEO que es un registro que hace los españoles sobre tromboembolismo venoso y presencia de cáncer se dice que hay hasta un 60% de que estos pacientes desarrollen un evento de embolia pulmonar con respecto a la presentación debemos tener en cuenta que hay algunos tipos de tumores sobre todo en los tumores sólidos que tienen un mayor riesgo de presentar un evento tromboembólico como los tumores cerebrales los tumores pancráticos los tumores de estómago los tumores de pulmón y los linfomas el incremento del tromboembolismo venoso aumenta entre tres y dos y tres a seis entre dos a seis veces cuando se inicia la quimioterapia esto es algo que los colegas de oncología tienen mucho en cuenta en el momento de así como ya lo había mencionado anteriormente el doctor Horacio en su presentación la escala conner que es básicamente calcular el riesgo de que ese paciente con el inicio del tratamiento sistémico y el tipo de tumor que tenga presente un riesgo tromboembólico esto es muy importante porque al final es un marcador de buenas prácticas ya como lo había mencionado el doctor Horacio no me va a tener mucho sobre la fisiopatología de la embolia pulmonar recordar la trea de Virchov así como él lo mencionó éstasis daño endotelial hipercoagulabilidad y que el trombo va acompañado con una serie de factores que se asocian con el cáncer entonces adicional a esto es la presencia de inactivación de genes supresores tumorales como el P53 y la activación de otros géneres la activación del GMP53 y la inactivación de otros genes tumorales ahora hay una serie de factores de riesgo que se asocian con los con pacientes con el tipo de cáncer y relacionados con el tratamiento entonces ya habíamos mencionado con el paciente directamente la edad entre mayor edad y que tenga que el género sea masculino aumente el riesgo de un evento tromboembólico que tenga una comorbilidad asociada como ya disfunción renal disfunción pulmonar los diabéticos los pacientes obesos relacionados con el cáncer que es el tipo de tumor su clasificación histológica y pues conocer la historia de ese tipo de cáncer porque pues seguramente por ejemplo pacientes con tumores sólidos de origen gastrointestinal como de páncreas van a tener un riesgo aumentado de un efecto tromboembólico relacionados con el tratamiento ya lo habían mencionado entonces el uso de dispositivos vasculares de largo plazo para el inicio de quimioterapia nutriciones parenterales o otro tipo de tratamientos y terapias adicionales como el soporte transfusional aumenta el riesgo de eventos tromboembólicos y el uso de factores de crecimiento de colones la definición me va a centrar básicamente en lo que hace que el paciente llegue a la unidad de cuidado intensivo para monitoreo o para soporte entonces ¿qué tenemos? es un paciente que se presenta en estado de choque muchas veces o que tiene un riesgo intermedio alto que requiere un monitoreo especial porque sabemos que tiene un alto grado o una alta probabilidad de descompensación durante su estancia en la unidad de cuidado intensivo entonces es el paciente que se presenta con choque con disfunción documentada del ventrículo derecho ya sea por medios ecocardiográficos o en la toma de un angiotac de tórax y que aparte de eso tiene biomarcadores positivos ya sabemos entonces los biomarcadores como la troponina I la troponina T el pro-NP o el BNP y ya documentado entonces ahorita más adelante les voy a mostrar los signos ecocardiográficos y en el angiotac que podemos hacer de que nos den una alta sospecha de que ese paciente está cursando con una disfunción del ventrículo derecho aparte de eso pues obviamente presión sistólica por debajo de 90 o una caída de 40 milímetros de mercurio de la basal y esto que sea por más de 15 minutos se me olvidaba algo importante entonces para eso también hacemos la escala de estratificación PESI y hay una escala que es más abreviada entonces PESI entre 3 y 5 o un simplificado PESI que es mayor de un punto esta tabla solamente para mostrar cuáles son los ítems que nos muestra el PESI y el PESI simplificado la ventaja es que el PESI simplificado digamos que nos da una rapidez mucho o un abordaje mucho más sencillo para desde el punto de vista de los médicos internistas o los médicos que nos remiten al paciente hay una correlación con respecto a la sensibilidad en la mortalidad el paciente que se presenta con un PESI simplificado mayor de un punto tiene una mortalidad del 10 más del 10% igual que en la clasificación del PESI normal de 5 tipo 5 ahora entonces para recordar a nivel ecocardiográfico lo que podemos nosotros encontrar en las imágenes ahora que la ultrasonografía se ha vuelto un mecanismo muy importante para el cuidado intensivo y no solamente para el cuidado intensivo sino para otras áreas como el servicio de urgencias hospitalización o salas de cirugía entonces ¿qué podemos encontrar? básicamente en este esquema lo que queremos mostrar es ¿qué vamos a ver cuando hacemos un ecocardiograma? entonces si hacemos un cuatro cámaras en el eje largo podemos encontrar el trombo en alguna de las cavidades derechas podemos mirar si hay o no dilatación del ventrículo derecho hacer la medida de la relación entre la longitud y el diámetro del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo este es algo muy sencillo y que es muy específico o muy sensible para decir que el paciente está cursando con una disfunción ventricular las medidas de TAPSE donde encontramos que menores de 16 milímetros de la excursión del anillo anular de la tricuspide nos hablan sobre sobrecarga ya del ventrículo derecho el signo de el signo de Macon el signo de 60-60 eso digamos que nos hace que aumente la sensibilidad y la especificidad para poder decir de que ese paciente está entrando en una disfunción del ventrículo derecho aquí más de lo mismo el tipo de medidas que podemos tomar durante el ecocardiograma y aquí algunas algunas imágenes en donde aquí al costado izquierdo podemos ver un trombo en curso en tránsito aquí podemos ver el trombo en un ecocardiograma de 3D dilatación de las cavidades derechas la ausencia de flujo hacia las ramas derecha e izquierda de las arterias pulmonares y comprobado por ecografía doble lo mismo la disminución o la presencia de la muesca en la aceleración de las medidas tomadas para mirar si hay o no resistencia al flujo este es este es un video dale al centro bueno lamentablemente no lo reproduce pero lo que mostraba era la dilatación de las cavidades de las cavidades derechas había un trombo en la aurícula derecha que estaba en tránsito hacia la cavidad del ventrículo derecho y como ese aumento de las presiones hacía que se viera la rectificación del septum y el abombamiento del ventrículo derecho con signos de hipoquinesia cuando el paciente nos permite ser trasladado a la unidad de imágenes diagnósticas y podemos hacerle un angiotact podemos revisar de que hay un signo que se puede evidenciar y es la disfunción del ventrículo derecho a través de la medición de la relación entre el ventrículo derecho del diámetro del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo que si es mayor de uno entonces nos habla ya de disfunción ventricular derecha estos determinantes fisiológicos para el colapso hemodinámico entonces tenemos la espiral que nos muestra una dilatación del ventrículo derecho un aumento en la tensión de la pared del ventrículo aumento de la secreción neuromoral inflamación aumento del consumo isquemia del ventrículo derecho con su consecuente disminución de la contractilidad caída del gasto del ventrículo derecho disminución de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo eso hace que haya caída de la presión arterial con caída del gasto cardíaco y un descenso en la producción en la perfusión coronaria lo que cual nos lleva a un choque obstructivo y a la muerte partiendo de esto entonces tenemos que tener que en el abordaje de la embolia del paciente de alto riesgo tenemos que tener en el paciente oncológico una cosa en cuenta no es solamente la sobrevida del paciente o el estadio de la enfermedad sino así también como lo mencionó la jefe Milena la calidad de vida o la dependencia funcional que tenga ese paciente y esto nos va a enfocar hasta donde vamos a llegar en tratamientos avanzados o invasivos con estos pacientes porque pues no es lo mismo y nos vamos a enfrentar a pacientes que en la unidad de cuidado intensivo llegamos llegan en estadios cuatro muy avanzados pero que uno pregunta al servicio tratante hematología o oncología y es un paciente con una sobrevida tres meses con una mayor a tres meses con una mayor calidad de vida con una buena calidad de vida libre de dolor entonces pues uno dice bueno vamos a tomar la decisión de hacer medidas de soporte avanzado entonces en esto tenemos que tener unos pilares en cuenta la anticoagulación el soporte ventilatorio el soporte hemodinámico la fibrinolisis o el método de reperfusión que nosotros escojamos para ese paciente la trombectomía abierta y por último dejo en el núcleo el soporte hemodinámico avanzado que uno pensaría pues que en pacientes con un estallaje muy avanzado de su enfermedad oncológica lo deja muy reservado si en realidad se realiza o no otras terapias que pues todo el mundo menciona líquidos y el filtro de venacaba inferior con respecto a la anticoagulación se ha demostrado que es lo primero que baja la mortalidad o sea el paciente tiene un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar iniciamos anticoagulación la literatura dice que uno puede escoger o heparinas de bajo peso molecular o infusiones de heparina eso depende de la estabilidad del paciente y uno muchas veces prefiere de pronto frente a la heparina de bajo peso molecular tener un seguimiento más estricto o un control más estricto de esa anticoagulación con infusiones de heparina la heparina no fraccionada pues primera elección en los pacientes que tienen ya disfunción renal y pues tenemos una un aclaramiento renal disminuido los anticoagulantes orales directos por el momento digamos que no para la fase aguda ya después de que el paciente sale pues si hago una estrategia de reperfusión o si sé que ya va a salir de la inestabilidad hemodinámica los puedo iniciar es más ya por fuera de la unidad de cuidado intensivo lo que les mencionaba con respecto a cuál usar y nuestros pacientes siempre tienen unas un una arista de más y son los pacientes que se presentan con trombocitopenia entonces son pacientes que debemos definir es o no candidato para anticoagular es o no candidato para una trombolisis sistémica o una trombolisis directa entonces en este artículo mencionan lo que uno debe más o menos pensar e ir abordando con ese paciente con trombocitopenia plaquetas de 50 mil tranquilo anticoagulación plena entre 25 y 40 mil plaquetas y el paciente tiene un alto riesgo de retrombosis pues algunos prefieren transfusión de plaquetas e inicio la anticoagulación plena o pacientes por debajo de 25 mil claramente pues no podemos iniciar una anticoagulación ya con respecto a las terapias de reperfusión la primera que tenemos a la mano es la terapia sistémica la utilización de fibrinolíticos de segunda generación que son los que están aprobados por la FDA y aquí por el INVIMA entonces tenemos el alteplace 100 miligramos para infusión de dos horas el tecneteplace a través del estudio PETIO tiene un alto muestra no inferioridad al alteplace solo que pues obviamente está por ahora aprobado para infarto agudo de miocardio con elevación del ST las contraindicaciones de la trombolis y las que se mencionan ahí con respecto pues aquí muchos de nuestros pacientes o son pacientes de cirugía de neurocirugía o tienen lesiones metastásicas cerebrales o el primario cerebral entonces de entrada ya estamos en contraindicación para poderlo llevar a una terapia de fibrinólisis sistémica en este artículo se menciona los desenlaces de solo hacer anticoagulación o elegir también la terapia de reperfusión hay un aumento en el porcentaje de todas las causas por muerte solamente con anticoagulación en esto pues claramente el hecho de llevar a un paciente a una reperfusión nos da la posibilidad de mejorarle el pronóstico y la calidad de vida del paciente obviamente con terapias de reperfusión con fibrinólisis tenemos mayor riesgo de sangrados mayor riesgo de sangrado intracranial y una disminución de un nuevo evento tromboembólico ya con respecto a las terapias de reperfusión dirigidas a través o percutáneas entonces digamos que esto ha sido una nueva posibilidad de herramienta para nosotros y para todos los pacientes y poderlos ayudar a que disminuya esa mortalidad pacientes que requieran terapias de reperfusión percutánea son los que a pesar de la trombolisis no hayan reperfundido tengan todavía persistencia del choque o que no se puedan llevar a fibrinólisis sistémica igual que los pacientes que van a ser llevados a embolectomía quirúrgica que pues se ha disminuido el porcentaje de estos pacientes aquí los tipos de reperfusión percutánea la trombectomía mecánica tiene una una desventaja frente a las otras terapias de reperfusión como la del catéter dirigido o a través de ultrasonografía y es que solamente hace la ruptura del trombo y puede hacer migración distal de pequeños émbolos lo cual pues digamos hace que la mejoría del paciente no sea la adecuada este es un algoritmo de un artículo que salió ahorita sobre cuando el radiólogo intervencionista o la persona que hace reperfusión percutánea debe intervenir entonces pacientes con riesgo intermedio o riesgo bajo pues claramente solamente requieren la anticoagulación a veces ni siquiera monitoreo en la unidad de cuidado intensivo y los pacientes con un alto riesgo o un riesgo intermedio alto que tengan alguna contraindicación de trombolisis sistémica se llevarán a reperfusión percutánea o en su efecto a reperfusión por vía abierta estas son las ventajas y desventajas de este tipo de reperfusión o sistémica o guiada y los pacientes que van a ser llevados a trombectomía deben ser muy elegidos son las mismas contraindicaciones que tienen los pacientes que se les hace trombectomía percutánea obviamente para eso se requiere un equipo entrenado y un centro donde se haga este tipo de pacientes porque pues requieren un bypass se preservan para pacientes que tienen trombos en tránsito o que son distales o medio centrales los distales no tienen una buena ventaja tienen el riesgo de que requieren más soporte transfusional más riesgos de de retrombosis o de reintervención por sangrado con respecto al filtro de venacaba digamos que la literatura tiene puntos encontrados lo primero es que el filtro de venacaba solamente se debe reservar de manera temporal máximo de tres a seis meses en pacientes seleccionados que no se puedan anticoagular y que tengan alguna contraindicación adicional para la anticoagulación segundo los pacientes que se les implanta el filtro de venacaba inferior solamente funciona para los que tienen trombosis venosa de miembros inferiores para trombosis más proximales digamos que no es como el más indicado tiene complicaciones ruptura del filtro riesgo de trombosis de miembros inferiores y riesgo de embolismos por ruptura del filtro al final no mejora la mortalidad frente a solo la terapia de anticoagulación con respecto al soporte ventilatorio ayer como lo explicaba el doctor Masclan el uso de la terapia de cánula de alto flujo digamos que nos ha mostrado una ventaja en esos pacientes que uno dice voy a darle el tiempo y la probabilidad de manejarlo con alto flujo y si definitivamente no hay una mejoría y hay un aumento del consumo miocárdico prefiero ventilar a ese paciente para poder controlarlo mejor el manejo de líquidos pues ya sabemos que la dilatación del ventrículo derecho hace que no tenga un adecuado manejo al volumen entonces estos pacientes deben ser manejados no secos pero si en principio con una restricción hídrica con respecto al soporte hemodinámico entonces el uso de vasopresores la norepinefrina no tiene tanta repercusión a nivel de la vasculatura pulmonar igual que la vasopresina y la epinefrina y con respecto al uso de inotrópicos la literatura menciona que la bautamina puede ser un poco superior frente al milrinone sobre todo por el la vasodilatación de los la vasodilatación generalizada con respecto al soporte hemodinámico avanzado entonces podemos utilizar ECMO impela pero digamos que esto se reserva para los pacientes que tienen un choque que no ha mejorado a pesar de toda la terapia fibrinolítica y el soporte que se le da vuelvo y le repito esto debe ser muy consensuado entre si ese paciente amerita llevar a ser ser llevado a un soporte avanzado y cuál es la meta de ese soporte avanzado con respecto a las conclusiones la anticoagulación debe iniciarse de manera temprana se debe definir la manera rápida de estrategia de reperfusión más adecuada para las características del paciente el uso de terapias avanzadas de soporte hemodinámico y de reperfusión deben estar guiadas en consenso con el servicio tratante evaluando factores como estadio oncológico de la enfermedad estado funcional y la sobrevida del paciente y la ecocardiografía es una reprimimenta que ha cobrado importancia en pacientes no trasladables a toma de angiotacto de tórax muchas gracias doctor Mendoza excelente presentación sobre esta patología tan frecuente en nuestro medio ahora pues los invitamos a pasar a tomar el refrigerio y nos vemos más o menos en unos 10 minutos para continuar con la presentación de accesos vasculares gracias 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 1, 2, 3, 4... ¡Suscríbete. 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 It's running through me. Come on. ¡Suscríbete. 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 It's like the... I'm... ¡Suscríbete. ... 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 especialista en cuidado crítico del adulto, quien hoy nos va a presentar una charla sobre seguridad en accesos vasculares en el paciente oncológico. Bienvenido jefe. Bueno, buenos días para todos. Mucho gusto, mi nombre es Juan Carlos León, enfermero y especialista en cuidado intensivo. Realmente el tema que me corresponde el día de hoy es seguridad en accesos vasculares en paciente oncológico, me voy a hacer por este lado para poder señalar ahorita en un rato. Primero que todo pues sí quiero darle gracias al comité organizador, al doctor Nieto, al jefe Andrés por esa invitación que nos hacen el día de hoy y por abrir estos espacios de educación que son tan importantes para nosotros, sobre todo en el ámbito en el que nos encontramos que es el paciente oncológico, ¿verdad? Y bueno, pues para empezar, lo primero que quisiera mostrarles es este término que más o menos lleva rondando en nosotros unos seis años. Algunos lo conocen, algunos no lo reconocen todavía y es la venopenia y atrogénica y creo que básicamente me voy a centrar mucho en esto de aquí en adelante en la charla porque básicamente lo que nos dice la venopenia y atrogénica o el significado de esta palabra es que nosotros tenemos un capital venoso, el paciente tiene un capital venoso y que efectivamente ese capital venoso es un recurso no renovable. ¿Por qué es un recurso no renovable? Porque el lecho venoso que yo pierda, que le haga una flevitis, que lo infiltre, que desafortunadamente lo multipuncioné y le generó una trombosis, ese capital, ese lecho venoso no se va a recuperar fácilmente, de por sí no se recupera, es una vaina que perdemos, el organismo empieza a hacer diferentes cosas para poder hacer colaterales o venas colaterales y son mucho más pequeñas. Entonces tenemos un paciente que día a día se nos va a ir complicando un poco más en el acceso vascular. ¿Y cómo nosotros hacemos este tipo de daño? Efectivamente, acá nos dicen que es por algo de resultados en la terapia intravenosa miope. ¿Qué quiere decir eso? Por el desconocimiento a veces de la terapia intravenosa que estamos poniendo nosotros. Y más adelante les voy a tocar el tema que es eso de la terapia intravenosa y por qué es importante a veces en el paciente. Entonces este es como un preámbulo de lo que vamos a tocar el día... ¡Ay! ¿Qué le pasó a esto? Acá. Un preámbulo de lo que vamos a tocar el día de hoy. Efectivamente, accesos vasculares, digamos que la charla son los tres ítems que tenemos acá. El paciente oncológico, que es un paciente retador, es un paciente que para nosotros lo teníamos, digamos que a un lado, porque pues ya lo hemos hablado en todas las charlas desde el día de ayer, es un paciente que inicialmente no entraba a la unidad de cuidado intensivo, lo teníamos como abandonado, como el paciente paliativo y demás cosas, ¿verdad? Y adicional a eso, le vamos a dar un poco de seguridad. Necesitamos darle seguridad a los pacientes. Y en este caso, pues muchísimo más, porque los pacientes oncológicos tienen un capital venoso mucho más pobre que el resto de pacientes y ya lo vamos a ver. Aquí les voy a mostrar una serie de fotos, algo fuertes algunas. Entonces, ¿qué es lo que no queremos en nuestros pacientes? Efectivamente, este cuadro lo hemos tenido, una vena que está haciendo filtración, ¿verdad? ¿Deberíamos tener una vena de estas en un paciente oncológico? Pues no. Tiene más riesgo de infección, flevitis, daños endoteliales y demás cosas. Un héroe, decían en algún momento de la vida, llamen al de pediatría que ese es bueno para coger venas, y efectivamente las cogía en el dedo. Pasábamos infusiones de potasio por acá y fácilmente hacían flevitis, ve, pero ¿por qué estar haciendo flevitis el paciente? La realidad de nuestros pacientes. Mal contados, 20 o 25 punciones, mal contadas. Entonces, definitivamente esto en un paciente oncológico no debería aplicar, y en ningún paciente realmente, porque uno de los temores de nuestros pacientes al entrar en un hospital es este tipo de cosas. Y uno les pregunta, ¿qué pasa cuando entra a un hospital? No, pues es que me van a pinchar, me van a puncionar. Necesitan tomarme muestras y me puncionan una, dos, tres, cuatro veces y no pueden. Entonces, llaman a otra persona y la otra persona otras cuatro veces y así sucesivamente. Esto fue un intento de un catéter tunelizado. Experto, inexperto, no sabemos qué pasó, pero pues quedó de esta manera. Los pacientes que tenemos son pacientes trombocitopénicos, muchos de ellos, ¿verdad? Plaquetas de 10 mil, 15 mil, algunos de mil los hemos tenido. Equimos y siematomas con facilidad. El daño capilar que sufren nuestros pacientes adicional a eso, y adicional, le sumamos que los multipuncionamos, y adicional, les ponemos una película transparente, que podemos hacerle algún tipo de daño, tipo MARSI, mencionémoslas en este caso, es lo que no queremos en un paciente de nosotros. ¿Alguien reconoce esa imagen? Es una extravasación. Extravasación de un medicamento vesicante. En este caso, un paciente que había convulsionado, le ponen fenitoína, se extravasa la fenitoína y hace este efecto. Tejido totalmente muerto. Y acá es donde empezamos a ver, oiga, la avena estaba bien cogida, estaba bien canalizado, nos aseguramos de que el acceso estuviera permeable. Una flevitis. Digamos que la flevitis es lo más sencillo y lo que día a día nosotros vemos. ¿Deberíamos verlo realmente? Es un panorama al cual nos estamos enfrentando todos los días, y como lo enfrentamos todos los días, pues básicamente lo que hacemos es, ya es naturaleza, digámoslo así, es nuestro paisaje, es normal. Que nos haga un paciente flevitis por una vena periférica así, la retiramos, listo. Pero, ¿qué pasa con esa vena? Se perdió. Extravasación. Un daño que de pronto muchos no hemos visto, pero esto fue una vena periférica, con una infusión de potasio, no se dieron cuenta que se estaba extravasando, y terminamos en esto. Debridamos al paciente y, bueno, demás cosas. ¿Complicaciones por falta de seguridad? Sí, mucho. Puertos implantados. Tenemos nosotros acá, en los pacientes oncológicos. Y por tener un puerto implantado, entonces decimos, ya estamos más que seguros. Pero resulta que cuando vamos a puncionar los puertos implantados, y no estamos seguros, de que hayamos funcionado bien, porque no hace retorno, pues no deberíamos habilitarlo. Pero la persona se confió, habilitó el puerto, pasó el tratamiento con quimioterapia, se infiltró, o más bien se extravasó, porque eso es una extravasación de una quimioterapia, y tenemos este tipo de resultados. Entonces, no es solo también tener un acceso seguro, porque en este caso lo teníamos, sino saberlo usar también. Pacientes multipuncionados. Esta imagen sí me la robé en internet. Pero los tenemos claro. Yo he recibido pacientes en la unidad de cuidado intensivo, mal contados, seis accesos. ¿Por qué un paciente oncológico con un capital venoso ya insuficiente tiene seis accesos venosos? ¿O para qué los necesitamos? Creo que es la gran pregunta. Mal cuidado de los accesos. Un catéter que se pasó y de un momento a otro empezó a desplazarse. Es algo importante para nosotros cuidar los catéteres también después de que están dentro del paciente. Bueno, ahora para avanzar un poquito más rápido, porque ya vi que el tiempo se me está agotando. BHP son las siglas de este artículo. Y básicamente lo que nos dice es salud y preservación del vaso. Salud y preservación del vaso lo venimos hablando desde el 2012 en los primeros artículos que salieron. Y fue un panel de expertos que se reunió y empezaron a hablar del tema de qué vamos a hacer, los accesos vasculares, entonces es algo complejo porque definitivamente los pacientes están sufriendo y muchas cosas más. ¿Qué nos dicen en ese artículo? Que definitivamente sí o sí deberíamos tener equipos entrenados expertos en acceso vascular. Sería lo mejor, lo óptimo, que cada clínica tuviera un grupo experto en acceso vascular. Que ese grupo se encargue de la educación al staff, a todo el grupo de enfermería, médicos, auxiliares y demás e incluso a los pacientes porque los pacientes son los que más se van a ver beneficiados. Cuando educamos a un paciente, un paciente va a saber en qué momento el acceso está bien o mal y nos va a avisar oportunamente. Seguir las recomendaciones y las guías mundiales es lo otro que tenemos. Guías basadas en los bundles y en las evidencias debemos seguirlas y ahorita vamos a ver un poquito de eso. Y disminuir todos los riesgos en los pacientes. Empezar a mirar qué riesgos tiene el paciente, hacer una valoración previa y demás cosas. En este mismo artículo nos mencionan las tres R's, las llaman ellos. Claro, en inglés se ve bonito, cuando uno lo traduce al español no se ve tan bonito. Pero básicamente lo que nos dice es la vía correcta, el paciente correcto y en el momento correcto. Y en paciente oncológico sí que tenemos en cuenta esto. Porque resulta que los pacientes oncológicos tenemos una gama de tratamientos infinitos. Y el tema con el paciente oncológico es vamos a iniciar una quimioterapia. Entonces vamos a buscar la vía correcta primero. ¿Verdad? ¿Y por qué digo que la vía correcta primero? Porque es que resulta que los tratamientos oncológicos no todos son intravenosos. Si se puede dar un tratamiento vía oral se inicia por vía oral. Y vuelvo, insisto, el capital venoso se agota. Todos los medicamentos que empezamos a poner nosotros empiezan a agotar el capital venoso. Entonces hay que tener en cuenta eso. El paciente correcto pues vamos a mirar el momento del paciente. Es un paciente que está hospitalizado, un paciente ambulatorio, llegó para cirugía, en que va a beneficiarse el paciente. Esos pacientes que entran a cirugía a veces son cirugías pequeñas, una periférica y no más. Pero esos pacientes que van a una cirugía, una cirugía mayor, ¿qué tipo de catéter necesitan? Un catéter central corto, un PIC, un catéter de alto flujo. Entonces tenemos que buscar cuál es el paciente en ese momento. Y en el momento correcto, y aquí el ejemplo sería más hacia el lado de los antibióticos, pongámoslo para hacerlo más fácil. Si un paciente tiene un tratamiento con vancomicina 14 días, el momento ideal para yo buscar qué catéter le sirve a mi paciente sería el día 1, inclusive en el momento que me dicen oiga, le voy a iniciar vancomicina, yo como enfermero ya debo estar pensando en el tema de qué catéter le voy a poner para que mi paciente lo sufra. ¿Y por qué pongo la vancomicina de ejemplo? Porque muchos ponemos vancomicina por vía periférica. Bien, la iniciamos por una vía periférica porque tocó iniciarla, sí, pero es que resulta que la vancomicina tiene un pH muy ácido y al tener un pH muy ácido me produce flevitis y entonces al segundo día cuando ya llevamos la tercera dosis de vancomicina, ¡ay! el paciente me hizo flevitis quite el acceso y ponga otro al segundo día otra vez y así sucesivamente. Entonces ese paciente ¿cómo lo tendríamos que manejar? Catéter de línea media un catéter PIC pero desde el primer día. Evitamos multipuncionar al paciente en el tratamiento y darle bienestar al mismo. Y así mismo vamos a empezar a sacar pacientes con los tratamientos oncológicos. ¿Por qué esperar a iniciar un tratamiento oncológico con una vena periférica cuando le puedo poner al paciente otro tipo de catéter que le pueda durar más tiempo y le pueda dar todo el tratamiento oncológico? ¿Verdad? Este artículo básicamente es un consenso que se hizo donde nos dicen cuáles son los criterios o los requerimientos mínimos que debe tener una persona para poder empezar a insertar catéteres y aquí hablan del catéter central lógicamente en este momento pero me gusta traer el artículo porque es algo que deberíamos tener todos así sea para una vena periférica y básicamente nos dice oiga usted que va a insertar una vena periférica lo va a poner en este caso debe saber de infección y cómo produce las infecciones un catéter periférico de manera extraluminar intraluminar por la curación porque no limpie todo eso lo debo conocer y asimismo asegurarle al paciente qué es lo que puedo hacer yo para evitar que esa vena periférica por lo menos no se me infecte lo otro educación en cuanto al catéter en el momento existe una gama amplia de catéteres periféricos y demás hasta los centrales y de alto flujo ya más adelante se los voy a mostrar todos eso lo debemos conocer para qué me sirve cada catéter la educación del procedimiento cada catéter tiene un procedimiento diferente cómo lo voy a insertar cómo lo voy a curar cómo lo voy a cuidar y saber cómo voy a cuidar y mantener el acceso vascular en este caso ahora para qué necesito yo un acceso venoso monitoría hemodinámica lo que nos corresponde en la unidad de cuidado intensivo posiblemente toma de muestras sanguíneas los pacientes oncológicos sobre todo nos lo agradecen un paciente que tenga un buen catéter que le retorne vamos a poder tomar muestras de ahí no vamos a multipuncionar el paciente las terapias especiales diálisis ECMO que ya lo hablaron ayer y pues para administrar todo el resto de cosas en especial medicamentos que es lo que hacemos nosotros diariamente en un hospital para administrar medicamentos que debemos tener en cuenta estas dos cosas PH y osmolaridad 2012 la INS empieza a decir que efectivamente debemos tener medicamentos en un rango de seguridad donde nos dice que el rango de seguridad es por debajo de 9 y sobre 5 de 5 a 9 ese es nuestro rango de seguridad en PH y que de 6 a 5 y de 8 a 9 es un rango en el que podemos tener medicamentos irritantes entre esos entra amiarona el potasio inclusive la norepinefrina alcanza a entrar entre un poquito el irritante porque está muy balanceado alcanza a tener un PH de 5 en algunas mezclas y nos dicen ellos tenga especial cuidado porque resulta que las flevitis se pueden generar por PH cuando los medicamentos están por fuera de estos rangos y por osmolaridad y nos marcan una osmolaridad por debajo de 900 miliosmoles desde 2012 estamos hablando de ese rango ahora que pasa con nuestros pacientes oncológicos el rango es el mismo puede ser digamos que no hay estudios que nos avalen ese tipo de cosas pero lo que en la práctica vemos es que el capital venoso del paciente oncológico es más frágil y muchas veces ustedes ponen una infusión de potasio a 1 o 2 mil equivalentes en una mezcla periférica y el paciente está diciendo que le está doliendo ya porque es la fragilidad de los vasos del paciente oncológico entonces hay que tener en cuenta esto ¿listo? y adicional a eso nos dice claro la osmolaridad cuenta pero si vamos a hablar de osmolaridad pues tenemos que hablar de las terapias antineoplásicas y adicional las nutriciones parenterales que muchas de las terapias antineoplásicas están por encima de los 900 miliosmoles entonces ¿por dónde vamos a pasar una terapia antineoplásica? posiblemente por un catéter venoso central o un catéter de línea media o un acceso que realmente me asegure que el medicamento está entrando al torrente sanguíneo y nos dice claro en el apartado 58 vaya mire escúlquelo y verifique qué es lo que hay allá y nos dicen las terapias antineoplásicas ¿se pueden administrar por una vía periférica o una vía central? sí ¿qué debemos tener en cuenta? que el catéter esté funcional que me retorne y acá es donde les digo el catéter que está un catéter implantado yo lo habilito pero si no encuentro retorno tenga cuidado posiblemente está mal funcionado o el catéter se está trombosando entonces hay que tener cuidado con eso también nos dice oiga hay que tener cuidado con las infiltraciones y extravasaciones y en quimioterapias es importante esto porque hay que tener kits para cuando hay infiltración del medicamento o extravasación para sí mismo actuar rápidamente y reversar el posible daño que va a tener el paciente vamos a empezar a canalizar el paciente debemos tener esto en cuenta otra vez BHP 2012 2016 2020 que sacó la última guía y nos dice oiga ustedes evalúan a los pacientes en las venas periféricas si no lo hacen empiéselo a hacer ¿cómo evalúa el paciente? si es excelente bueno regular malo o pésimo en este caso en cuanto a capital venoso periférico y es aquí donde nosotros empezamos a jugar porque si el paciente está entre 1 y 2 cierto que es excelente y bueno es el paciente que se le ve en las venas periféricas se pueden palpar pero de ahí en adelante ya necesitamos un grupo de expertos y lo dice acá en el 3 cuando es regular que debemos utilizar alguna ayuda ecográfica o con visor infrarrojo preferiblemente la ecografía a mi manera de ver bueno tipos de catéteres muchos los que le mencionaba periféricos periféricos llevados por ultrasonido línea media PIC tunelizados estamos todos e incluso acá se los traigo más bonitos que es una gama amplia y entre toda esta gama entonces los periféricos tenemos periféricos convencionales periféricos de larga duración líneas medias mini midline y en cuanto a eso tenemos todos 4, 3, 2, 5 French muchos por ese lado tenemos los PIC los catéteres centrales de inserción central inserción femoral intraocio importante tenerlos en cuenta para este tipo de pacientes porque si estamos hablando de que el paciente oncológico tiene un capital venoso estrecho que se está agotando pues posiblemente lo podemos tener hospitalizado sin algún acceso venoso todo el tratamiento se le da oral ¿listo? pero el día que el paciente se complique y no tenemos como tener un acceso venoso aquí está la solución un intraocio o un catéter subcutáneo dependiendo el tratamiento que le vamos a dar al paciente aquí por clasificación entonces están los accesos de corta duración que están menores a un mes de larga duración de un mes a doce y pues de ahí en adelante ya tunelizados de un año en adelante perdón pero ¿qué hemos hecho acá? resulta que acá nos mencionan las catéteres tunelizados cuando vamos a insertarlos por más de un año ¿qué hacemos nosotros con el paciente oncológico? necesitamos a veces tunelizar los pacientes tunelizar el catéter perdón porque el túnel me le va a dar seguridad al paciente en disminución de la infección y si hablamos de un paciente hematológico con cero neutros cero leucos cero linfos que es lo que pasa posiblemente un catéter tunelizado así no le vaya a durar un año sino le vaya a durar 15, 20 días un mes le va a servir mucho más que un catéter de línea media o un periférico que se le esté infectando en eso es lo que estamos pensando hoy en día vamos a avanzar un poquito más rápido ¿cierto? toco ya me están mirando con cara de se le acabó el tiempo la CDC que nos dice efectivamente entrene su personal debe entrenarlo en medidas de seguridad en cuanto a infecciones lavado de manos uso de elementos de protección personal ellos nos hablan absolutamente todo esto con una categoría 1A es altísima la categoría en lavado de manos y uso de protección personal el bundle que nos dan ellos y que lo avalan y pues todas las organizaciones mundiales están definitivamente asociadas con él lavado de manos protección todas las barreras de protección perdón desinfección con clorexidina al 2% y alcohol al 70 un adecuado sitio de inserción preferiblemente no la yugular como la están mostrando ahí y valorar diariamente nuestros accesos venosos si se requieren o no eso es una comparación que hicieron entre ecografía y punción directa entonces básicamente pues iba a ganar la ecografía ganó la ecografía accesos guiados por ultrasonido pero más que eso aquí les quiero mencionar es que sí es mucho más seguro poner un acceso venoso con ecografía 100% pero esta ecografía lo que queremos nosotros es que aparte de la inserción se haga una valoración inicial debemos tener en cuenta la valoración y en valoración tenemos artículos ya como el RACEBA el RAFEBA el RAPEBA el RAVESTO que hablan de valoración de inserción de catéteres centrales periféricos y demás inclusive hasta los tunelizados entonces como para ir leyendo un poco sobre el tema e irnos empapando de que podemos hacer nosotros para evitar poner en algo inseguro al paciente otro artículo más donde pusieron 379 pacientes a ellos lo que le hicieron fue compararlos entre son solo venas periféricas entre la persona experta que canaliza una vena periférica y un experto canalizando venas periféricas con ecografía vuelve y juega ganó la persona que canaliza con ecografía por disminución de las punciones en el paciente hubo una media más o menos entre 6 pacientes perdón de 10 pacientes 6 fueron efectivos en punción directa de 10 pacientes nuevos fueron efectivos en punción con ecografía entonces siempre fue superior el tema debemos valorar la escala de fleviti siempre sí o sí tenemos que tenerla en cuenta aquí están las dos escalas que se pueden utilizar para cuando está con la infusión o cuando está el acceso sin alguna infusión solo con un adaptador libre de aguja y esto es un mensaje que siempre me gusta traer que está desde el 2012 vuelve y juega el 2012 fue un evento grandísimo con la asociación americana de accesos vasculares donde nos dicen I save that line ¿verdad? y nos dan un acróstico y nos dicen oiga definitivamente sí se deben implementar todos los bundles para el cuidado inserción y mantenimiento la higiene de manos es algo demasiado importante limpieza y desinfección de los conectores preservación de las venas y estar vigilando todos los días realmente si se necesita o no y la educación y además el paciente esto era solo para recordarles ayer fue el día del especialista en accesos vasculares y estábamos todos aquí reunidos hablando un poco de todo lo que pasa en el paciente oncológico y por qué no tener un paciente donde lo que les decía paciente hematológico tuvimos que hacer un abordaje axilar y hacer un túnel aproximadamente 5 centímetros para cuidar nuestro catéter este catéter puede durar en el paciente 6-7 meses sin ningún problema desde que se cuide muy bien inclusive más del año sin problema otro paciente esto fue un síndrome de bien acaba ya casi acabo se hizo un abordaje casi que inguinal y se hizo un túnel aproximadamente 8-7 centímetros que hay acá se saca hacia la cara externa del muslo evitando que las secreciones del paciente deposición orina y demás inclusive la misma humedad de la ingle nos infecta en el catéter ¿cuánto duró este catéter en el paciente? un mes sin signos de infección no enrojecimiento no secreciones absolutamente nada otro paciente teníamos este catéter acá y adicional a eso pues el paciente se complicó tocó poner otro tipo de catéter terminó con dos catéteres femorales un pic femoral y un catéter corto femoral ¿listo? uno tunelizado el otro no porque está más hacia abajo y si se dan cuenta está casi en la rodilla este ¿cierto? ¿y por qué los dos en la misma pierna? porque en la otra pierna tenía el catéter alto flujo para la diálisis entonces hay que buscar estrategias sí debemos buscar estrategias y podemos hacer muchas cosas con nuestros pacientes lo mismo otro túnel y la zona vesical hacia el otro lado paciente sin complicaciones sin infecciones seguro se le puede dar todo su tratamiento y los que nos faltaban subcutáneos paciente que ya se va a ir de la unidad de cuidado intensivo está en manejo para el dolor le ponemos un catéter subcutáneo se puede ir para piso sin un acceso venoso como tal se maneja el dolor por un subcutáneo y el resto de medicamentos orales para concluir definitivamente la venopenia diatrogénica es prevenible todos podemos hacer parte de disminuir las complicaciones en los pacientes debemos profundizar un poco en los temas de anatomía fisiología y en los químicos de los medicamentos la valoración es un requisito indispensable por eso les mencionaba RACEVA RAPEVA RAFEVA todos los artículos de valoración en general entrenamiento del ultrasonido que es como estamos realmente ayudándolo a los pacientes y la prevención de infecciones es un cuidado en conjunto realmente de todos ya para despedirme una cuñita chiquita por la tarde estamos haciendo el taller de accesos vasculares para todos los que están inscritos previamente los esperamos y muchísimas gracias por su atención bueno muchas gracias jefe Juan Carlos y de antemano extender una felicitación a todo el equipo por el excelente trabajo que realizan con nuestros pacientes continuamos entonces con el enfermero Andrés Forero quien es coordinador de la unidad funcional asistencial de cuidado de CETIC nos va a hablar en esta oportunidad sobre el manejo de enfermería de paciente en posoperatorio de resecciones de tumores cerebrales bienvenido jefe bueno ante todo muchas gracias creo que es un gran esfuerzo para todos estar pues presentes ya casi medio día y pues con la atención puesta a todos en este tipo de conferencias vamos a hablar un poco más allá del tema de posoperatorio de resección de tumores cerebrales me quedo satisfecho yo cuando se vayan ustedes con el siguiente mensaje es conocer medianamente lo que hace un enfermero en una unidad de cuidados intensivos con un paciente al que le hacen una resección de un tumor porque eso meramente o porque medianamente las actividades porque son bastantes podríamos gastarnos incluso toda la tarde o toda la jornada tratando de hablar del tema en este caso ustedes ven el título puede estar digamos atractivo basado en el posoperatorio pero realmente lo que quiero que ustedes vean es que lo más atractivo es el rol que se está construyendo acá que se llama enfermería EPA y ya le cuento qué es eso muchos dirán qué es EPA para algunos será un término nuevo no tiene nada que ver con Colombia y mucho menos con las queratinas entonces cuando hablamos de EPA estamos hablando de enfermería de práctica avanzada y cuando hablamos de enfermería de práctica avanzada pues vamos a tener en cuenta las dimensiones que existen sobre el perfil que tiene un enfermero que trabaja en una unidad de cuidados intensivos y que tiene a cargo un paciente tan complejo como es un paciente neurocrítico y estamos hablando de unas competencias ¿cierto? y cuando hablo de competencias señalo lo que es clínica avanzada hablo de liderazgo y gestión investigación docencia y estas dimensiones son las que terminan conformando el concepto de enfermería de práctica avanzada esta palabra o este concepto implica primero un alto grado del profesional de enfermería ¿cierto? un manejo de casos a través de poner en práctica competencias clínicas avanzadas reconocidas por la valoración el racionamiento diagnóstico y la toma de decisiones y proveer también ¿por qué no? procesos de consultoría ¿qué hace esto finalmente? un conocimiento experto habilidades complejas para tomar para tomar decisiones y desarrollo de competencias clínicas para la práctica del rol ampliado y dirigido al paciente en este caso que es el paciente neurocrítico esto creo que ustedes lo han visto muy repetidamente en todas las presentaciones que han ocurrido entre ayer y hoy pero pues voy a pasar rápidamente el tema de la incidencia y la mortalidad que hay con relación al cáncer en Estados Unidos también los nuevos casos que hay de tumores cerebrales y la relevancia que tiene en la clasificación vamos a ver que los tumores cerebrales se dividen en dos lesiones primarias y secundarias y la mitad de esas que son las secundarias pues son las metástasis o sea que si no hay un diagnóstico claro sobre el tipo de tumor que tiene un paciente en el sistema nervioso pensemos que ya tiene per se metástasis hasta que no sea diferenciado claramente y esto pues obviamente puede determinar el pronóstico o no de todas formas aunque esté muy estigmatizado el tema de las metástasis cerebrales pues también hay criterios quirúrgicos porque esto amplía la sobrevida de los pacientes bien sean cinco años muchos podrán cuestionar ese tiempo cierto y es frustrante a veces ver todavía profesionales que dicen que hay pacientes con infiltraciones metastásicas y piensan que hasta ahí llegamos todos precisamente estamos en una institución donde queremos comenzar a demostrar que realmente nosotros no dirigimos el tratamiento basados en esto cierto nuestro interés no es operarlo o si o que iba un mes o dos meses es realmente ofrecerle la oportunidad en muchas cosas que podemos cualquiera de nosotros tener ya sea reencontrarnos con un familiar encontrar la elaboración de un proceso que nosotros o cada uno de ustedes tengan entonces llegar a determinar realmente o a enjuiciar cuánto puede sobrevivir un paciente con solamente identificar o ver una imagen pues de verdad que acá estamos tratando de derrumbar esos paradigmas que muchos traen con relación a eso y podemos también ver que estadísticamente aquellos digamos que son de orígenes primarios los que más representativos son son los de pulmón o de mama que son los que hacen metástasis cerebral hay muchos más obviamente pero estos son como los más representativos estadísticamente encontramos también que los meningiomas y gliobastomas y tumores pituitarios también son en mayor proporción en las lesiones primarias encontramos una clasificación que hace la OMS sobre los tumores y en el 2016 incluye un marcador tumoral que es el insocitrato de deshidrogenasa y este es simplemente para determinar la agresividad que tiene el tumor en este caso como se pueden clasificar también los que son supratentoriales o infratentoriales aquellos que son por debajo del tentorio normalmente son más prevalentes en poblaciones pediátricas y los que están por encima del tentorio pues son más característicos de la población adulta sin decir que en uno o en el otro caso no puedan ocurrir cuáles son los más representativos el astrocitoma ependidoma y meningioma ubicado cada uno de ellos específicamente en la célula cerebral ahora esto pues digamos cuando vamos a hablar sobre el manejo posoperatorio de un paciente pues hay que evocar un poco sobre la presentación del día ayer del doctor Hans donde hablaba algo sobre el protocolo ERAS sobre el manejo del posoperatorio de los pacientes en una unidad de cuidados intensivos realmente estas guías lo que hacen es ir acorde a la fisiopatología que pueda presentarse posterior a un acto quirúrgico y es precisamente encontrar la solución a las respuestas propias del cuerpo que pueden darse hechas por el mismo evento quirúrgico y hacen obviamente una propuesta o un recorrido en donde se le ofrecen ciertas actividades al paciente que son las que demuestran mejor supervivencia en este tipo de pacientes ayer el doctor hacía mención sobre el tema de los cirujanos no todos los cirujanos o los grupos quirúrgicos adoptan este tipo de protocolos para el posoperatorio para todo el proceso de cirugía de los pacientes y hasta hace poco comienza algunos grupos de neurocirugía a incorporar este tipo de protocolos para el manejo de estos pacientes y acá podemos ver cosas relevantes como la liberación temprana de los pacientes el tema de la prevención de infecciones desalojando rápidamente dispositivos o catéteres podemos encontrar todo lo que tiene que ver con la tromboprofilaxis pero acá quiero ahondar en lo siguiente resulta que esto parece novedoso para muchos pero en el 2009 precisamente por la AMSI aparece por el doctor Guillermo Ortiz unas recomendaciones que se hacen expresas y lo construyen en un artículo que se llama hacer el bien bien hecho en la unidad de cuidados intensivos cierto donde ellos ahí aportan ciertas actividades que nosotros en una unidad de cuidados intensivos debemos tener en cuenta y se relaciona precisamente con lo que creímos es novedoso pero pues de este tema ya se viene hablando hace mucho rato entonces acá podemos encontrar pues todo lo que es prevenir eventos de seguridad hacer listas de chequeo que nos permitan a nosotros sistemáticamente tomar decisiones identificar riesgos y tomar decisiones prevenir las infecciones en estos pacientes pues estamos hablando de higiene de manos estamos hablando de la higiene de la boca de los pacientes que están ventilados alimentación temprana posición de la cabecera evitar las lesiones de presión la ventilación protectora en los pacientes que están con obviamente valga la redundancia liberación temprana de la ventilación tromboprofilaxis prevención del dolor pues ahora con todas las estrategias multimodales que existen la familia incluirla en estos procesos las rondas diarias y el control glicémico de estos pacientes y la protección gástrica aunque habrán también algunos detractores que dirán que están a favor o en contra de muchos de estos pero pues realmente se hace este reconocimiento de estas actividades sobre el 2009 y ya pues ya llevamos bastante tiempo pero hoy hablamos de LERAS sin decir que uno esté bien o mal ambos aportan a la comunidad científica en cuidado crítico pero fuera de eso también sobre el 2009 aparece el doctor Banzán escribiendo algo que llama el fast hook que era el abrazo rápido entonces todo el mundo dice uy LERAS lo más novedoso pero de esto realmente se viene hablando en cuidado intensivo desde hace mucho rato y acá adivinen que están o que pretenden ahí recomendar casi lo mismo que estábamos viendo en las anteriores recomendaciones bueno y cuando hablamos de estrategias ya dirigidas al paciente neurocrítico entonces que existe porque pues esto puede ser un poco ampliado a una unidad polivalente pero ya cuando hablamos de pacientes en unidad de cuidados intensivos neurocríticas pues ya ahí empieza a delimitarse un poco teniendo en cuenta que no todos los objetivos son para todos los pacientes evidentemente entonces acá aparece de la gorra fantasma cierto y este es una propuesta también para que uno digamos en esta serie de parámetros tenga en cuenta para cuidar un paciente de cuidado intensivo neurocrítico y acá pues esta mnemotecnia pues es para implementar a la cabecera del paciente cierto y pues tiene algo de elementos que habían anteriormente en las otras herramientas o en las otras propuestas luego hay otra que es el manto y si ustedes identifican también tienen estrategias que coinciden o son similares pero ya en esta lo que hay es ya unos parámetros que nos permite a nosotros mantener ese tipo de rangos de normalidad y pues obviamente esto nos dirige a actuar en el momento de que se salgan de este tipo de parámetros y pues también esta es otra estrategia aplicada al paciente neurocrítico cuáles son las digamos los retos que uno se puede llegar a encontrar en un paciente en un posoperatorio el edema cerebral el neumocéfalo la fiebre las deudas de oxígeno de origen sistémico la hidrocefalia la hemorragia intracerebral daño epileptogénico o los síndromes convulsivos depresión respiratoria neuroinfección síndrome lo que es el cerebro perdedor de sodio o perdedores de agua o sal y el vasoespasmo cerebral que hace también un enfermero donde también participa en el neuromonitoreo esto parece como si uno estuviera en la cabina de un avión pues porque por supuesto está sometido a una gran cantidad de tecnología donde hay botones aparatos y demás y pues le toca a uno en este caso pilotear pero es pilotear la vida de un paciente pero resulta que es que uno a veces se estandariza y cree que es pilotear a todos por igual y cada paciente pues obviamente tiene unos objetivos de reanimación unos objetivos de mantenimiento y acá es necesario personalizar aunque parezca que a todo el mundo le aplica lo mismo en neuromonitorio pues normalmente esta mnemotecnia a nosotros nos permite reconocer que esto es como una casa entonces hay unos problemas cierto de bombeo o de conducción del agua hay otros problemas de electricidad hay otros que son también que corresponden a la estructura de la misma casa y pues evidentemente acá nosotros debemos ubicar de acuerdo a esto nuestras metas para poder garantizar pues finalmente los aportes que necesita la célula nerviosa otro que hace parte de este sistema de neuromonitoreo pues tiene que ver con algo que digamos es muy característico en los pacientes neurocríticos que pueden llegar a desarrollar la hipertensión endocraniana y cuando hablamos del monitoreo pues existen muchos métodos cierto unos intraventriculares otros intraparanquimatosos pero pues hoy en día el que sigue siendo gol estándar es el intraventricular cierto lo que uno conoce como la ventriculostomía sin embargo cuando yo conecto una ventriculostomía a un paciente pues tengo que hacerle monitoreo pero ojo acá porque es que a veces uno se casa con los números y esto es muy importante porque también tiene una valoración cualitativa y es una valoración cualitativa de la morfología de la onda de la presión intracraniana teniendo en cuenta que P1 P2 y P3 tienen diferentes niveles y cada uno corresponde a un proceso fisiológico P1 corresponde al golpe arterial de la sangre insístole el P2 a la distensibilidad cerebral el P3 a la resistencia del flujo venoso y esto es tan importante porque a nosotros nos hace actuar para cada uno de una forma diferente no es tan estandarizado el manejo acá podemos observar pues que de acuerdo a esto nosotros podemos participar en el manejo de soluciones hipertónicas cierto bien sean al 3% o al 7.5 sé que también habrán discusiones sobre el tema pero pues ha habido digamos una mayor fuerza sobre el tema de manejo de soluciones hipertónicas al 7.5 porque pues demuestra mejor efectividad en el control del edema cerebral en el paciente la identificación de la autorregulación cerebral pues no es suficiente con identificar un número en una pantalla y ver que si se sube por encima de 20 o de 22 entonces es suficiente sino también entender cuál es el proceso de la hemodinamia cerebral del paciente y con eso también entender cuáles son y vuelvo otra vez a decir lo que necesita este paciente para perfundir o para garantizar los procesos de perfusión cerebral porque no a todos les aplica que sea entre 60 70 entre 70 100 no a todos les aplica entonces por eso uno utiliza también diferentes herramientas para poder identificar las necesidades una de esas es poder digamos identificar a través de diferentes recursos como la ultrasonografía un doble trascranial hacer una aumentación hemodinámica muchos usan la norepinefrina y con esto determinar realmente cuál es la hemodinamia que necesita este paciente para garantizar sus procesos fisiológicos cerebrales tenemos también pues una herramienta que hace parte del ejercicio clínico sé que esto nos llevan mucha más ventaja a los médicos en el manejo de este tipo de herramientas para la identificación o la valoración del paciente pero pues en esta unidad contamos ya con muchas personas que ya tienen un entrenamiento básico otras personas que ya tienen mucho digamos entrenamiento y otras que están en acercamiento con este tipo de tecnologías y que nos permite a nosotros pues primero mientras llevan al paciente al TAC para saber si hizo hipertensión endocraniana pues puede demorarse un poco la decisión de iniciar un tratamiento cierto pero si yo tengo un ecógrafo le hago un doble tras craneal al paciente e identifico que tiene signos de hipertensión pues mire todo lo que ahorra en tiempo de reanimación en este tipo de pacientes también pues esto es a la cabecera del paciente no es invasivo y pues obviamente indoloro o según la mano del enfermero también super fundamental la monitorización de la hemodinamia de nada sirve que yo me dedique a cuidar el cerebro del paciente si no le garantizo realmente los aportes hemodinámicos que necesita y para eso pues habrán muchas charlas mucho más tiempo de pronto que se pueda uno extender sobre el impacto hemodinámico pero pues estas son unas herramientas que uno puede utilizar y acá pues obviamente aparece otra de la ecografía y la ecografía teniendo en cuenta que también puede hacer se puede hacer monitorización obviamente del gasto cardíaco de la necesidad de agua o no que necesite o de fluido que necesite un paciente para poder nosotros garantizar el proceso hemodinámico del paciente identificar los cambios hemodinámicos que se relacionen con algo que a veces pasa desapercibido y se llama el choque cerebral y el choque cerebral es un concepto también usado en las unidades neurocríticas teniendo en cuenta que a veces todo lo que ocurre cerebralmente pues puede llegar a lesionar los órganos a distancia en este caso el corazón o todo el sistema cardiovascular pero también hay algo que se caracteriza o es parecido también lo que es el edema neurogénico y el edema neurogénico también hace parte de una complicación que parte de un proceso que está ocurriendo a nivel cerebral el oxígeno cerebral también es otra parte del monitoreo a veces todo el mundo dice ¿cuál es la tensión arterial necesaria para el paciente? y a veces los temas realmente la evidencia demuestra que no es tanto el tema de la presión arterial que necesite porque todo el mundo se casa con rangos sino realmente cuál es el oxígeno que está recibiendo la célula nerviosa y con eso obviamente se ha demostrado mayor supervivencia de los pacientes claramente para eso se necesitan herramientas catéteres y sistemas de monitorización del PT2 que llamamos en este caso hay varios estudios uno es el bus uno del bus dos que hacen una amplia descripción de cómo impacta en la sobrevida de los pacientes neurocríticos y pues existen otros también que son un poco de mi escuela más viejitos y son por ejemplo la oximetría cerebral y pues existen otros que son muy o que son menos invasivos y que también nos permiten a nosotros discernir cómo está saturando la célula nerviosa pero pues eso parecía un poco aburrido la verdad para mí a mi gusto todo el mundo concentrado en las máquinas en el avión y a veces la diversión estaba con las zapatas o estaba detrás en el avión entonces a esto quiero llegar es que realmente lo más apasionante más allá de aprender una competencia más allá de aprender una habilidad es lo que uno marca la diferencia en este tipo de pacientes y cuando yo veo que realmente el paciente y la familia yo sé que a muchos de los que hemos estado acá nos van a comenzar a impactar porque no es tanto que uno se encariñe con ellos sino lo que uno puede llegar a cambiar y a veces todo el mundo ay pero es que él tiene cáncer va a morir no importa así sean dos días cuatro días eso realmente ustedes tienen que llegar a sentarse en todos los días a la casa y decir hoy hice algo diferente y le cambié la vida a una persona y estos procesos de liberación donde integra uno el proceso de rehabilitación liberación temprana la familia pues todo esto realmente nos permite a nosotros tener una satisfacción que pasa por encima de las habilidades clínicas o de las competencias que pueda tener un enfermero es realmente esto lo que marca diferencia entonces una enfermera de práctica avanzada realmente no puede desconocer que lo que tiene a su cargo no es aprender a poner catéteres a usar un ecógrafo sino realmente a cómo cambiar la vida de un paciente y una familia que a veces sin hacer mucho realmente impacta uno significativamente en los pacientes y pues para concluir realmente el cerebro es uno de los órganos más susceptibles a los cambios de oxígeno entonces acá no se puede ir solamente con el concepto de que la presión de perfusión cerebral es lo único que garantiza esto sino pues hay otros más recursos o elementos que participan y pues la implementación de metodologías como veíamos el manto la gorra fantasma en pacientes neurocríticos pues nos permiten a nosotros de forma sistemática garantizar mejores desenlaces en los pacientes porque a veces como que uno anda sin rumbo y entonces uno dice muévale ábrale la llave de la ventriculostomía hágale lo otro tómale glucometría pero a veces eso no tiene ninguna estructura o metodología de cuidado en cambio estos han demostrado científicamente que tiene muchos mejores desenlaces y no es suficiente lo mismo que había dicho tener dominio técnico conceptual sobre el cuidado del paciente neurocrítico si no existe empatía y compasión por el paciente y por el familiar con esto finalizo la charla muchas gracias uy por fin a tiempo muchas gracias jefe Andrés por su intervención es necesario resaltar la excelente calidad en las estrategias de cuidado siempre basadas en ciencia innovación y tecnología del grupo damos paso entonces a la enfermera Andrea Prada quien es profesional en educación al paciente y la familia con el tema aproximación humanizada del paciente y su familia en una opción oncológica bienvenida jefe buenos días para todos como es buenas tardes gracias bueno qué gusto tenerlos acá y gracias Andrés por tu excelente presentación y por ser un preámbulo a lo que yo les voy a contar en estos minutos que yo sé que todos estamos como vamos como vamos pero es completamente diferente lo que vamos a hablar a todo lo que ustedes han desarrollado desde el día de ayer y en la mañana de hoy a nivel científico y a nivel clínico y a mí me tocó un tema que es mover el corazón entonces si me ayudan ¿por qué mover el corazón? porque ustedes hoy están con la cabeza llena de conocimientos pero mover el corazón es generar empatía y cuando hablamos de humanización tenemos que hablar de empatía y por eso encontré esta imagen que me pareció supremamente adecuada para que todos nos conectáramos en este espacio que me dieron y agradezco al doctor Nieto y a Andrés y a todo su equipo de la unidad de cuidado intensivo por la oportunidad y esto es tal vez lo que pasa con nuestros pacientes en las unidades de cuidado intensivo también quieren tener globitos pero a veces están como cuerpo espines que hacemos nosotros todos los días como equipos multidisciplinarios para mejorar las condiciones de nuestros pacientes yo no les voy a definir que es humanización ustedes son los expertos ustedes lo viven día a día están con los pacientes todos los días y venir a decirles que humanización es que mire a los ojos que tome la mano del paciente que lo cuide eso ya no lo sabemos pero hacia dónde queremos llegar nosotros y hacia dónde nos vamos humanizar los cuidados intensivos es centrarnos en la persona a la que atendemos ¿cierto? ahora eso está de moda y lo han escuchado a lo largo de las conferencias modelo centrado en la persona y su familia ¿sí? pero esto nos dice que las personas son únicas que tienen dignidad y valores que se cuidan con base en la mejor evidencia disponible y eso ustedes lo tienen lo tienen acá ¿sí? que no se nos olvide lo más importante el que dejamos acostados todos los días cuando terminamos turno la familia que está ahí con ellos a veces se nos olvida ¿cierto? haciendo uso racional imagínense uso racional de recursos pero hay una cosa muy importante y lo vamos a ver es incluyendo a los familiares y recordándoles que la salud es un derecho fundamental que todo ser humano tiene pero finalmente también es devolverle al equipo de salud la vocación y el sentido de lo que hacen ¿a ustedes no les parece terrible que la acreditación y toda la normatividad nos haya tenido que escribir que tenemos que ser humanos? ¿no les parece increíble que nos lo coloquen como un pilar la humanización? ¿por qué? ¿será que se nos olvidó? ¿será que dedicamos tanto a ese conocimiento que lo más importante que es el ser lo dejamos de lado? ¿soy el mejor intensivista? ¿soy el mejor enfermero haciendo accesos vasculares? ¿vamos a medirnos cómo estamos en la humanización? entonces ¿todo esto por qué? porque todas las cosas que uno hace en la vida siempre empiezan con una gran historia y esto es como que yo quiero continuar todo empieza con una gran historia ¿qué ven ustedes en pantalla? yo aquí escucho ¿manos? no ¿qué ven ustedes? ¿guantes? ¿cierto? no, ya tienen hambre todos ¿cierto? ¿qué ven en pantalla? unos guantes ¿para qué nos sirven los guantes? para cuidarnos ¿para qué más? para proteger al paciente los más osados los pediatras para hacer bombitas para los niños ¿cierto? yo llevaba a mis hijas y el pediatra les hacía un muñequito pero resulta que para una enfermera en Brasil fue lo mejor que encontró para devolverles la humanización a las unidades de cuidado intensivo cuando estábamos en la pandemia ¿qué hizo Lidian Melo? hizo algo que se llamó la mano de Dios fue coger dos guantes de los que todos los días usamos llenarlos de agua tibia entrelazarlos y colocarlos en las manos de los pacientes que adivinen cómo estaban los pacientes solos ¿cierto? porque justo en pandemia le sacamos a la familia y a todo el que quería ingresar ella lo hizo diferente no tuvo que traer tecnología de avanzada no cogió dos guantes que era lo único que tenía para devolverle la compañía y la cercanía a los pacientes increíble ¿cierto? porque conocimos a Lidian Melo porque ella no se quedó con esa historia la publicó en redes la hizo viral hacemos viral lo que hacemos viral lo que todos los días hacemos con nuestros pacientes o simplemente se vuelve un comentario en el almuerzo ay hoy hice tal cosa ¿por qué digo esto? porque las enfermeras los enfermeros los médicos y todo el personal de salud hace cosas maravillosas y fantásticas pero no se las contamos a nadie ¿sí? entonces no vamos a hablar sobre lo mismo ¿cierto? yo no voy a decirles que es humanización ¿cierto? porque ya lo sabemos pero no vamos a hablar de lo mismo no vamos a hablar sobre ese mismo concepto nos vamos a reorientar hacia la atención centrada en el paciente y su familia y esto significa una transición del modelo paternalista pobrecito el paciente él me necesita él no puede sin mí yo tengo el conocimiento él no no el modelo centrado en la paciente y la familia quiere llegar a que los pacientes sean ¿qué? autónomos no sólo el paciente la familia y así como tener voluntades por eso dentro del modelo PICER que es el modelo de CETIC una de las líneas es que los pacientes tomen decisiones informadas si no tienen decisiones si no tienen información ¿cómo toman decisiones? no lo pueden hacer y aquí ustedes me van a ayudar vamos a mirar qué es humanización para ustedes y ustedes van a leer este QR rápidamente porque resulta que vamos corriendo ¿sí? y vamos a mirar qué tenemos y qué sabemos qué pensamos que es humanización y eso entonces aquí me ayudan con el cambio de pantalla por favor pudimos leerlo vamos vamos en cuatro participantes seis solo es una palabra una palabra dice para usted humanización en la UCI es wow esto me encanta trece bueno aquí hay más en el auditorio no voy a haberles dicho esa palabra al principio acabo de caer en cuenta bueno 34 genial listo ustedes saben qué significa una nube de palabras la palabra más grande que es la palabra que más está reportando el público en este momento y si miren que todos estamos conectados la empatía es eso que nos hace generar esa humanización cuando estamos en las unidades de cuidado intensivo el acompañamiento el amor los zapatos del otro yo creo que esto lo escribió alguien que vio el video de ponte en los zapatos del otro que es increíble el corazón el respeto y así seguirían muchas cosas pero eso no está lejano de lo que de lo que dice la realidad me puedes hacer cambio de pantalla por favor entonces con qué palabra nos quedamos con empatía nos ponemos en los zapatos del otro que preferimos el paciente que no pregunta o el que pregunta bueno en las unidades de cuidado intensivo del familiar cierto entonces cuando nosotros vemos eso encontramos que estamos muy relacionados y que lo que ustedes opinan adivinen lo opina el mundo entero porque estas son nubes de palabras tomadas de otros eventos donde se ha hablado sobre humanización y definitivamente la empatía sigue generando esa gran repercusión en las personas y en las mentes de las personas para hacerlo en sus unidades de cuidado intensivo pero nosotros como estamos frente a un modelo centrado en el paciente y su familia y ahí me van a dar la segunda ayuda ahora le damos este QR por favor y me ayudas con el cambio de pantalla por favor entonces la primera pregunta dice comparto información con mis pacientes como esto es anónimo es más chévere vamos a ver vamos 10 personas un poquito más un poquito más un poquito más ok bueno dice que nos calificamos como en 5 y si estamos compartiendo la información quiere decir que estamos adoptando un poco más esos modelos centrados en el paciente y su familia lo cual nos ayuda significativamente luego viene otra pregunta colaboro con mi equipo multidisciplinario califiquémonos a ver cómo vamos ahí muy bien wow estamos súper bien en ese modelo centrado en el paciente si se vive la realidad si es en las unidades así yo creo que si saben que ahora uno entra a una unidad de cuidado intensivo y es diferente a cuando yo era estudiante y entra a una unidad de cuidado intensivo no toque no mire cuidado no hable y uno si me quedo callado pero hoy las unidades están cambiando muy bien el 74% y a los que van sobre el 3% yo creo que somos más sinceros y eso ayuda bastante cuando uno quiere tomar decisiones frente a mejorar los procesos en las unidades de cuidado intensivo respeto las diferencias del paciente y su familia con la mano en el corazón gracias a los más honestos pero esto quiere decir que todos los días nosotros nos vamos a ver enfrentado a una serie de decisiones que va a ser muy difícil de afrontar y que hay algo muy importante y es como nosotros como profesionales de la salud estamos manejando estas situaciones que se nos presentan a diario en nuestras unidades de cuidado intensivo muchas gracias a todos los participantes y que bueno que nosotros podamos respetar las diferencias de los pacientes y sus familias si me ayudas con el cambio de pantalla entonces cuando nosotros seguimos en esto encontramos una literatura una revisión que hicimos para esta conferencia y es ¿qué era humanización en la unidad de cuidado intensivo? de pronto algunos ya conocen este proyecto en el año 2014 se desarrolla el proyecto UCI que es humanización humanizando los cuidados intensivos que su objetivo es servir de punto de encuentro entre pacientes familiares y profesionales y difundir y acercar a la población yo sé que todo lo que han hablado ayer y hoy es muy importante es tecnología es ciencia es desarrollo e investigación pero también los resultados de investigación de humanización nos dice que cuando nosotros somos humanos y cambiamos muchas cosas que hacemos con los pacientes también tenemos mejores resultados clínicos ¿saben cuál es la diferencia? que de este lado que les hablé primero hay mucho desarrollo de investigación pero de esto no hay humanizar miren el auditorio ¿está lleno? vamos a hablar sobre humanización ¿sí? y eso ¿a qué me lleva? y ellos a mirar lo que ellos habían hecho para ese proyecto y fue definir ocho líneas de trabajo ¿cuáles? la UCI de puertas abiertas las vamos a chulear cada uno tenemos UCI de puertas abiertas los que tenemos infraestructuras nuevas pero las infraestructuras antiguas no son tan cercanas a estas realidades hablamos entre nosotros tenemos una buena comunicación hablamos con los pacientes les damos espacio ahí se generaron espacios para hablar con ellos o es la misma unidad de cuidado intensivo todos ahí hablando y escuchando lo que le pasa al otro paciente bienestar del paciente pensamos en lo que él necesita sabemos qué quiere podemos preguntar qué quiere comer si algo desea adicional presencia y participación de los familiares y uno que ustedes ven resaltado en rojo que es cuidados al personal ¿por qué lo resalté? porque todos los otros siete hablan de ese paciente ¿de qué debo garantizar para que ese paciente se sienta mejor? solo uno de las ocho líneas habla de cuidados al personal yo no puedo exigir humanización si yo no soy humano yo no puedo exigirle que usted mire al paciente con amor si yo no puedo mirarlo con amor yo no puedo exigirle que le tome la mano cuando yo soy distante o cuando yo no me he preocupado por si usted está bien o no está bien entonces de ahí parte la humanización también y esto que ha llevado que que producen las acciones de humanización según la literatura y los resultados científicos estancias más cortas porque participa a la familia ¿lo hemos medido? no pero vamos a medirlo ¿cierto? porque este espacio es para generarnos retos ¿sí? disminuye las complicaciones cardio circulatorias de los pacientes reduce las caídas porque cuando yo incluyo al familiar dentro del cuidado del paciente disminuyo las caídas en las unidades de cointicinio y en general en hospitalización y generar espacios familiares para los pacientes ha resultado supremamente beneficioso ¿qué sucede en el mundo? finalmente bueno si humanizar es lindo ¿qué sucede en el mundo? cosas increíbles como lo que hace Brandy Brandy es una enfermera a una unidad de cuidado intensivo en Estados Unidos que un día decidió llevar su máquina de coser ¿sí? para desarrollar nuevos soportes para los pacientes para que pudieran descansar mucho mejor en las unidades de cuidado intensivo ella hace parte de un proyecto en Estados Unidos que se llama Maker Health y Maker Nurse que lo que hace es llevar a médicos y enfermeras a co-crear en espacios de diseño para mejorar las condiciones de los pacientes ¿usó tecnología? sí una máquina Singer ¿sí? ¿qué hizo la enfermera Paula Ioba? hizo un experimento para mejorar los sensores que tuvieran mejor agarre en la población pediátrica y poder mejorar toda la toma de signos vitales en los niños y así todos los días están sucediendo cosas increíbles como la innovación tecnológica para humanizar las unidades de cuidado intensivo que organizó Philips en España y desarrolló cosas tan interesantes como las que ustedes ven en esta imagen y es llevar a los pacientes sacarlos de la realidad meterlos en una realidad virtual que los lleva a que puedan hacer actividad física si estén intubados ¿sí? a que puedan tener una rehabilitación temprana y una serie de cosas increíbles que suceden en las unidades de cuidado intensivo aún no le da miedo bueno yo si yo fuera una enfermera unidad de cuidado intensivo me daría mucho miedo ¿sí? pero es como nosotros no dejamos a ese paciente sometido a una cama ¿cierto? sino lo llevamos a que él pueda avanzar en una recuperación mucho más temprana y pues cuando yo encontré esto y hablé con Andrés y le dije Andrés creo que nosotros cumplimos con muchas cosas y esto es increíble ¿por qué? porque somos una UCI de puertas abiertas no sólo para que ingresen los familiares sino porque nuestra unidad de cuidados intensivos es una unidad que no solamente participan los intensivistas sino los equipos multidisciplinarios en rondas que se hacen para definir ese tratamiento de ese paciente tenemos comunicación y pensamos en el bienestar de los pacientes y celebramos sus cumpleaños aquí hemos celebrado matrimonios bueno es increíble pero eso es lo que sucede en una unidad porque es que que yo esté en una unidad no significa que dejo de vivir ¿sí? parece como si uno hiciera una pausa en la vida todo se detiene dejas de vivir no es así tengo que seguir viviendo y esto que es una experiencia súper bonita ay pero acá no la puedo colocar bueno que es el programa de las mascotas que vienen en la CETIC y que puedan estar con los pacientes y llevarlos a los espacios sanadores que el doctor Luis Carlos Sarmiento cuando pensó en esta institución era generar espacios sanadores para los pacientes y Aula CETIC que es uno de los proyectos que yo lidero aquí en CETIC y es generar espacios donde los pacientes pueden tener otras actividades diferentes en este caso cocinar cocinan con nuestro chef entonces lo desarrollamos hacia familiares que llevan mucho tiempo hospitalizados y que necesitan este tipo de actividades para poder reencontrarse y tomar el segundo aire que nosotros llamamos y lo desarrollamos pues una vez al mes entonces finalmente ¿qué tenemos que hacer para tener una ocio humanizada? no darnos duro es la primera y es primero evaluar qué cosas estamos haciendo bien para poder planear lo que queremos mejorar en nuestras instituciones reportar las iniciativas realizadas en eventos como estos porque lo que no se dice adivine qué pasa con eso pues nadie lo sabe y hoy es más efectivo una imagen en Facebook Instagram o cualquiera de las redes sociales que en otro medio de comunicación o evento científico entonces hay que contar lo que hacemos para qué no para decir yo soy el mejor sino yo hago esta práctica quiero que tú también la utilices para mejorar la atención de tus pacientes para qué para impactar favorablemente en algo que yo quiero que ustedes se lleven hoy y es que la humanización impacta favorablemente los desenlaces clínicos de nuestros pacientes ahora nos toca investigarlo y reportarlo aún más y porque finalmente escribir los pequeños cambios que se hacen día a día en las unidades de cuidado intensivo seguramente van a generar cambios trascendentales finalmente esta frase que si la humanidad es todavía algo que hay que humanizar y esa es la realidad nosotros no podemos dejar de ser lo que somos por avanzar a nivel científico siempre el paciente va a estar acostado en su cama con su familia muchas gracias jefe Andrea muchas gracias por recordarnos por qué y para qué estamos todos aquí continuamos entonces con Sandra Rodríguez fisioterapeuta el día de hoy nos va a traer los aspectos más importantes sobre la experiencia institucional de la movilización temprana del paciente crítico oncológico en CETIC bienvenida hola a todos como están bienvenidos de verdad es un gusto tenerlos acá y poder hacerles una presentación del trabajo que hemos realizado desde la apertura de CETIC es una experiencia muy hermosa realmente es grata es el valor agregado que le damos todos como profesionales en la unidad de cuidado intensivo sumado a la responsabilidad que tenemos dentro de la institución y todo encaminado al direccionamiento del paciente y la familia como objetivo institucional bueno con tal la experiencia es grato empezó el 22 de julio del año pasado nosotros el equipo de rehabilitación se planteó y dijo que vamos a hacer como vamos a direccionar esa movilización temprana en la unidad de cuidado intensivo como vamos a trabajar a este paciente oncológico entonces empezamos a considerar varios aspectos el primero los procesos oncológicos tienen efectos en los sistemas y tenemos que hacer una clasificación específica del tipo de cáncer el estadio del cáncer y todas las estrategias terapéuticas que tenemos desde la quimioterapia y desde la radioterapia posterior a eso las consecuencias que nos llevan ese tipo de procesos en el sistema linfedema neuropatía que no solamente es la de UCI sino también la que se produce a través de todas esas estrategias terapéuticas desde la quimioterapia y desde la radioterapia la fatiga el dolor y el desacondicionamiento físico porque cada ser humano tiene unas características especiales que hacen un impacto en la condición de salud y eso lleva a que tengamos un deterioro físico de base una condición de salud que puede empeorar y puede mejorar y nosotros la vamos a proyectar a la sobrevida a impactar y dar un valor agregado desde nuestra profesión ¿cómo empezó esa construcción? entonces empezamos a organizarnos y tomamos tres puntos importantes un enfoque una implementación y un seguimiento cuando hablamos del enfoque hicimos una mesa de trabajo y empezamos a determinar bueno ¿qué vamos a hacer acá? ¿qué le vamos a ofrecer a CETIC y a este tipo de pacientes desde esta profesión? empezamos a hacer una búsqueda bibliográfica empezamos a diferenciar que es una movilización precoz y una movilización temprana que es muy importante definirla empezamos a decir bueno ¿cuánto tiempo vamos a tener para darle inicio a nuestro protocolo? establecimos los criterios de inclusión y de exclusión y las paradas de seguridad proponimos hicimos una proposición de los niveles de movilización temprana y definimos las escalas que vamos a utilizar para la evaluación que es supremamente importante ¿qué encontramos? la revisión bibliográfica de la movilización temprana en todos los aspectos de la UCI es amplia pero en paciente oncológico es baja encontramos todos los términos de una movilización precoz que apunta al delirio también encontramos una movilización precoz del posicionamiento que se le da inicialmente al paciente dentro del equipo interdisciplinario cuando llega a la unidad de cuidado intensivo y encontramos términos de la prehabilitación que pues ustedes lo vinieron escuchando la doctora Viviana Escobeda fue muy precisa en lo que mencionó y la importancia que teníamos pero ¿cómo lo vamos a organizar? si hay una referencia bibliográfica tan baja en el manejo del paciente oncológico ese es el reto hicimos una construcción y empezamos a trabajar en eso definimos el tiempo 48 horas el fisioterapeuta empieza a hacer la evaluación del paciente y determina si ingresa o no ingresa al protocolo eso es claro definimos que la movilización precoz en esta institución se maneja la movilización precoz desde el inicio que el paciente ingresa a la unidad de cuidado intensivo y las 48 horas empieza la movilización temprana dirigida direccionada potencializada por un profesional en fisioterapia este profesional debe tener o tiene las características de poder evaluar y empezar a hacer todas las estrategias que tenemos dentro y descritas que les voy a mostrar ¿qué escalas vamos a tomar? o ¿qué tomamos? tomamos dos escalas que fue la de PERME y la de BARTEL ¿cuándo las vamos a medir? ¿por qué nos gustó PERME? PERME es muy precisa tiene 15 aspectos es fácil de diligenciar toma en cuenta unas barreras a las que está sometido el paciente y es muy precisa en lo que nosotros queremos apuntar que es a la calidad a la disminución de la a la a la facilitación de la funcionalidad a la calidad de vida y a la sobrevida ¿qué nivel? tomamos cuatro niveles y todo lo relacionamos con PERME ¿BARTEL cuándo lo tomamos? lo tomamos también porque pensamos en que el paciente cuando sale de la unidad de cuidado intensivo debe ir a internación y van con unas características diferentes y ahí el fisioterapeuta también lo toma hace todo el proceso de abordaje terapéutico y hace una intervención precisa encaminada a una condición totalmente diferente de cómo sale el paciente de la unidad de cuidado intensivo nivel uno entonces vamos a tener ahí un paciente que va a tener una calificación de PERME de 0 a 6 las estrategias están direccionadas a un posicionamiento a la elevación de la cabecera viene todo muy secuencial a lo que es la movilización precoz y empezamos a establecer una prescripción del ejercicio terapéutico con movilizaciones activo asistidas dependiendo de lo que el paciente es capaz de responder en ese momento la parada de seguridad es definir si realmente lo incluyo o no lo incluyo en el protocolo porque eso es muy importante ya que no lo voy a someter a un estrés a un consumo mayor que lo lleve a la fatiga y eso se va a ver representado en la parte del manejo del ventilador mecánico somos muy cuidadosos en eso tratamos de hacerlo muy pertinente de definirlo de tener el criterio puntual de lo que vamos a hacer como profesionales ejercicios de la parte de extremidades y una carga de peso en miembros inferiores nivel 2 el nivel 2 parte de un PERME de 7 a 11 en la calificación que incluye que es diferente empezamos a trabajar diferentes estrategias como la propriocepción miramos los estiramentos estáticos incluimos la electroterapia para darle una mayor facilidad a toda esa respuesta ocio muscular nivel 3 un PERME de 12 sobre 21 continuamos con la electroterapia y ya empezamos a intensificar el ejercicio terapéutico con otras herramientas como el cicloergonómetro o la banda sin fin nivel 4 un PERME de 22 sobre 32 puntos el paciente ya cuenta con una un estadio totalmente diferente y hacemos todo más funcional desde la caminata desde el desplazamiento desde la parte de estiramientos desde todo lo que podemos llevarlo a la unidad del segundo piso porque acá hacemos traslado del paciente de la UCI a la unidad de apoyo terapéutico o sea al gimnasio que tuvimos en cuenta en los criterios de inclusión como hicimos esa selección o como decimos que paciente llega al protocolo la inclusión son todos los pacientes que requieren o cumplen los criterios para una atención segura que tengan una estabilidad hemodinámica que tengan unos laboratorios adecuados ahí vemos lo que son los leucocitos vemos la hemoglobina vemos toda la estabilidad respiratoria y ventilatoria y excluimos a los que tienen situaciones muy puntuales primero que están en plan de fin de vida cambia totalmente nuestro direccionamiento la movilización temprana y no la manejamos como lo tenemos descrito sino las estrategias del profesional van diferentes segundo miramos toda la parte de los criterios de semaporización esas son las paradas de seguridad miramos que los laboratorios estén bien perdón que los laboratorios pues estén en descenso que la oxigenación está en descenso que la ventilación está en descenso y que tenga esa inestabilidad ahí es cuando decimos no, no lo incluimos en el protocolo esperamos reevaluamos y ahí sí intervenimos y lo otro son las aplaces es muy frecuente en nuestros pacientes hemos tenido bastantes y esa es una parada de seguridad que realmente nos dice no, no lo hagamos todavía démosle tiempo al paciente manejemos con el equipo interdisciplinario de una manera diferente apuntándole a la necesidad del momento consideraciones en la movilización temprana la evaluación de decir sí o no ingresa el protocolo dice el equipo interdisciplinario una tamización de la condición previa del paciente intervenir una identificación de la fase de cada paciente a partir de los niveles que les acabé de mencionar y todas las estrategias desde la movilización hasta un ejercicio activo activo asistido o activo dar un ambiente cálido nosotros tratamos de dar entornos sanadores y ya les voy a mostrar con las fotos cómo son nuestros entornos sanadores en la institución ubicación de tiempo y espacio en el paciente hora, día recuerdos memoria de corto memoria de largo plazo utilización de música tenga precaución con toda la parte de nutrición deje el registro en la intervención en TASI dejamos una nota clínica con toda la calidad del registro de lo que nosotros hacemos como profesionales ya que sustenta todo este protocolo y empezamos con un porcentaje de entrenamiento básico desde el 5 al 20 40% dependiendo del destadido del paciente y suspendemos y se observan los cambios hemodinámicos en el paciente la implementación eso fue todo el enfoque hicimos la construcción teórica la presentamos y la llevamos a debate que hicimos mesas de trabajo mesas de trabajo con todo el equipo interdisciplinario intensivista y coordinador de enfermería el equipo de fisioterapeutas de la unidad y empezamos a hablar que vamos a hacer como lo vamos a mejorar dejamos nuestro escrito empezamos la socialización con todo el equipo interdisciplinario de la UCI auxiliares enfermeras en los grupos primarios de ellos y empezamos mesas de trabajo con los fisioterapeutas para poder generar la herencia de lo que habíamos escrito que es lo más importante y darle la secuencialidad de nuestro trabajo el uso de la tecnología bueno que necesitamos las grúas no las grúas las podemos montar necesitamos que equipo de electroterapia que necesitamos de todo lo que son bandas pesas y demás y perdón la educación la educación al equipo interdisciplinario de nuestro papel es muy importante ver que ellos en este momento hacen una lista de chequeo y hacen la revista y tienen en cuenta que ese paciente si entra a movilización temprana según el protocolo que tenemos descrito y ya todo mundo en la unidad de cuidado intensivo habla de esto definimos un flujo de atención como es el flujo de atención porque si nosotros vamos a favorecer la calidad en la atención en los procesos en los procedimientos debemos tener una ruta y una ruta muy específica de lo que nosotros hacemos la primera es una gestión una revista que nos dice si sí o no el profesional define junto con el equipo interdisciplinar se genera una gestión de la interconsulta porque es la norma y hay que hacerlo y posterior a eso se da respuesta a esa interconsulta encabezando que una gestión del profesional desde la evaluación el redireccionamiento de la parte evaluativa puede decir que hoy está bien mañana me toca cambiar los objetivos yo tengo que tener esa capacidad resolutiva de llegar y decir si lo voy a hacer diferente apuntándole a toda la parte de los niveles seleccionar en qué fase se va a iniciar ese protocolo la aplicación exacta y puntual de las escalas de funcionalidad si yo no hago el registro de las escalas de funcionalidad en los momentos que lo definí que es al inicio al quinto día y al final de estar en la unidad de cuidado intensivo no voy a tener datos y no lo voy a hacer también no lo voy a poder proyectar para la parte investigativa y también para entregarlo en la transferencia de cuidado a mis compañeros de internación y poder decirle mi paciente está de esta manera desde la parte ocio-cinemática desde la parte cognitiva y de todos esos aspectos que uno como profesional valora que vamos a hacer siempre optimizar la funcionalidad y la calidad de vida eso es lo que hace el programa de movilización temprana en la institución ya teniendo este flujo de atención definida pues hace la participación de todo el equipo interdisciplinario la orden médica la general médico la jefe la supervisa el terapeuta está pendiente de que eso se realice y todo mundo empieza a trabajar en cadena eso es lo que se logra a partir de una implementación organizada definida estructurada que es lo que queremos en nuestra unidad de cuidado intensivo seguimiento si no hay dato dijo alguien no hay medición y si no tengo algo con que mostrarles como nosotros hemos hecho nuestro trabajo pues acabo de la mano con los indicadores los indicadores se establecieron desde el primer día de apertura y desde el primer paciente que recibimos en la unidad de cuidado intensivo y tenemos un indicador que se llama proporción de pacientes con movilización temprana este indicador está entre el 85 y 100% en desde agosto del 2022 hasta septiembre del 2023 con una atención de 600 pacientes que han llegado a la unidad de cuidado intensivo en ese tiempo y han ingresado al protocolo de movilización temprana de la institución trabajo que realizaba por todo el equipo interdisciplinario que tenemos en esta institución del área de servicios de apoyo terapéutico y de la unidad de cuidado intensivo ¿qué es lo más bonito de esto? pues que haya secuencialidad si yo tengo y realizo la movilización precoz llevo a mi paciente a la movilización temprana el conjunto de profesionales y el trabajo de equipo interdisciplinario me proyecta que yo empiece a hacer una rehabilitación integral y esa es la secuencialidad que uno debe empezar a trabajar en las instituciones nada es fragmentado de la UCI va a pasar internación de internación va a pasar ambulatorio o muy posiblemente de la UCI va a salir a otra institución o a su casa pero salen en unas condiciones totalmente diferentes y funcionales que es nuestra responsabilidad como equipo interdisciplinario y acá empiezan otras profesiones a trabajar como gestora de esa área está terapia respiratoria empieza terapia ocupacional fonaudiología a hacer un trabajo fuerte médico intensivista auxiliar de enfermería enfermeros acá todos trabajamos en conjunto y empezamos a entender qué papel tiene cada uno en el paciente en el objetivo de lograr esa funcionalidad y esa calidad de vida que es el valor agregado que tenemos en la institución y que siempre buscamos encaminado a hacerlos muy bien y cada vez mejor eso es lo que hacemos en la unidad faltan pues todos nuestros actores del equipo de rehabilitación encontramos los niveles que les acabo de mencionar los pacientes acá ya caminando con el ventilador de transporte pues los entornos son muy saludables en la institución su infraestructura es majestuosa facilita mucho lograr esos objetivos vamos a toda la parte de entornos vamos con el ventilador de transporte nos toma tiempo pero lo logramos las familias están contentas con el trabajo de un equipo interdisciplinario un paciente que desde la ventilación mecánica él hizo todo el recorrido UCI internación y la parte ambulatoria y ya está en su casa y ver este logro de todo el trabajo interdisciplinario lo que uno dice realmente sí esa diferencia como profesionales lo logramos es la mejor satisfacción y lo mostramos y mostramos que hacemos un trabajo bello bello cada día que estamos en esta institución acá otro paciente ya en otro momento tracostomizado y acá en hospitalización con todo el equipo de rehabilitación con otro paciente caminando un lady muy contenta este es el entorno que les digo de la UCI lo pasamos a la unidad de servicios de apoyo terapéutico que es el gimnasio los bajamos le damos la oportunidad de cambiar ese ambiente de la unidad de cuidado intensivo que el de nosotros es hermoso pero bajar hace que ellos cambien su panorama ven otra gente hacemos una inclusión con otro tipo de pacientes entonces ellos se sienten encantados y acá tenemos otro paciente que tenemos lo llevamos al entorno del oratorio con su papá muy contento solecito un buen cielo y un muy buen equipo interdisciplinario en esta institución eso es lo que estamos trabajando es lo que mejoramos cada día estamos para ellos gracias muchas gracias Sandra en definitiva es una de las mejores herramientas que tenemos en cuanto a los desenlaces clínicos con nuestros pacientes en la UCI continuando entonces y ya para finalizar esta jornada damos paso a Stephanie Torres fonaudióloga especialista en cuidado crítico ella nos trae a colación el rol del fonaudiólogo en los pacientes críticos oncológicos en UCI bienvenida buenas tardes para todos inicialmente darle las gracias por la oportunidad que nos brindan al área de fonaudiología de estar aquí presente y mencionar el trabajo que hacemos todos los días con los pacientes en la unidad voy a presentarles pues el trabajo que se hace más que todo desde la experiencia y desde el rol que cumplimos con nuestros pacientes porque pues en fonaudiología y en UCI no tenemos grandes investigaciones hasta el momento hasta ahora todos los profesionales en fonaudiología estamos trabajando por ir más allá de nuestra profesión asumimos el reto de atender a los pacientes en la unidad de cuidado intensivo más que todo para asegurar la calidad de vida de nuestros pacientes en cuanto a comunicación y todo lo que tiene que ver con la alimentación de nuestros pacientes pues que en gran medida es la primera alteración que encontramos en los pacientes que se encuentran en la unidad por las condiciones que presentan intervenimos inicialmente lo que tiene que ver con toda la parte de disfagia que es la alteración mecánica funcional y estructural de todas las estructuras orofaringeas encargadas del proceso de alimentación entre el 50 y 85% de los pacientes que se encuentran en la unidad presentan alteración en la deglución esto debido a que en la unidad pues del CETIC tenemos más que todo pacientes con cáncer de cabeza y cuello que requieren una intervención más amplia desde el área de fonautiología sin embargo encontramos también que el 37.9% de los pacientes presentan disfagia y no necesariamente están relacionados con los diagnósticos de cabeza y cuello sino que pueden tener otro diagnóstico diferente como por ejemplo relacionado a nivel gástrico linfoma leucemias y ahí también entra fonaudiología todo esto derivado de las alteraciones que causa la intubación orotraqueal ya sea prolongada o por un tiempo mayor a los 7 o 12 días todo esto puede afectar estructuras y la funcionalidad del paciente para poderse alimentar correctamente la intubación orotraqueal puede tener grandes efectos en lo que tiene que ver con boca laringe cuerdas vocales tráquea disminuye toda la parte de la activación de mecanismos de musculares reflejos todo lo que tiene que ver con la parte de protección de la vía aérea reduciendo asimismo la eficacia de que los alimentos pasen o no pasen a la vía aérea comprometiendo más el estado del paciente que encontramos en la unidad también tenemos alteraciones en la fase oral y faringea ¿cuál es la fase oral? todo lo que tiene que ver con la parte de la boca masticación movimientos de lengua y la fase faringea ya más hacia el tránsito del alimento para que llegue hacia el esófago tenemos también los pacientes con tracheostomía si bien las alteraciones con la tracheostomía no son tan grandes que puedan comprometer la alimentación si bien en consecuentes a la intubación prolongada que tiene el paciente y a una debilidad en la musculatura generada por la sedación el tiempo de intubación y la respuesta motora disminuida del paciente por el tiempo que estuvo sedado y con el tubo brotraqueal que podemos ver también se disminuye la funcionalidad oromotora y todos los mecanismos de protección generando incoordinación neumodeglutoria es decir que el paciente no coordine en respirar y deglutir y ahí es donde tenemos alteraciones porque también vamos a afectar todo el proceso que hace terapia respiratoria con el paciente para mantener estables todo lo que tiene que ver con la parte respiratoria y podemos afectar el trabajo que ellos también hacen disminuyendo nuestro objetivo de intervención ¿qué más podemos ver? odinofagia incompetencia glótica estenosis y se pueden favorecer las aspiraciones y con alimento o con secreciones las aspiraciones no necesariamente están dadas con el alimento sino también con las secreciones que se encuentran en la boca que ya pueden estar infectadas no porque no le hagan una buena higiene al paciente sino porque la boca siempre es una principal fuente de infecciones para el paciente y debemos pues asegurar que él tenga un muy buen manejo de ellas en la unidad especialmente en el CETIC podemos encontrar disfagia dos tipos de disfagia la mecánica la funcional o motora cuál es la disfagia mecánica la que se produce por alteraciones anatómicas y esta es la que está más generada por el tubo orotraqueal desde la intervención de fonoaudiología hemos encontrado que prácticamente un 50% de los pacientes tienen disfagia mecánica tenemos también la disfagia funcional o motora producida por una alteración ya sea neurológica y generada también ya sea por la debilidad de la activación de los músculos la alteración en la apertura del esfínter esofágico superior para que pase el alimento hacia el esófago o la alteración en la activación de los reflejos o los mecanismos de protección de la vía aérea también en un 50% de los pacientes que encontramos en la unidad tenemos dos tipos de disfagia que se presentan también acá en la UCI tenemos la orofaringia que es donde se representan alrededor de un 80% de las disfagias diagnosticadas y estas pueden estar entre leves a severas la mayoría de nuestros pacientes en el CETIC en la orofaringia tienen una disfagia leve más que todo por la debilidad en proceso de masticar movimiento de lengua control del alimento dentro de la cavidad oral todo esto generado por el desacondicionamiento que tuvimos previo a la intubación y tenemos la disfagia esofágica fonoaudiología no interviene tanto la disfagia esofágica porque ya le pertenece más al área de gastro simplemente nosotros ayudamos con el ajuste de consistencias para evitar que el paciente refiera sensación de atoro rechazo al alimento y le ayudamos a nutrición a ajustar consistencias para que el paciente mantenga el estado del soporte nutricional ¿qué hacemos nosotros durante la evaluación? debemos empezar a preguntarnos si hay un daño motor o sensorial o combinado con nuestros pacientes ¿qué tenemos que empezar a mirar? las habilidades motoras orales ¿en qué va esto? en tono fuerza fuerza a nivel de masticación no es lo mismo que yo mastique un pedazo de carne a un pedazo de papa porque debo tener un poco más de fuerza en la musculatura orofacial tengo que mirar el rango la velocidad coordinación de movimiento ¿cuál es la coordinación del movimiento? mantener el sello de los labios que el alimento no se escurra por la boca coordinar movimientos mandibulares de rotación ascenso y descenso para toda la fase de masticación y el control de la lengua para ayudar a la propulsión del alimento sin que esto tenga ninguna alteración en la ingesta del paciente tenemos que mirar toda la parte de identificación de estímulos térmicos táctiles y gustativos para activar toda la parte proprioceptiva de nuestros pacientes a nivel oral y que ellos reconozcan los alimentos es muy diferente que yo inicie vía oral con un paciente que tuvo nada vía oral por una semana por un procedimiento a que inicie vía oral con un paciente que ha estado intubado 7, 12 días que no ha recibido ningún estímulo en la boca y debemos empezar a activar toda la parte del gusto reflejos que tenemos que mirar también la función oral sensoriomotora toda la parte de los reflejos protectivos ¿cuáles son estos? primero el velofaringe o palatino para evitar que tengamos una regurgitación nasal nauseoso deglutorio y tusígeno el tusígeno uno de los más importantes para evitar que tengamos broncoaspiración pero ¿qué pasa? cuando está el tubo mucho tiempo se inhiben las respuestas reflejas y podemos tener aspiraciones silentes que muchas veces no logramos identificar pero hay estudios que nos dicen que cuando el paciente está en la unidad podemos mirarlo con la oximetría si se desciende más o menos unos 3 o 4 puntos sin embargo siempre es recomendable confirmarlo con un examen ya puede ser un RX de tórax para confirmar que no hayan aspiraciones y comprometer el estado del paciente ¿qué tenemos en cuenta dentro de la valoración? es importante el estado mental del paciente si tenemos respuesta a seguimientos si nos sigue instrucciones simples como el hecho de mastique no mastique la activación de los pares claneales que interfieren en toda la parte de la deglución y también de la comunicación los antecedentes clínicos cómo se encuentra la estructura de nuestros órganos foltoarticuladores y si están íntegros toda la parte de respiración también es importante para nosotros coordinar el respirar con hablar y el respirar con deglutir y todo lo que tiene que ver con los reflejos que ya les mencioné anteriormente tenemos que hacer una exploración de la deglución de cada fase desde que reconoce el alimento hasta que entra la boca masticamos y una vez deglutimos por eso es importante que nuestro paciente esté alerta y con un buen seguimiento de instrucciones la deglución tiene una fase involuntaria y una fase voluntaria si la voluntaria no se activa de forma efectiva la involuntaria va a empezar a tener también fallas porque no vamos a poder evaluar tampoco las fases siguientes ¿qué hacemos con nuestros pacientes? si ya podemos tener vía oral iniciamos con una evaluación no nutritiva con todas las estructuras vamos con una valoración nutritiva que implica la asistencia de alimento y en caso de pacientes con tracheostomía la aplicación del BlueDight Test acá tenemos un protocolo que es se inicia con agua y si posteriormente se hace con una consistencia espesa como la compota más o menos para evitar infecciones inicialmente con el paciente con los pacientes cuando ya tenemos indicación de la vía oral aplicamos el MEC que es una escala que nos ayuda desde fonoaudiología a identificar cuáles son las alteraciones que puede tener el paciente con diferentes alimentos y esta se hace aportando al paciente una cantidad de alimento y mirar si podemos progresar ¿qué nos permite ella? saber en qué fase tiene el paciente la alteración con qué alimento le puede ir mejor o con qué alimento podemos tener dificultades en la deglución y asimismo podemos determinar uno qué consistencia le podemos dar y dos cuál es la fase más alterada en los pacientes para empezar a trabajar ¿qué tenemos que tener en cuenta? toda la parte de las estructuras orofaringias estabilidad en tronco movimientos involuntarios postura en reposo y en movimiento movilidad mandibular si tenemos aumento de sealorrea si hay manejo de alimentos y el bruxismo pasamos a la valoración de los reflejos que ya les había comentado anteriormente tenemos una evaluación no nutritiva que es toda la parte de no alimento solo se hace con la saliva del paciente esta condición puede cambiar a cuando lo hacemos con alimento puede que nos vaya bien la deglución con alimento con saliva pero con alimento sea totalmente diferente ¿qué tenemos en la no nutritiva? la presencia o ausencia del ascensor laríngeo características completas débil o ausente la presencia de tos como predictor de aspiraciones o de microaspiraciones y cambios en la voz que presente carraspeo y aumento del trabajo respiratorio pasamos a la evaluación nutritiva si con esta fase nos fue bien si no no iniciamos la vía oral porque podemos comprometer el estado del paciente la habilidad o la funcionalidad de los órganos fonohorticuratorios la presencia o ausencia de los reflejos para proteger la vía oral la seguridad y la eficacia que nada pase o se quede en la zona de valléculas para evitar aspiraciones y la severidad de la disfagia cuál es la fase más afectada con el bolo nutritivo ¿cuál es nuestra evaluación en los pacientes con intubación orotraqueal? tenemos que empezar a activar reflejos buscar una respuesta motora estimular la musculatura de nuestros pacientes ver si tenemos manejo de secreciones y una adecuada deglución para favorecer asimismo la estubación y posteriormente la prueba de la vía oral hay en pacientes que logramos hacer una intervención mientras se encuentran en protocolo de estubación ¿esto para qué? para mirar la activación de la musculatura es importante recalcar que no promovemos mucho la movilización laringea cuando está la presencia del tubo porque se pueden generar lesiones a nivel laringeo que pueden afectar que el paciente tenga una adecuada estubación en los pacientes con tracheostomía derivada de una ventilación mecánica prolongada o de aquellos pacientes con CA de cabeza y cuello que requieren por algún motivo el uso de una tracheostomía porque compromete la vía aérea que iniciamos haciendo una estimulación sensitiva motora y activación de los reflejos aplicamos el Blue Eye Test inicialmente con 5 CCD líquido y si nos va bien y terapia respiratoria o fisioterapia nos dicen que no tenemos marcación positiva seguimos la rehabilitación para continuar con las siguientes consistencias la consistencia en los pacientes con tracheostomía la definimos de acuerdo a la habilidad de lo que vayamos viendo en la intervención sea líquido o espeso más que todos los que trabajamos hay algunos pacientes que presentan muy buena deglución inicialmente con los sólidos y no tenemos que hacerle todo el recorrido toda la transición con las consistencias nuestro objetivo siempre va a ser favorecer la seguridad y la eficacia de la vía oral minimizando al máximo los riesgos de broncoaspiración en caso de pacientes que no tengan la vía oral nuestro objetivo va a ser favorecer la respuesta sensorial motor y refleja para así mismo llevarlos a una habilitación de la vía oral siempre todos nuestros pacientes trabajados bajo el programa de disfaje y prevención de la broncoaspiración sin dejar de lado todo el componente de comunicación que le ayuda a los pacientes y a su familia durante la rehabilitación ¿cuáles son los síntomas y signos de la disfaje en los pacientes oncológicos para que ustedes lo tengan en cuenta? serostomía tos rechazo constante a los alimentos que les digan no puedo pasar agua no puedo pasar la compota iniciando desde no me puedo pasar los medicamentos me quedan atorados odinofagia constante en la ingesta carraspeo después de haber recibido algún alimento aumento de las secreciones y que sea difícil de manejar las secreciones fiebre constante hay que tener en cuenta que si empiezan a presentar fiebre pues sabemos que es signo de una infección y descartar que sea una infección por broncoaspiración con un RX de tórax sensación de atoro y cambios en la voz acá les muestro pues la rehabilitación que hicimos con nuestro paciente estuvo ventilado tracheostomía logramos hacer una intervención grupal con terapia ocupacional logrando que el paciente hiciera patrones mano boca para que pudiera alimentarse solo alcanzamos a llegar a usar una consistencia espesa casi puré sin ningún riesgo en la vía aérea y tenemos una paciente con una reconstrucción de colgajo ella tuvo reconstrucción también en la parte media de paladar y paladar blando logramos rehabilitar para que la paciente fuera de canulada salió comiendo hablando y fue también un trabajo interdisciplinar con la parte de terapia respiratoria fisioterapia y terapia ocupacional ayudándonos a adaptar aditamentos porque pues si bien pueden ver no tenemos un buen sello labial y no habría una muy buena ingesta de alimentos pero logramos hacer una rehabilitación para esta paciente los días de la semana lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y hoy los números son los días uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez muchísimas gracias este es el trabajo que hacemos desde Fonoaudiología Stephanie, maravilloso trabajo y yo creo que cerrando con estas imágenes es el valor más importante de lo que nosotros podemos lograr en cuidados intensivos y esta sonrisa que tengo es por esas imágenes y por haber compartido estos dos días con ustedes me siento muy contento y muy feliz de verlos acá deseo que tengan un buen resto de día no olviden por favor diligenciar los códigos de la encuesta del evento a las tres de la tarde van a ser los talleres liderados por Andrés y por Sandra los invitamos nada gracias a todos por participar con mucho aprecio y no pierdan el camino el CETIG es su casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!